Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer Transforming Road Mobility. Desde la Asociación Española de la Carretera, organizadora de este congreso, les damos las gracias por haber acogido de forma tan generosa este innovador encuentro. Innovador en dos sentidos. Por un lado, porque es el primero en nuestro país que está enfocado a las redes de carreteras cuya competencia recae en las comunidades autónomas. Por otro, y dentro de este ámbito autonómico, porque este encuentro aborda de forma específica la transformación digital y sostenible de las infraestructuras viarias que dependen de estas administraciones. Un contenido cuidadosamente elegido y unos ponentes destacados por su experiencia en cada materia son los ingredientes principales del evento cuyo acto inaugural procedemos a celebrar. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan hoy en el estrado. Ignacio Hernando Serrano, consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha. Perdón. Juan José Alcalde Sahogar, segundo teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo. David Merino Rueda, director general de carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha y ponente general del Congreso. Juan Francisco Lazcano Acedo, presidente de la Asociación Española de la Carretera. A continuación, tiene la palabra Juan José Alcalde Sahogar. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la ciudad de Toledo. Quería darles en primer lugar un saludo y un abrazo del alcalde de Toledo que iba a venir y al final no ha podido venir por motivo de agenda. Y aquí estoy yo, como concejal de Hacienda. No soy concejal de Movilidad, pero bueno, pues algo sé, porque la ciudad de Toledo es una ciudad muy difícil para la movilidad. Querido presidente de la Asociación Española de la Carretera, querido Juan Francisco, muchísimas gracias por invitarnos. Consejero de Fomento de Castilla-La Mancha y querido David Merino, director general de carreteras. También quería agradecer su presencia y saludar al viceconsejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Andalucía, comunidad hermana y cercana, en la cual, bueno, pues bienvenidos a la ciudad de Toledo, como digo. Toledo es una ciudad complicada para la movilidad porque es una ciudad fortaleza. Está construida para ser defendida. No es una ciudad abierta en su casco histórico donde van a pasar estas jornadas. Y también he visto, y se dan cuenta de ello, que tiene una visita guiada por nuestra ciudad que le va a encantar y verán las dificultades de la movilidad dentro del casco histórico. Nosotros, todo lo que salga de este congreso que podamos traer a la ciudad, lo vamos a copiar. Permítenos esa posibilidad que tenemos porque, como digo, Toledo es una ciudad muy, muy difícil en la movilidad. Es un honor, como digo, recibir este primer Transforming Road Mobility en Toledo, un foro de encuentro formado con profesionales en la materia de innovación que van a ayudar a la transformación de nuestras carreteras hacia un nuevo modelo de movilidad. Como digo, agradezco la presencia de todos ustedes que vengan a la ciudad. También estamos trabajando, y lo hemos dicho antes, en volver a convertir a la ciudad de Toledo en ciudad referente en este tipo de congresos. Congresos importantes, formados por grandes profesionales, con grandes experiencias y que tienen que salir de aquí grandes ideas para la movilidad, en este caso, de la ciudad de Toledo, de toda Castilla-Mancha y también a nivel nacional. Como digo, especialmente agradezco la presencia y la invitación de la Asociación Española de la Carretera y al Gobierno Regional por su apoyo a traer este congreso a nuestra ciudad. El evento que hoy nos reúne, este Transforming Road Mobility 2024, es más que un simple congreso, por lo menos así lo vemos desde el Ayuntamiento de Toledo. Es un foro, y creemos que es un foro, generador de ideas, nuevas ideas, y soluciones prácticas para los desafíos que enfrentamos en el ámbito de la carretera. La Asociación Nacional de la Carretera, también lo hemos dicho, tanto el consejero como yo, en la presentación de este acto, en el canutazo que se suele decir, a los medios de comunicación, sois la punta de lanza de la sociedad en este tema. Sois la herramienta fundamental que tenemos que tener las instituciones dentro de nuestra posibilidad y nuestras competencias para cogeros de la mano y poder llevar a fin las acciones o propuestas que de estos tipos de foro salgan. Habéis sido peoneros en esta materia, en este campo, promoviendo continuamente mejoras en nuestras redes viarias con la investigación de nuevos materiales, la aplicación de la inteligencia de datos y la tecnología en el transporte y la conservación vial, como por ejemplo los últimos proyectos del uso de la tecnología para prevenir atropellos de fauna silvestre en nuestro país. En este caso veníamos andando, tanto como el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía como el consejero de Fomento en Castilla-La Mancha, de los linces, una especie a proteger que en Castilla-La Mancha y Andalucía los tenemos casi en la cartera del animal más importante para prevenir nuestra fauna y estamos trabajando en las dos comunidades para su reincorporación a la vida salvaje. Desde el Ayuntamiento de Toledo estamos trabajando en esta movilidad, aun siendo una ciudad difícil para la movilidad, estamos trabajando en cuatro pilares. Estamos modernizando las ordenanzas de movilidad y fiscales para promover la descarbonización de nuestra ciudad. Participamos en el programa Cities 2030, que tiene como objeto, como digo, esa descarbonización. Estamos invirtiendo, gracias a fondos europeos y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público de la ciudad, así que, lógicamente, como cargadores de los mismos, que en propias mismas fechas, en septiembre, lo tendremos aquí. No van a ser la primera vez que haya estos autobuses eléctricos en la ciudad. Hace 20 años ya fuimos pioneros en España, parte de España, entrar estos autobuses aquí, pero las tecnologías de esos 20 años antes no nos permitían un uso racional de esa tecnología y las cuestas de Toledo provocaron que esas baterías se quemaran. Lógicamente, la tecnología eléctrica ha mejorado muchísimo y los nuevos vehículos estamos seguros que van a dar un buen servicio a la ciudadanía de la ciudad. Y también, entre otras cosas, estamos mejorando el mantenimiento y creación de nuevas vías de conexión. También lo hemos dicho fuera en ese encuentro con la prensa. Toledo necesita infraestructuras nuevas, porque Toledo es la capital de Castilla-La Mancha. Somos una ciudad pequeña, tampoco somos muy grandes, nos llegamos a 90.000 habitantes, pero sí tenemos una población que viene todos los días a la ciudad a trabajar en las consejerías, a traer a los niños a los colegios, porque se han creado alrededor de la ciudad nuevos municipios y no han venido con ellos nuevas infraestructuras. Por lo tanto, estamos de la mano, ya agradezco la colaboración de la Consejería de Fomento y parte del Ministerio para que vengan estas nuevas infraestructuras necesarias para la ciudad. También estamos trabajando y estamos incorporando y construyendo actualmente lo que es la zona de bajas emisiones, algo que también se nos obliga por ley y que tenemos un presupuesto de 3,7 millones de euros para instalarla y ponerla lo antes posible en funcionamiento. Como digo, nos encontramos en un contexto que exige un cambio hacia una movilidad más segura, sostenible, humanizada y conectada. La digitalización y la sostenibilidad son pilares fundamentales de esta transformación. Las redes viarias de propiedad pública enfrentan varios desafíos, desde el mantenimiento de las vías a la mejora de la seguridad o la humanización de los itinerarios. En estos contextos, donde la innovación y la tecnología juegan un papel crucial para encontrar soluciones que se ajusten a la eficiencia presupuestaria y mejoren el servicio al ciudadano. Transforming Road Mobility 2024 es un evento clave, entiendo que clave, para avanzar en nuestra misión de transformar las carreteras en espacios más seguros, verdes y conectados. También es una oportunidad única para intercambiar conocimientos, experiencias y visiones que nos permitan mejorar nuestras infraestructuras y, en consecuencia, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. No me voy a enrollar más porque los políticos tendemos a enrollarnos y a contar de nuestro libro. Muchísimas gracias por elegir Toledo como centro de este foro. Muchísimas gracias y espero que salga de este Transforming Road Mobility muchas ideas, como digo, podamos coger como administración local para ponerse en práctica en el Ayuntamiento de Toledo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Juan José Alcalde. A continuación, tiene la palabra Juan Francisco Latcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera. Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra asistencia a la sesión inaugural de la primera edición de este Congreso de Nueva Concepción que hemos llamado Transforming Road Mobility. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Teniente de Alcalde de la Ciudad de Toledo y Director General de Carreteras de la Junta. Queridas y queridos colegas. La evolución se basa en cambiar las respuestas a nuestros problemas y en esta tesitura nos hemos movido en el ámbito diario en los últimos 30 o 40 años. Pero hoy nos enfrentamos a un nuevo proceso. Un proceso que supone dar un paso trascendental. Estamos en un momento de auténtica revolución y la clave para afrontarlo reside no tanto en buscar respuestas diferentes como en ser capaces de cambiar las preguntas. En efecto, vivimos tiempos en los que se impone la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad segura, sostenible y conectada, como ya hemos venido escuchando, en un contexto en el que es fundamental trabajar por una verdadera transformación digital y ecológica del sector de la carretera. Ahora bien, semejante transformación no puede acometerse sin que las infraestructuras diarias competencias de las comunidades autónomas asuman la magnitud de su papel en el escenario de la movilidad del futuro inmediato. Qué duda cabe que los gobiernos regionales con presupuestos más limitados deben trabajar para encontrar alternativas que se adapten a sus niveles de inversión, sin que ello afecte al proceso de transición hacia los vectores seguro, verde y conectado. Y alternativas creemos que existen. Ante el reto de la mitigación del cambio climático, no hay que perder de vista las reducciones de emisiones de CO2 que se pueden alcanzar con la mejora del estado de conservación de las carreteras. Hasta un 12%, según estimaciones de la asociación, se pueden reducir con pavimentos en buen estado. Otras experiencias de interés pasan por la dotación de sumideros de carbono en los márgenes de las vías, la implantación de paneles sonales en las zonas de dominio público, la mejora de la eficiencia energética de la iluminación, etc. De todo ello, tenemos ya ejemplos de aplicación en la red diaria española. Ante el reto de la seguridad de la circulación, las actuaciones en la infraestructura bajo los parámetros del sistema seguro vienen demostrando su alta eficacia y rentabilidad. Planes específicos que todos conocéis como el de carreteras que perdonan o los programas 2 más 1 son solo algunos ejemplos. Según las conclusiones de un reciente informe que hicimos entre la AEC y la Fundación MAFRE, con una inversión de 2.000 millones de euros en medidas de bajo coste, se pueden evitar 300 víctimas mortales al año y 800 hospitalizaciones como consecuencia de accidentes de tráfico. Y finalmente, ante el reto digital, las redes diarias regionales tienen la oportunidad de impulsar los necesarios cambios en el marco normativo y financiero que hagan posible la generación de un ecosistema colaborativo de movilidad. No puedo dejar de mencionar el rol que las carreteras autonómicas y locales tienen frente al reto demográfico. El arma más poderosa que existe para luchar contra la despoblación es precisamente la accesibilidad a los servicios básicos. Una accesibilidad que hoy por hoy solo puede proporcionar la carretera. Ignorarlo es dar la espalda a una realidad que tiene consecuencias cada día. He dejado para el final el que en mi opinión es el mayor y más complejo de los retos, el reto de la financiación. Las comunidades autónomas tienen a su cargo 71.000 kilómetros de carreteras, una extensa malla cuya transformación, aun sustentándose sobre la base de actuaciones de bajo coste, exige de un notable esfuerzo económico, en un contexto además marcado por la inseguridad política desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado, prorrogados, como saben, los del 2023 y el presente ejercicio con muchas papeletas de volver a prorrogarse en 2025. Todos estos asuntos abordados desde una perspectiva de debate técnico son los que van a poner, se van a poner encima de la mesa en esta primera edición del Transforming Road Mobility, un congreso que con toda vuestra ayuda aspiramos a convertir en una cita bienal imprescindible para todos los agentes que operan en este ámbito, tanto los tradicionales como aquellos que se acercan con soluciones que pueden revolucionar la forma de gestionar nuestros desplazamientos y los servicios asociados. no quiero terminar estas palabras sin agradecer a la Junta de Castilla-La Mancha, a su Consejería de Fomento y a la Dirección General de Carreteras el haber cogido con absoluta confianza este guante que le lanzó en su día la Asociación Española de la Carretera, convirtiéndose así en el banco de pruebas de una experiencia que resultara, no me cabe duda, muy exitosa. Y, como no, agradecimiento caluroso y especial a nuestros 21 patrocinadores y 8 expositores en la muestra comercial. Sin todos ellos hoy, créanme, no podríamos estar aquí. Y, por supuesto, a nuestros ponentes y disertantes. Sus conocimientos, investigaciones y experiencias serán los que doten de sentido a este encuentro que da sus primeros pasos y al que auguramos una larga y brillante trayectoria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por último, rogamos al señor Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, que dirija unas palabras a todos los presentes. Muy buenos días. Presidente, querido Juan Francisco, teniente de alcalde, ven ustedes que estaba predestinado a ser alcalde o teniente de alcalde con ese apellido, ¿verdad? José, y nuestro director general de carreteras y ponente general. Es ponente y para mí ha sido imponente desde siempre, David Merino, una persona con la que llevamos trabajando juntos muchos años, ahora incluso en la misma consejería, pero llevamos muchos años trabajando, ya son nueve años juntos, querido David, y para mí es un orgullo poder trabajar con el mejor director general de carreteras de toda España. El padre fundador de nuestras carreteras desde el año 84 ha sido el artífice de estos casi nueve mil kilómetros que gestionamos en Castilla-La Mancha y creo que es todo un acierto el que hayas sido el máximo responsable en darle cabida a este importante congreso como es este congreso que organiza la Asociación Española de la carretera en su 75 aniversario y creo que estáis de enhorabuena puesto que son 75 años de servicio público y de vocación y creo que es digno de poner en valor. Y a todos ustedes la verdad que es un placer darle la bienvenida a esta hermosa e histórica ciudad de Toledo, patrimonio de la humanidad desde el año 86, una ciudad con un rico y diverso patrimonio cultural que se remonta al Imperio Romano, a los Visigodos, una ciudad donde saben ustedes que convivieron las tres grandes religiones, el cristianismo, el islam, el judaísmo, han dejado su huella y la han convertido en lugar único y fascinante para visitar y un ejemplo de convivencia, esa tan escasa convivencia de la cual los seres humanos somos capaces de alcanzar y que siempre debemos seguir construyendo juntos. Verán ustedes en estos días que Toledo es una ciudad llena de contrastes, desde el imponente Alcázar que fue pretorio romano y que domina el horizonte hasta las estrechas y sinuosas calles del barrio judío desde la impresionante catedral gótica hasta las apacifes orillas del río Tajo donde nos encontramos. Aquí lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía y formando una composición extraordinaria que nos deja a todos encantados e inspirados. Las grandes infraestructuras públicas suponen vanguardia y transformación, modernidad y progreso han mejorado nuestras ciudades pero también nuestros pueblos y es algo que agradezco que pongamos el énfasis sobre nuestros entornos rurales. ciudades y pueblos que hemos ido construyendo generación tras generación sin perder la esencia de lo que somos y de lo que fuimos pero eso sí planteando un presente de nuevas metas para mejorar la vida de la gente con la que vivimos. Por ello tenemos que trabajar todos los agentes que estamos implicados en materia de infraestructuras tanto del sector público como del sector privado y además hacerlo con carácter continuado. Es importante tener nuevas iniciativas son muy difíciles de poner en marcha y la siguiente cosa más difícil que poner algo en marcha es que siga en marcha y contad con nosotros para futuros congresos en nuestro apoyo institucional y personal creemos que es todo un acierto y sobre todo porque solamente así vamos a poder realmente alcanzar los objetivos que nos estamos planteando tanto en transformación digital como transformación sostenible de las infraestructuras. Nosotros como gobierno estamos apostando y vamos a seguir incrementando la inversión en nuestras infraestructuras de obra pública a la vez que creamos nuevas pero vamos a mantenerlas ya existentes que es quizá el reto de nuestra generación. Hubo una generación que fue quien levantó todas las autovías y todas las infraestructuras y ahora hay un reto que es el de mantenerlas en un estado de conservación adecuado y sin dejar atrás algunas iniciativas que todavía nos quedan pendientes. Eso es lo que significa que nuestras infraestructuras sean seguras hay que siempre apostar por la seguridad vial alcanzar esos objetivos de muerte cero en nuestras carreteras sostenibles que eso tiene mucho que ver no solamente con la financiación que es importante sino sostenibles desde el punto de vista social que no solamente estemos invirtiendo en añadir cada vez más carriles en las autovías y a costa de que tengamos pueblos totalmente aislados que es una de las múltiples caras de la despoblación y saben ustedes que aquí en Castilla-La Mancha somos pioneros en el debate de la despoblación con nuestra ley contra la despoblación y con medidas muy concretas que hemos planteado aquí por ejemplo todos los años al menos hay una o dos inversiones por provincia en materia de carreteras de mantenimiento que tienen como objetivo el mejorar o dar acceso a zonas remotas recónditas donde nos permitimos que el que cada euro invertido sirva para la seguridad vial pero que también sirva para una reactivación económica de espacios naturales o de lugares con un rico patrimonio donde se favorece a la vez el empleo y la riqueza que proviene de un turismo no de borrachera sino de un turismo de calidad como es el cultural y el patrimonial bien lo saben en una ciudad patrimonial como es Toledo pero esto no lo podemos hacer solos y de ahí la importancia de poner en valor la labor de la Asociación Española de la Carretera especialmente su 75 aniversario y en vuestro nombre realmente pues a toda la profesión que más que una profesión y conozco a muchos de ustedes es una vocación y ustedes conjugan dos almas en armonía una que vela por la utilidad y otra que vela por la belleza conseguimos dar solución además de ser una fuente de inspiración para nuestra sociedad y por eso les felicito por este programa ambicioso repleto de contenido ciertamente tenemos mucho trabajo por delante pero eso por favor que no obstaculice las posibilidades de que disfruten de su estancia en la capital de Castilla-La Mancha quiero que se sientan como en casa son ustedes por las obras que han realizado y por su trayectoria vital verdaderos ciudadanos del mundo y estoy convencido de que será fácil para ustedes sentirse en casa aquí también creo que tampoco será difícil encontrar puntos en común en los debates que vamos a tener entre empresas entre el sector privado y entre las administraciones entre el sector público porque creo que compartimos algunos valores que son fundamentales para que las cosas vayan bien yo creo que todos estamos en el negocio de ser parte de la solución y no parte del problema hay gente que se levanta por las mañanas queriendo crear más problemas de los que ya existen nosotros tenemos un ojo puesto en la imagen general y otro en los detalles diarios comprendemos la importancia de encontrar ligados con los que comprometernos y con los que colaborar entendemos lo importante que es sembrar por un lado ambiciones colectivas para alcanzar las estrellas y por otro lado el transitar con la humildad personal suficiente como para aprender de nuestros errores y así fomentar un crecimiento sostenible creemos que nuestra actitud es clave para tener éxito debemos estar dispuestos a remangarnos en todo momento debemos perseverar debemos motivar inspirar y debemos hacerlo haciendo lo correcto para esta y para las futuras generaciones con esa responsabilidad intergeneracional y puesto que no nos mueve elevar nuestro techo personal sino que cada vez que ganamos altura lo hacemos para elevar el suelo mínimo de dignidad de todas las personas eso nos permite el poder trabajar con honradez espero que disfruten de su instancia y que puedan comprobar que somos alimentos que emocionan somos cultura que saborear somos susurro de almas lírica para los sentidos nuestra artesanía es milenaria es trabajo y pasión somos un plato de cine un teatro sin telón un museo al aire libre somos el fruto de nuestro esfuerzo humildes generosos y sin doblez somos Castilla-La Mancha en el corazón de España y con España en el corazón porque es precisamente compartiendo esto con ustedes y todo y mucho más como pretendemos salirnos del mapa sin necesidad de romperlo en la zarzuela el diablo en el poder de Barbieri la frase final de la obra dice puede que siendo ministro el diablo llegue la España dichosa a ser quizás él haga que en este infierno nos entendamos alguna vez yo no discuto que en España como buenos mediterráneos nos gustan las pasiones somos vecinos pared con pared del ruido y del jaleo sin embargo yo no estoy de acuerdo con esta frase yo tengo un concepto muy positivo de la capacidad y del potencial de nuestro país de las empresas que lo componen de las administraciones públicas y no puede ser ni debe triunfar la idea de que solo estaremos unidos en contra de algo o de alguien y que solamente tenemos en común lo que nos disgusta o lo que rechazamos debemos conjurarnos en evitar una España en negativo o una España enfrentada y precisamente lo reivindico en un congreso positivo constructivo propositivo que nos permite decir alto y claro y sin complejos que estamos orgullosos de nuestro pasado de los 75 años de labor pero que lo digo en una ciudad como es Toledo que podría tener ese complejo de pensar que que se puede hacer mejor que sea que sea aún más grande que los últimos 2000 años de rica historia tenemos que levantarnos con el propósito de seguir mejorando nuestra sociedad y ustedes eso lo hacen me sirven de inspiración y también por supuesto que la Asociación Española de la Carretera muchas gracias pues muchas gracias a todos los participantes les rogamos ahora abandonen el estrado pero permanezcan con nosotros el consejero de fomento y el presidente de la AEC que van a intervenir en la primera sesión del encuentro e invitamos a subir al escenario al resto de los participantes y mientras se acomodan les robamos un minutito para recordarles que está abierta la votación a su candidato favorito de entre los finalistas a los premios Clotoide en la categoría Causa Solidaria pueden consultar los detalles en la web del Congreso Buenos días bienvenidos y bienvenidas al primer Transforming Road Mobility desde la Asociación Española de la Carretera organizadora de este Congreso les damos las gracias por haber acogido de forma tan generosa este innovador encuentro innovador en dos sentidos por un lado porque es el primero en nuestro país que está enfocado a las redes de carreteras cuya competencia recae en las comunidades autónomas por otro y dentro de este ámbito autonómico porque este encuentro aborda de forma específica la transformación digital y sostenible de las infraestructuras viarias que dependen de estas administraciones un contenido cuidadosamente elegido y unos ponentes destacados por su experiencia en cada materia son los ingredientes principales del evento cuyo acto inaugural procedemos a celebrar y sin más preámbulos vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan hoy en el estrado Ignacio Serrano esta primera sesión del encuentro es sin duda una de las más interesantes y quizá polémicas al tener como protagonista la financiación la hemos llamado literalmente repensando la financiación de la red porque creemos que es necesario sin duda volver a analizar con más profundidad si cabe qué alternativas tiene el sector público para hacer frente a las inversiones que ha de acometer para abordar de forma efectiva la transformación digital y sostenible de las infraestructuras viarias iniciamos este debate bajo un formato que hemos denominado TRM Talks un coloquio en el que sus participantes reflexionarán en voz alta sobre las cuestiones planteadas por el moderador en este primer TRM Talks nos acompaña de nuevo Ignacio Hernando consejero de fomento de Castilla-La Mancha y Mario Muñoz Atanet viceconsejero de fomento territorio y vivienda de la Junta de Andalucía coordinados por el presidente de la AEC Juan Francisco Lazcano nos van a ofrecer su visión política sobre este persistente problema de falta de recursos económicos adelante bien pues buenos días de nuevo muchas gracias consejero muchas gracias viceconsejero la la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Andalucía son dos administraciones autonómicas con las que la Asociación Española de la carretera tiene una estrecha y magnífica relación desde hace muchos años siempre acogen nuestros proyectos y creo que es aquí un buen momento de daros las gracias y además citar el privilegio que tiene la Asociación con vuestra presencia y que podamos tener esta charla hoy bueno Ignacio Hernando Serrano para que todo el mundo lo conozcáis aparte de consejero de de fomento de la Junta de Comunidades es licenciado en Ciencias Políticas Filosofía y Economía por la Universidad de York desde 2019 ocupa su actual cargo y previamente fue portavoz del gobierno y director general de comunicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Mario Muñoz Atanet ocupa desde 2020 el puesto de viceconsejero de fomento infraestructuras y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada de Granada y anteriormente fue director general de movilidad entre 2019 y 2020 y por lo tanto tiene una experiencia en el sector y tiene una experiencia en el sector privado en movilidad e infraestructura del transporte yo consejero y viceconsejero tenemos 45 minutos y a mí me gustaría plantearos cinco temas el tema de financiación el tema de la participación del sector privado el tema de la tasa por uso la sostenibilidad fiscalidad verde y la coordinación entre administraciones si nos da tiempo a todos los temas pues en cada uno tendríamos tendréis diez minutos para que podamos entablar este diálogo empezando por el primero que es el de la financiación es un tema complejo siempre lo ha sido pero es fundamental para cualquier ámbito y también para la movilidad y las infraestructuras en un entorno en un entorno marcado por las directivas europeas y con el sector privado dispuesto a participar en la financiación y en la gestión con el complejo panorama de la financiación verde ¿qué problemas y limitaciones encontráis para financiar nuestras infraestructuras y para garantizar un adecuado servicio de movilidad para nuestros usuarios? ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que vamos a poder abordar más en 45 minutos que el Senado y el Congreso en los últimos cinco años si cumplimos el planteamiento que nos haces querido Juan Francisco yo creo que todo era mucho más sencillo cuando las carreteras no la pagaba el contribuyente de Düsseldorf y claro así es como hemos levantado un país entero ¿qué ocurre? que han venido de vacaciones estos mismos contribuyentes de Düsseldorf y se han dado cuenta de que allí tienen las infraestructuras hechas una pena y aquí las teníamos pues relucientes y han dicho vamos a cambiar las reglas del juego aquí cada uno que se pague sus infraestructuras y de ahí que esa es la complejidad realmente aquí en la Junta hubo unos años en los que te llamaban de la Consejería de Hacienda para regañarte por no ejecutar el presupuesto y por no alcanzar unas cotas de ejecución ahora es al contrario ahora te llaman y dicen cuidado que como sigas así carretera se lo come todo a mitad de año llegáis a un 100% de ejecución bueno la financiación es un problema del conjunto del sistema podemos estar de acuerdo incluso piensen ustedes que con toda la cordialidad que obviamente y con todo el respeto y admiración que le tengo tanto a Mario como al conjunto de la Junta de Andalucía es un buen planteamiento el confrontar ideas no solamente porque Mario pertenezca al Partido Popular y yo al Partido Socialista que eso es lo de menos es una cuestión de que Andalucía persigue un modelo de financiación distinto al de Castilla-La Mancha les interesa más un modelo de financiación per cápita porque tienen mucha gente y a nosotros nos interesa un modelo de financiación donde independientemente del número de habitantes que tenga una población sería más una especie de velo de la ignorancia de John Rawls de decir si mañana todas las transferencias volvieran al Estado ¿cuánto dinero haría falta para garantizar que todos los ciudadanos fueran de primera y no hubiera algunos de segunda? ¿cuánto dinero hace falta para llegar hasta el último pueblo para tener conectados a los habitantes de Molina de Aragón? ¿cuánto dinero hace falta para poder garantizar que un autobús escolar no vaya por una carretera peligrosísima en Anchuras que es una isla que existe dentro de Extremadura pero que pertenece a Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que en ese sentido es un planteamiento de la financiación que está englobado en un debate de la financiación mucho más amplio que no creo que se aborde hasta que existan grandes mayorías en el Congreso de los Diputados y que pasa en todo caso por reducir el porcentaje de financiación que gestiona el Estado para sus competencias y que tengamos más financiación las autonomías y las entidades locales y incluso dentro de eso ya nos tendríamos que plantear y discutir sobre si es más un planteamiento de per cápita o si se tienen otros factores como es el caso de la despoblación pero vamos la financiación es difícil y más aún con un país que acaba de atravesar en los últimos 15 años un infarto de miocardio detrás de otro y que cuando estábamos saliendo de la crisis financiera nos llega el COVID y que después del COVID nos llega todo lo que tiene que ver con la inflación y con todo lo que tiene que ver con los precios de la energía hay otras prioridades también en el conjunto de los gobiernos hay que hacer hospitales hay que hacer hay que hacer escuelas hay que hacer institutos no se hace solamente en el vacío de decir carreteras sí o no y por lo tanto conjugar todo eso es lo que hace que un escenario de escasez sea difícil ahora hay que priorizar hay que plantearse las cosas con una perspectiva de más largo plazo y hay que sobre todo de cara al ministerio hay que dejar de pensar que vamos a seguir haciendo autovías como antes y hay que ir a modelos de pensar oye pues vamos a hacer si hay que hacer una nueva autovía voy a hacer una calzada nueva pero la carretera ya existente la adapto y la utilizo y ahí ahorro costes pero bueno eso es un planteamiento que tienen que hacer las administraciones y en todo caso si vamos a debatir sobre si poner o no peajes tiene que ser un debate nacional lo que ya no nos podemos plantear imagínense ustedes 17 sistemas distintos de peajes en el conjunto de España esto ya sería vamos ya sería una barbaridad tenemos que hacer un planteamiento en todo caso común y sobre todo creo que estamos más de acuerdo en lo que no haríamos que en lo que sí haríamos no iríamos a un modelo de peaje en sombra no iríamos a un modelo de peajes que no se tengan en cuenta que hay personas que no se lo pueden permitir tiene que ser un peaje progresivo no puede ser un impuesto indirecto que grave a quienes menos tienen y tiene que redundar en unas inversiones que desde el punto de vista técnico sean también necesarias Mario bueno pues en primer lugar agradecer al presidente de la Asociación Española de Carretera Juan la invitación a Andalucía a este congreso al consejero de Fomento Ignacio por compartir esta mesa también y bueno vamos a ver el problema de financiación pues ciertamente yo considero que hay un grave problema de financiación en carreteras principalmente porque en fin la autofinanciada que cada vez va mermando digamos vinculado a infraestructuras y nos hemos ido volcando a la financiación de infraestructuras a través de fondos europeos ya sean los fondos europeos habituales o con el MRR recientemente y al final al cabo pues todo esto viene con unos componentes con unos apellidos y con unas condiciones está muy condicionado esa financiación y como todos sabemos las carreteras pues no están financiadas en este marco 21-27 pues no hay posibilidad de financiar pues nuevos trazados duplicaciones de calzada ampliaciones de capacidad y todo esto pues limita mucho la capacidad de la administración porque al fin y al cabo tiene que utilizar autofinanciada para esta actuación también la conservación de carreteras tenemos una red cada vez más extensa pero necesaria o sea claro digamos este criterio impuesto por Europa de que la carretera contamina no es del todo cierto como sabemos no contamina la carretera contamina en todo caso el vehículo que va por encima que no sea lo suficientemente eficiente entonces la carretera en mi opinión es necesaria es la única infraestructura que es capaz de dar capilaridad y asentar la población en el territorio es la única infraestructura que como digo por ejemplo para comunidades como Andalucía que es evidentemente turística es absolutamente necesaria ya que al fin y al cabo el turista lo que va buscando es la diversidad en fin cuestiones muy concretas de cada población y de alguna manera la carretera es la que permite asentar la población en el territorio no hay otra es verdad que podemos buscar soluciones combinadas con la infraestructura ferroviaria con otro tipo de modelo de transporte que sean más sostenibles pero es fundamental pues buscar financiación para carreteras que como digo en los fondos europeos no lo permite nosotros en el marco anterior fijaros la diferencia teníamos unos 406 millones de euros que gastamos de fondos europeos para carretera y en este marco 21-27 tenemos 120 millones de euros la diferencia tan tremenda una cuarta parte ahora mismo hemos dividido 50 millones en seguridad vial 30 millones en plataformas reservadas 10 millones en carriles bici y otros 30 millones en innovación que al fin y al cabo son complejas muy complicadas de buscar por ejemplo en la innovación es muy difícil buscar la solución donde implantarla soluciones a esto pues bueno está la colaboración público-privada está nosotros lo que estamos haciendo principalmente en la en la consejería es ver la manera dado que los fondos europeos si financian transporte sostenible transporte público sostenible pues ahí intentar volcar fondos de los metros y tranvías traerlos a carreteras en fin hacer operaciones de encaje de bolillos para intentar encajar una cosa con otra porque no tenemos otra opción luego también tenemos aparte de la limitación de los fondos europeos tenemos un problema los incrementos de coste que se han producido estos últimos años que en tres años se ha incrementado un 15 o un 20% fácilmente el coste de la infraestructura no solamente en materiales sino también en mano de obra en mano de obra los contactos de conservación de carretera nosotros hemos tenido que pasar de una inversión de 50 millones de euros anuales a 80 millones de euros anuales hemos tenido que sumar 30 millones de euros anuales sobre todo por el coste de la mano de obra hemos revisado todos los contratos de conservación los 36 en los que está dividida la comunidad autónoma que estamos precisamente recitando hemos recitado ya 12 lotes otros 12 van ahora y otros 12 a continuación para que el 2027 estén todos cubiertos y claro esto dificulta enormemente esta gestión y como digo soluciones soluciones para esto es en fin buscar el encaje en la propia en cada comunidad en cada consejería de las distintas competencias que tenemos para en fin y luego creo que es muy importante esta transformación como estáis haciendo ya no llamáis congreso de carreteras ya llamáis transforming road mobility o sea que tenéis un enfoque muy interesante porque creo que ese es el camino el camino es buscar la eficiencia y justificar y demostrar que con las carreteras con infraestructura de carreteras pues también también se pueden evitar emisiones de 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 efecto invernadero y de esa manera por esa vía si hay posibilidad de financiación a nosotros como digo en fondos europeos nos permiten gastarnos lo que queramos tenemos 1975 millones de euros fomento de la Junta de Andalucía destinadas a desarrollo de metros y también en Andalucía porque tenemos cinco en desarrollo en ampliación de forma simultánea eso en fin se ve un desequilibrio relevante ¿por qué? porque esta sí porque Europa nos facilita ese camino entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en aplicación la aplicación de la taxonomía de las carreteras en buscar la elegibilidad y que cumplan los criterios medioambientales y en fin la mitigación del cambio climático la sostenibilidad energética todo eso es fundamental y yo creo que ese es el camino y creo que estáis bastante bien orientados hay un hecho histórico en el mundo de la carretera y es que si ha habido un sector imaginativo para la financiación históricamente porque esto viene ya de lejos ha sido el mundo de la carretera vivimos unos fondos europeos estupendos los nuevos fondos europeos han dejado la carretera aparte eso es sin duda en muchas comunidades habéis echado mucha imaginación como es el caso vuestro de las mezclas más hay que las habéis podido colar pero bueno son cosas como puntuales etcétera la verdad es que es la imaginación histórica que siempre ha tenido la carretera la que ha estado detrás de la financiación lo hemos vivido en el pasado y vuelve también en este momento y en eso los dos siguientes temas enlazan sin duda ninguna con la con esta imaginación y con el problema de la financiación que es la participación del sector privado o la tasa por uso que como digo os voy a plantear también en el caso de la participación del sector privado esa imaginación ha puesto en marcha como sabéis en la red autonómica de primer orden de Aragón la conservación de carreteras provinciales mediante concesión y también la conservación de carreteras provinciales en Toledo ambas experiencias pues ha sido una nueva oportunidad ¿qué pensáis de la iniciativa privada en este nuevo ámbito de trabajo? ¿qué os parece? porque la iniciativa de Aragón y la iniciativa de las carreteras de la diputación me parece que ha sido en Toledo pues son forman parte de esa imaginación que siempre las administraciones públicas de carreteras ponen sobre la mesa ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años de hecho va a caducar ya el contrato y lo vamos a sacar a la licitación para ya de cara al año que viene los cinco lotes para una por provincia para el apoyo a medios propios somos ya la única comunidad autónoma que todavía tiene brigadas de carreteras propias y tenemos contratos de apoyo a nuestros propios medios y de mantenimiento de firme que nos permiten tener esa flexibilidad a la hora de poder dar respuestas en el mantenimiento de nuestras carreteras pero y ese es un modelo que ha funcionado muy bien y sin embargo debo decir que no se me ocurriría plantear en Castilla-La Mancha el modelo de Aragón y mira que fuimos saberlo y la verdad que es muy bueno para las empresas bastante bueno para el gobierno del momento pero realmente nefasto para para que luego tienen que pagar la hipoteca y solamente comparable con con la ruina que supone desde el punto de vista presupuestario aunque desde el punto de vista profesional es excelente la experiencia que tenemos nosotros en la autovía de los viñedos que ha supuesto el que podríamos haber hecho 12 autovías con lo que llevamos invertidos en el peaje en sombra es un mal modelo desde el punto de vista de financiación hay otros modelos distintos y no creo que esas experiencias que nos han resultado negativas sea el camino hacia adelante solamente la autovía de los viñedos que comenzamos a pagar en el 2005 2006 2007 y que tenemos que terminar de pagarla en el año 2033 solo con lo que nos queda por pagar desde hoy hasta el 2033 estamos hablando de más de 600 millones de euros todavía si pudiéramos disponer de aquí al 33 de 600 millones de euros para poder invertir en infraestructuras imagínense tendríamos hecha ya la autovía a los aces de cuenca habríamos iniciado la autovía de la Alcarria que une Tarancón con Guadalajara que supone una especie de M80 industrial que permitiría que junto con la A40 desviáramos todo el tráfico industrial del centro de España de Madrid podríamos hacer infinidad de proyectos pero hay cosas que nos hipotecan de por vida y que no son la manera más eficiente para las empresas va genial garantizas una rentabilidad muy buena y hacen un trabajo excelente yo eso no lo pongo en tela de juicio pero desde el punto de vista de lo que es la financiación como tal de las administraciones públicas el modelo del modelo de Aragón o los peajes en sombra que hemos vivido aquí suponen un salto cualitativo en el corto plazo pero luego una hipoteca de por vida y la participación del sector privado sin embargo en otros modelos como es también el nuestro de conservación de carreteras pues es muy muy positiva y hacen un trabajo excepcional y nos permite el poder arreglar cosas quizá un poco con la filosofía como lo llamamos de MacGyver porque al final tienes que hacer de la necesidad virtud no es como antes que se hacían las cosas con polvo del rey pero conseguimos los objetivos que nos marcamos y hemos podido recondicionar más de 2.000 kilómetros de la red en los últimos años con este tipo de herramientas además de algunas licitaciones también de obras y de cara al año que viene también tenemos un paquete importante no solamente de la renovación de los contratos sino también de algunas obras puntuales que vamos a plantear al menos 2 o 3 por provincia que vamos a poder licitar en un nuevo esfuerzo presupuestario que vamos a hacer de cara al año 2025 que nos va a permitir también contar con un sector privado que tira del empleo que está generando riqueza que mantiene muchos puestos de trabajo en la región y que además también se está modernizando y avanzando con todo lo que tiene que ver con materiales más sostenibles con técnicas mejoradas la verdad que en ese sentido el sector privado siempre tiene que seguir tirando del carro y esto lo ligo con el tema de la innovación quizá aquí también tenemos un problema más bien de ley de contratos del sector público que si es otro de los temas que vamos a tocar más adelante y si queréis lo dejo para adelante pero tendríamos que poder tener más flexibilidad a la hora de hacer sandbox ejemplo sandbox donde las nuevas tecnologías incipientes que no sabemos si el día de mañana van a coger raíz o no podamos ensayarlas de alguna manera a mí me gustaría poder estar ensayando vehículos no tripulados que me permitan tener un mejor control de las carreteras o balizas que me permitieran poder conocer los datos en tiempo real de tráfico esas que son tecnologías incipientes nos encontramos con un muro burocrático a la hora de poder plantear iniciativas muy concretas ejemplos muy concretos en algunos tramos de carretera para ir ensayando tecnologías y ver cuáles son las que finalmente terminan enraizando Mario bueno la colaboración público-vivada nosotros desde Andalucía hemos apostado desde siempre entendemos que el sector empresarial es fundamental para el desarrollo de la economía andaluza y la verdad que lo apoyamos pero claro hay muchas limitaciones como también decía Ignacio consejero la verdad que nosotros ahora mismo tenemos hay varias iniciativas ahora mismo en Andalucía hay dos las que están más adelantadas de población público-privada en carretera una en Málaga y otra en la zona de Sevilla con inversiones que rondan los 200 300 millones de euros aproximadamente y el impacto está en torno a 900 millones de euros la cuota anual durante 22 años aproximadamente el impacto es considerable como bien decía el consejero también estudiamos la posibilidad de colaboración público-privada por ejemplo en el metro de Sevilla que es un proyecto de 1.300 millones de euros y la verdad que los números te asustan y principalmente te asustan porque bueno por un lado tenemos las limitaciones de la ley de desinteresación de la economía española y su reglamento en el 2015 que la verdad que hace muy difícil que entre el sector privado en el desarrollo de infraestructuras a limitar el plazo de la concesión en función de la tasa de descuento que está acotada está limitada y eso dificulta mucho a pesar de que bueno algunas comunidades como Aragón que han encontrado la vía pero como digo los empresarios y las iniciativas que tenemos encima de la mesa siempre o sea evitan el riesgo por disponibilidad el riesgo de demanda perdón principalmente se basan en asumir solamente el riesgo de disponibilidad lo cual encarece mucho el producto y hace que los números sean bastante inasumibles nosotros como digo estas iniciativas que tenemos encima de la mesa pues más o menos nos supone un impacto entre 30 y 40 millones de euros anuales una iniciativa durante 25 años lo cual pues hipoteca la posibilidad de la consejería de fomento con los presupuestos actuales durante esos 25 años para nuevas carreteras entonces la verdad que es complicado es complicado que tengan que tengan salida no obstante estamos trabajando en ello no lo descartamos pero vemos dificultad creemos que hay que buscar soluciones quizá mixtas donde se mezcle peajes que puedan o sea proyectos generadores de ingresos que puedan equilibrar la balanza de este gasto tan enorme que supone solamente el riesgo de disponibilidad y que el operador tenga también riesgo de demanda de esa manera creo que a lo mejor se podrían buscar algunos proyectos que puedan tener cabida pero es un escenario complejo como digo que la normativa no acompaña ni mucho menos que apostamos por él pero vemos muchas dificultades y por ahora en Andalucía la verdad que no hemos conseguido poner en materia de carreteras ninguna en marcha por ejemplo en área logística si hemos puesto en marcha alguna en vivienda también pero en carreteras estamos encontrando muchas dificultades y lo vemos complicado Sí al final hay un problema también de elegibilidad ante el problema que se presenta porque el gobierno de Aragón pues los 1700 kilómetros me parece que tenía que acondicionar es que no tenía otra manera con los presupuestos año tras año tras año para abordar una mínima modernización y acondicionamiento de esa red mínima principal de Aragón y es uno de los procedimientos imaginativos a los que he hecho referencia la historia está llena de imaginativos el método alemán que aunque el gobierno central lo limitó a 10 años cuando el método alemán podía ser de más años por prudencia como a la que tú hacías referencia eso es importante y esto me enlaza con el tercer tema que es la tasa por uso nosotros nosotros somos partidarios en la asociación de carreteras con las correcciones pertinentes etcétera y teniendo en cuenta todas las connotaciones que puede tener de la tasa por uso ¿por qué? porque el paso adelante que ha dado la Unión Europea ha sido permanente no era obligatorio después pasó a ser un poquito más obligatorio ahora es obligatorio porque hay que los costes externos tenerlos en cuenta en todas las infraestructuras y la tasa por uso pues es una solución de financiación necesaria nos parece el problema es que es controvertida yo pienso que es controvertida más políticamente porque desde mi punto de vista nos han hecho una trampa al mundo de la carretera tremenda es decir me voy a la Unión Europea dice que se ponga la tasa por uso y yo me voy a la Unión Europea y le digo mire es que no me interesa políticamente porque es que como ya han dicho en la prensa que lo han criticado la otra parte política como tú ya hablabas en la rueda de prensa esta confrontación permanente pues le voy a decir que es que el ferrocarril que es el que no contamina es al que yo me voy a dedicar y entonces libéreme usted de poner la tasa por uso eso ha sido una trampa para la carretera desde mi punto de vista verdaderamente lamentable y y no sé yo estoy dando una opinión pero es que no veo no veo una manera de que tengamos una red bien conservada una red segura verde y conectada si no tenemos unos elementos de financiación que la tasa por uso pues sería una solución habría que estructurarla muy bien que fuera más justa para todos los usuarios los ciudadanos etcétera pero que pensáis que pensáis en ella es un contexto poco favorable para llegar a tomar ese tipo de medidas controvertidas que requieren de grandes mayorías y es un contenido muy complejo a la hora de poder encontrar el equilibrio entre una financiación suficiente y que además sea percibida como justa son cosas muy concretas hoy en día le estamos permitiendo al pudiente que le hemos dado una ayuda para que se compre un coche eléctrico el que vaya por un carril VAO y a la familia que no se puede permitir comprarse un coche eléctrico le estamos grabando más impuestos por emisiones es el mundo al revés va una sola persona en un coche por un carril VAO porque le hemos dado una ayuda para comprarse un coche eléctrico y viene de la zona oeste o norte de Madrid en el carril VAO y el que te viene desde Vallecas se está pagando porque no se puede permitir comprar un coche ya no eléctrico sino un coche que no tenga matrícula C ese sistema no puede ser y lo mismo traslado al pago por uso ¿quiénes van a pagar? ¿vamos a plantearle a los transportistas que paguen ellos? porque vamos a volver a tener grandes confrontaciones sociales como las que hemos vivido a raíz de las movilizaciones pospandemia con un sector del transporte donde también se ha contagiado de los radicalismos de la política que nadie se haga trampas al solitario los que no formaban parte de la patronal clásica del transporte eran activos de partidos radicales como puede ser Vox ni más ni menos y tenemos que ver de qué manera o el sistema empieza a darle soluciones a la gente que lo está pasando mal o la gente que lo está pasando mal empezará a dudar del sistema e irá a buscar soluciones fuera del sistema o a los antisistemas si en un contexto de difíciles mayorías en un contexto social en el que la gente lo está pasando mal no se le ve un resultado a un nuevo impuesto y encima no se consigue que sea justo porque ¿quién pagaría? ¿paga el que se va a la playa? ¿paga el que va a trabajar? ¿paga el que está transportando mercancías porque es un sector competitivo en nuestro país? y luego además ¿qué serían? ¿fondos finalistas? porque si no son finalistas y van a la caja general ¿al final para qué van a servir? ¿para pagar otras cosas? ¿y qué lo ponemos? ¿en toda España? ¿porque el gobierno puede ponerlo en toda España o cada uno pone las suyas? y si lo razonable es que hubiera una única tasa que no me estén cobrando la tasa de ir por la autovía estatal la tasa de ir por la carretera regional la tasa de ir por una carretera de la diputación y ya solo faltaba que encima también subieran el numerito en las ciudades lo razonable y lo lógico sería una única tasa nacional que además ni siquiera se planteara como un peaje como tal bueno si es una suscripción que me da ventajas como si de Netflix se tratara la gente incluso puede tener algo de querencia pero claro ¿qué ocurre en una España como la nuestra tan compleja? pues que los catalanes van a decir que ellos ponen su propio peaje y los vascos van a decir que ellos ponen su propio peaje y entonces ya estamos en la misma de siempre que cómo financiamos las cosas a dos velocidades distintas a dos ritmos distintos en una España que no se puede poner de acuerdo ni en cómo ni en cuáles son las reglas del juego para sentarnos en la mesa a discutir el contenido esa es la gran dificultad del momento y que en un momento dado diga el gobierno de España ¿cómo voy a poner yo los peajes? si no sé si pasado mañana convoco lecciones o al otro o al otro o al otro yo creo que necesitamos una estabilidad una certidumbre unas mayorías sólidas que nos permitan poder abordar grandes transformaciones que nos quedan pendientes y en materia de financiación de carreteras el pago por uso o es justo o y está bien planteado y es un gran acuerdo entre los dos principales partidos políticos o si no lo que va a resultar que sería un desastre es que sea como en la educación que lo ponen unos y los quitan otros lo ponen otros y los quitan unos en todas las las jornadas electorales que ha habido en España en los últimos años por lo menos desde que yo he sido presidente en la Asociación Española de la Carretera los señores diputados en el café o tomando tal les hemos planteado el tema de la tasa por uso todos dicen que es necesaria todos dicen que te la compran pero si lo hace el otro entonces tiene que haber grandes acuerdos claro pero ya tenemos consejero un ejemplo en España que se ha cansado de esperar y en el País Vasco lo han resuelto y los transportistas recurrieron pero han perdido los recursos porque no deja de ser una tarifa como tiene como cuando te montas en el tren en fin es muy controvertido como dices pero en España ya sí que hay un ejemplo real que lo puede copiar el Estado o no copiarlo o lo puede copiar otra comunidad autónoma o no copiarlo pero existe que es el modelo del País Vasco que su directora en la mesa de directores generales de carreteras lo cuenta siempre porque entre los directores generales que quieren tener muy bien sus carreteras hay un afán de decir oye pues que bien sería Mario, perdona la digresión bueno ciertamente es un tema en fin controvertido y que genera diferencias entre los equipos pero vamos yo creo que nadie puede decir que estemos en contra del pago por uso porque todo se paga o sea se pagan los metros en todas las comunidades autónomas se paga el agua se paga todos los servicios al fin y al cabo el ciudadano los paga ¿qué pasa con la carretera en mi opinión? la carretera es que también se paga en la carretera parece que creo que el último dato que he leído creo que hay una recaudación de 39.000 millones de euros anuales vinculados al uso de la carretera sí, más de 30.000 a todos los ciudadanos impuestos de matriculación hidrocarburos esto y cuando sin embargo la inversión en conservación de carretera se estima en unos 1.800 millones de euros anuales pues fijaros en la desproporción o sea que ya en mi opinión ya se paga el pago por uso ya está el pago por uso por la carretera con 39.000 millones frente a la cantidad tan pequeña que tenemos que es de conservación de carretera lo que hay que hacer es redistribuir bien esos impuestos se puede estar muy bien que estén ahí bueno que se destinen a conservación de carreteras eso es un planteamiento que yo creo con independencia de que también pienso que que hombre que hay muchas componentes y muchas variables en la materia me refiero hay muchas opciones como ha hecho el País Vasco transportistas en fin carreteras nuevas carreteras conservación de carreteras existentes hay muchas variables donde se puede trabajar y a lo mejor se pueden llegar a actuaciones concretas pero evidentemente que entiendo que hay que pagar en fin no veo un disparate que se pague por el uso de la carretera pero también insisto que ya hay impuestos suficientes para conservar todas las carreteras de España con los impuestos que se pagan actualmente pues cuatro o cinco veces entonces bueno yo creo que ahí es donde hay que trabajar en ese desequilibrio en el reparto de esos impuestos y vincularlo exactamente porque queremos otros impuestos para que otro peaje para que luego también lo vuelvan a dedicar a otras materias que no sea la conservación de carreteras porque es lo que va a pasar ya solamente el nombre del séptimo sanitario ya te va indicando cuáles son también las otras necesidades ya no de las administraciones públicas sino de los servicios que te piden los ciudadanos que prestes y en el caso concreto de las comunidades autónomas somos las administraciones que tenemos que prestar los servicios más importantes para la vida de las familias que es que curen a mis hijos que eduquen a mis hijos que cuiden de mis padres cuando sean mayores y que podamos tener pues una atención de primer orden de primera necesidad si a eso también sin añadirle más financiación a las comunidades autónomas le añades toda la conservación de infraestructuras pues vamos muy ahogados y a eso le añadimos el que encima se pongan sobre la mesa en el debate el si va a haber quitas de deuda a unas zonas de España y a otras no el si se va a poder o no permitir estrangular a las comunidades autónomas con el techo de gasto el si el déficit para compensar el déficit de la seguridad social se nos aprieta a nosotros el ir a un cero cero a las comunidades autónomas es un debate que forma parte de que hasta que no resolvamos la financiación autonómica en España hay muchos problemas que no se van a resolver la gente quiere tener los mejores servicios públicos y para bien o para mal yo creo que para bien tenemos la enorme dificultad los que somos de fomento que no salvamos vidas de forma tan directa como un cirujano y nos resulta un poquito más difícil tener que pelear con los consejeros de Hacienda respectivos el garantizar unas inversiones mínimas y con todo y con eso el incremento que vamos a plantear para el año que viene es superior al 20% en el presupuesto en materia de inversiones pero porque va compasado en un mapa mucho más amplio de cuál es el estado de las obras que ya van finalizando en los seis hospitales que tenemos en obra en la región que va vinculado a si tenemos o no ya controlada la demanda que nos llega de toda la gente que está siendo expulsada de Madrid y se viene a vivir al corredor de la Sagra y al corredor de Henares y vamos a colegio por mes hay que acompasarlo todo y con todo y con eso si mañana pusiéramos una tasa por uso bueno es que hay mucha gente que plantearía que ellos ya están pagando impuestos y que con los mismos impuestos sin aumentar la presión fiscal hay que dar resultados fíjense la paradoja de que en el Partido Popular se vería como algo razonable incrementar la presión fiscal y que uno del PSOE dice que oye que cuidado que la gente ya va asfixiada pero bueno en esto es curioso el plantear las cosas sobre todo en materia de impuestos yo creo que no estamos en un momento con 21 22 millones de personas trabajando en el que tengamos que la gente hoy no te pide ayudas la gente te pide que le bajes el coste de la vida y si vamos a plantear mayores costes resulta que estamos en un momento muy 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 frágil en la sociedad española como para tensionarla más con más costes de vida hay que hay que el que sea una transformación una transición conlleva al que no sea una revolución que no sea de unos a costa de otros sino que todo el mundo se sienta partícipe de un proceso de cambio y de progreso porque si no nos puede pasar y va a pasar en Europa a raíz del resultado del 9 de junio los grandes partidos en Europa ya han visto las orejas del lobo y va a haber un freno normal y razonable en el que no podemos estar intentando llevar a cabo una transformación una revolución ecológica sin tener en cuenta las dificultades de la gente el que vamos a empezar a proteger los puestos de trabajo de la industria europea metiendo los aranceles de los coches eléctricos chinos es solamente el principio vamos a tener que proteger Europa la fortaleza Europa nuestro modelo de vida porque vemos si no como que es lo que que es lo que ha ocurrido en el pasado 9 de junio en el conjunto de Europa y que es lo que está pasando en las distintas elecciones que se están llevando a cabo en Francia y en el Reino Unido que quienes votan opciones radicales no son los que tienen mayores rentas sino son los que menos renta tienen quienes están yéndose a los extremos y eso es un síntoma de que o a esa gente le ayudamos o a esa gente se va a ir del sistema del bien entendido sistema a opciones más radicales y más extremistas y yo creo que Europa va a echar el freno en el ritmo en el que vamos a tener que acometer determinadas cuestiones y tener que relajar determinadas exigencias y no podemos aumentar la presión fiscal ni a las empresas ni a los trabajadores en estos momentos Es un problema consejero como os pones muy bien múltiple pero me lleva un poco al siguiente pensamiento que si no podemos andar por lo llano como vamos a andar por la montaña entonces como vamos a financiar la sostenibilidad el cambio climático la economía circular o la fiscalidad verde si no podemos andar por lo llano que es conservar lo fundamental que sentido tiene entonces que yo ahora os pregunte cuáles son las iniciativas más destacadas en vuestras administraciones sobre la sostenibilidad la fiscal verde el cambio circular el cambio climático desde el punto de vista de las carreteras nosotros sí que tendremos pero fíjate incluso si gana Trump en Estados Unidos en noviembre vamos a tener el problema añadido en los presupuestos generales del Estado de que van a exigirnos que o llegamos al 2% de PIB en inversión armamentística o dejan de protegernos incluso dentro del Estado vamos a tener que plantear una redistribución del dinero y vascularlo más a la defensa que incluso a la conservación de carreteras somos los más apaleados siempre somos los primeros donde llegan los de Hacienda a quitar y en esto de poder innovar y tener iniciativas de sostenibilidad tenemos que cambiar la ley de contrato de sector público y el índice de desindexación porque nos supone un muro burocrático enorme a la hora de poder plantear nosotros hemos recibido a varias empresas de nuevas tecnologías gente con unas ideas brillantes que solamente para poner en marcha el proyecto bueno es que hace falta un cerro de papeles yo casi les he invitado a que hagan un ejercicio de no les va a llevar a ningún contrato como tal de forma directa pero yo creo que las empresas innovadoras o tecnológicas tendrían que ayudarnos a las administraciones públicas que tenemos el síndrome del folio en blanco para las administraciones públicas es ralentiza mucho que es que si nos tenemos que poner nosotros a inventarnos ahora unos pliegos de algo que es incipiente es un error tendríamos que trabajar a través de la asociación española de carretera para que haya ese punto de transparencia y que no haya ningún tipo de duda sobre el proceso pero que podamos ir trabajando sobre unos pliegos tipo para poder ir probando en casos prácticos en ejemplos sandbox las nuevas tecnologías que puede ser desde drones desde vehículos no tripulados que van por los arcenes hemos visto también que hay balizas que te permiten tener un control exhaustivo de no sé cuántos parámetros e indicadores pues ese tipo de cosas tenemos que ir haciendo pequeños ejemplos para ver qué funciona y qué no funciona y en función de eso cómo podremos digitalizar las carreteras y hacerlas más sostenibles para nosotros es muy importante y seguro que para Andalucía también programas en los que pudiéramos prever cuando va a haber animales que cruzan la carretera que es uno de nuestros principales problemas a la hora de la mortalidad y que pudiéramos eso además hacerlo en colaboración tanto con los ministerios como por supuesto con la Guardia Civil a quienes además aprovecho para saludar por la labor encomiable en materia de seguridad vial que prestan en toda España y que podamos tener esos casos prácticos de colaboración Mario como sabéis muy bien en la Asociación Española de la Carretera tenemos una una máxima que es trabajar por la coordinación sobre todo en un país descentralizado como el nuestro en el ámbito de la carretera con mayor razón y los ejemplos son la mesa de directores generales donde inclusive el foro de diputaciones provinciales ¿qué pensáis sobre la coordinación entre administraciones? ¿la vín necesaria y que potenciarla todavía más? ¿la tenéis a nivel también de responsables por encima de directores los consejeros viceconsejeros ¿cómo tenéis este tema de la coordinación en políticas como las a las que ha hecho referencia también el consejero de Castilla-La Mancha? Sí, bueno la coordinación entre administraciones es fundamental porque al fin y al cabo los problemas son los mismos tenemos todos los mismos problemas la financiación en este caso la necesidad de seguir trabajando para que los fondos europeos financien infraestructuras de carretera y para eso en fin cuanto más coordinemos estemos mejor porque es complejo es complejo yo creo que tenemos hablando de como decías antes de soluciones sostenibles y busca de financiación yo creo que hay un ámbito muy importante de financiación en los fondos europeos yo creo que ese es donde yo apuntaría principalmente en buscar la manera de justificar la sostenibilidad de las infraestructuras en carreteras y el encaje en fondo europeo si encontramos eso encontramos la solución y es cuestión de justificar como digo esa producción de emisiones de casos de efecto invernadero nosotros por ejemplo en la agilidad otro pasada conseguimos una financiación importante de materia de unos 100 millones aproximadamente en fondos europeos para carreteras con un proyecto interesante que es el de los masáis que le llamamos son mezclas fácticas sostenibles y eficientes que está lo desarrolla la Universidad de Granada la Escuela de Caminos de Granada y es un producto que se fabrica a una baja temperatura a los 140 grados en lugar de los 180 habitualmente con eso ya medimos una reducción de emisiones luego es un producto en el que introducimos también material reciclado de la zona lo cual pues evita también pues nuevos materiales y también evita el desplazamiento de esos materiales que también se miden se cuantifican y se justifican que estamos reduciendo emisiones debido al transporte también se introducen aditivos como son polvo de neumático o residuos de la zona principalmente buscamos residuos de la zona para no tener que en fin para justificación poder justificar aún más las emisiones y que no haya desplazamientos de ese tipo de material y al fin y al cabo como digo conseguimos un producto que nos compró la Comisión Europea y conseguimos una financiación importante y esa inversión la hemos dispuesto principalmente en reasfaltar la 92 lo llamamos el corredor verde en Andalucía donde hemos podido realizar una actuación importante y seguimos haciéndolo en esta legislatura con unos 30 millones aproximadamente que tenemos ahora entonces yo creo que ahí hay un campo importante yo creo que la carretera hasta ahora hemos estado relativamente cómodos en el sentido de que bueno como había que conservarla y había que mantenerla siempre tenemos nuestra financiación relativamente asegurada y ahora tenemos un problema enorme porque de la noche a la mañana nos han puesto como digo de 400 millones a 120 millones de euros proyectos muy concretos entonces ahí tenemos una vía de trabajo importante otra por ejemplo que también hemos puesto en marcha en Andalucía que son las plataformas reservadas busbados que también ha hecho mención el consejero ahora mismo creo que hemos puesto tres o cuatro y ahora estamos trabajando en otras cuatro más en Andalucía en fin son soluciones donde va todo vinculado también al transporte público al autobús pero también al vehículo de alta ocupación que reduce emisiones con una ocupación de dos o más pasajeros y yo creo que esas son las vías de financiación donde debemos por lo menos desde Andalucía de la Consejería de Fomento y viendo nuestro reparto de financiación donde vemos más interesante que debemos apuntar y la colaboración entre administraciones como también decía pues yo creo que todo este tipo de iniciativas es bueno trabajarlas conjuntamente principalmente la coordinación es más bien a nivel de directores generales de secretarios generales y vice consejeros no me consta que tengamos una colaboración pero no por nada sino porque son materias y tenemos tantas materias que creo que es difícil y yo creo que la coordinación que hacen los directores generales es suficiente con independencia de que el impulso político también es necesario bueno pues hemos prácticamente acabado el tiempo si os parece bien cerramos aquí yo solo para es un lujo haberlos tenido consejero y vice consejero gracias creo que ha sido muy interesante porque además hemos tenido la oportunidad también de escuchar mucha filosofía grande en relación con todos los problemas que puede tener un país para su desarrollo y sostenibilidad así que muchas gracias de verdad por atendernos en la asociación y por esta charla que para mi ha sido muy instructiva muchas gracias muchas gracias antes de comenzar les recordamos que si desean participar en el debate que el congreso genera en redes sociales pueden hacerlo con el hashtag almohadilla congreso TRM 2024 y sin más dilación comenzamos con la sesión técnica opciones de financiación de la red en la que contamos con un plantel de expertos de primera fila formado por David Merino Rueda director general de carreteras de la Junta de Castilla La Mancha Miguel Ángel Arminio Pérez director general de carreteras e infraestructuras del gobierno de Aragón Silvia Pérez Llevoles directora general de carreteras de la diputación foral de Guipúzcoa Ernesto Domínguez Álvarez jefe de sección de infraestructura viaria de la diputación de Toledo y José Manuel Vasallo Magro catedrático del departamento de ingeniería del transporte territorio y urbanismo del centro de investigación del transporte de la universidad politécnica de Madrid todos ellos coordinados por Jacobo Díaz Pineda director general de la Asociación Española de la Carretera Muy buenos días muchísimas gracias a todos por acompañarnos veis que el plantel para complementar la discusión iniciada esta mañana me parece de lujo tenemos una horita y cuarto horita y media máximo tenéis 15 minutos cada uno por favor yo a los 15 minutos si veo que os alargáis os aviso os puedo dar dos o tres más pero si voy a intentar ser coherente con los tiempos yo creo que conocéis a todos yo creo que lo que nos van a contar desde sus diferentes visiones completan un escenario tremendamente interesante y os voy dando paso por favor David tú eres el primero muchísimas gracias por la confianza en el evento y cuéntanos tu plan de carreteras después de lo bien que ha hablado el consejero espero que seas brillante lo tengo complicado con mi consejero tiene muy buen pico bueno en primer lugar agradecer dar la bienvenida a todos los participantes en este congreso y dar el agradecimiento más sincero a la Asociación Española de Carretera a su presidente Juan Jacobo su director por haber elegido Castilla-La Mancha y especialmente Toledo para la celebración de este primer congreso dirigido específicamente a la red de carreteras autonómicas llevaba muchos años haciendo un congreso anual creo con carreteras de las diputaciones provinciales y su famosa semana de la carretera y yo creo que era el momento de fijarnos específicamente en la red autonómica y la importancia que tiene que es lo que voy a intentar explicar en esta exposición me han encargado hablar un poco de cuáles son las ideas de financiación del próximo plan regional de carreteras que como veréis estamos empezando a pergeñar pero quiero hacer primero una introducción de la importancia que tiene las redes autonómicas de carreteras en España la red de carreteras nacional el conjunto de todas las redes de carreteras estamos en torno de los 166.000 kilómetros 166.000 kilómetros de red de carreteras tanto de vías de alta capacidad como red convencional de las cuales la red estatal son aproximadamente 26.500 kilómetros y las redes autonómicas es un 43% de la red total unos 71.500 kilómetros de los cuales 4.106 kilómetros en alta capacidad además tenemos las redes provinciales gestionadas por las diputaciones provinciales que son un total de 68.000 kilómetros quiero poner en evidencia la importancia de la red de carreteras en su conjunto y específicamente de las redes autonómicas este dato del 2022 que es el último año que se publicó el anuario estadístico del Ministerio de Transporte y Movilidad se realizaron 250.000 millones de vehículos kilómetros con un 11 porque es prácticamente un 12% de desplazamientos en vehículos pesados en la red autonómica se llegó a los 106.000 millones de vehículos kilómetros de desplazamiento con un porcentaje algo inferior de vehículos pesados dado las características de nuestras redes recordar simplemente yo creo que esto es un dato que habréis oído en todas las exposiciones que hablamos de temas de transporte y de empresas de la carretera actualmente el 94% del transporte de mercancías se realiza por carretera y esto afecta directamente la competitividad de nuestra economía aportando como valor añadido bruto el entorno de los 20.000 millones año en toda España es decir un 5% de nuestro producto interior bruto es verdad que se ha apostado y los fondos europeos están apostando mucho por el transporte por ferrocarril y evidentemente se ha mejorado mucho en los últimos años y ha aumentado mucho la demanda de transporte por ferrocarril de mercancías pero evidentemente el transporte por carretera va por delante siempre ha aumentado el porcentaje el valor absoluto de mercancías transportadas por ferrocarril pero a su vez ha aumentado en muchas medidas el transporte por carretera con modernización de flotas y un buen ejemplo es Castilla-La Mancha la implantación de zonas específicamente dedicadas al transporte y a la logística etcétera simplemente decir la importancia que tenía la red autonómica dentro del conjunto de la red de infraestructura de carreteras en nuestro país y quería no quería pasar el momento de hacer un recordatorio de que el pasado mes de mayo cumplió cumplimos el cuadragésimo aniversario 40 años del traspaso de competencias de carreteras del Estado a la comunidad autónoma que se produjo con este real decreto en 1984 y se publicó en el BOE justo en mayo 17 de mayo de 1984 en ese momento se transfieren a Castilla-La Mancha 8.297 kilómetros de carretera pero quiero llamar la atención sobre qué carretera nos pasaron evidentemente las carreteras de menor importancia y por lo tanto que se encontraron en mal estado no nos olvidemos que estamos en el año 84 prácticamente todavía estamos en la transición democrática estos son datos tomados del primer plan que ahora explicaremos de 88.300 kilómetros de carretera sólo el 6,5% tenía una plataforma superior o igual a superior a 7 metros y el 68% la tenía inferior a 6 metros y de esto sólo el 9,5% no llegaba ni el 10% del total de la red tenía un pavimento de mezcla bituminosa y el 90% el firme era con un doble o un simple tratamiento superficial veis que falta una cifra un 2% todavía era macada tramos de carretera que estaban en macada en su momento en ese año 84 la intensidad media diaria del conjunto de la red superaba ligeramente a los 400 vehículos día y el tráfico total de la red eran 303 millones de vehículos kilómetros como veis en el año 23 estos son datos propios de la consejería de fomento se realizaron ya 4.000 casi 4.600 millones de vehículos kilómetros de expansamiento en la red autonómica y la intensidad media diaria de nuestra red se elevó ya a 1.509 vehículos día con un 12% de vehículos pesados ante esta situación de herencia de la red de carreteras el gobierno regional en su momento se plantea la necesidad de cambiar esa situación y se inician los trabajos de redacción en el año 86 del primer plan regional de carreteras que fue realmente un cambio de paradigma en la red de carreteras que se encontraron en ese momento ya titular de la junta se finalizaron los trabajos en el 87 y las primeras actuaciones ya se hicieron en el año 88 la vigencia del plan en principio era del 1988 al 1995 en el 92 se hizo una revisión del plan fundamentalmente dedicada al estudio de una nueva jerarquización y funcional de la red se firmaron en base a ese plan del año 92 convenios con las cinco diputaciones provinciales produciendo transferencias de redes de tramos de carretera basados en el estudio de funcionalidad que se hizo en este documento de actualización del plan a finalización del plan se llegaron a inventir al cambio al cambio de pesetas a euros algo más de mil millones de euros y ya se acondicionaron un total de cuatro mil trescientos treinta kilómetros de carretera y se encontraban unos otros ochocientos kilómetros en esa fecha del año 95 en tramitación administrativa de proyectos y contratos una cosa importante es que en esa fecha ya se jerarquizó la nuestra red en los tres niveles que tenemos actualmente red básica comarcal y local al igual que el resto de comunidades autónomas en esos momentos fueron las primeras reuniones de la mesa de directores generales que ya os he comentado antes en la cual se acordó y aquí hablamos de como decía Juan de coordinación entre administraciones en ese momento se acordó de alguna manera que las redes autonómicas debían tener tres niveles porque en algunas incluyendo Castilla-La Mancha en esa primera fase teníamos cuatro niveles teníamos una red intermedia que llamamos intercomarcal y se llegó a un acuerdo acuerdo vamos a llamarle tácito entre las comunidades autónomas representadas por los directores generales en esa mesa de directores de reducir el número o el nivel o de carreteras a tres niveles el básica con marcal y local y en Castilla-La Mancha la idea es que la red local pasara a ser competencia de diputaciones provinciales y en eso se basaron los distintos convenios aunque no se llegó totalmente a llegar a un acuerdo sí que se redujo mucho los kilómetros de red local ya hablando concretamente de lo que queremos hablar en esta charla es cómo se financió este plan este mismo plan pues fundamentalmente en ese momento la Unión Europea sí que nos echaba una mano como ha dicho mi consejero los compañeros de Dusseldorf nos financiaban las actuaciones que hacíamos evidentemente yo le hago un paréntesis es decir que los de Dusseldorf venían también a veranear en ese momento a España y la red de carreteras que utilizaban estaba como acabo de exponer en las redes que le damos del ministerio luego evidentemente también estaban invirtiendo en sí mismos pero vamos centrándonos la financiación de este primer plan se hizo por tres vías fondos propios siempre escasos el fondo de compensación interritorial fondo que todavía existe y que nosotros utilizamos fundamentalmente en el desarrollo de la red de carreteras y sobre todo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional el famoso FEDER que en ese momento nos financiaba las actuaciones sobre todo de nuevas infraestructuras en torno del 60% de la inversión directa sobre ese tipo de actuaciones Castilla-La Mancha fue capaz estaba incluida entre las regiones que eran objetivo uno en esa fase de la Unión Europea sabéis que en ese momento eran objetivo uno creo que todavía sigue siendo así aquellas regiones de la Unión que tienen una renta per cápita realmente creo que dicen un PIB pero es un PIB por persona es decir la renta cápita inferior al 75% de la renta media del conjunto de la Unión en ese periodo España mejoró radicalmente su economía Castilla-La Mancha también pero además se produjo en principios de los años 2000 a partir de 2004 el aumento de los países que formaban parte de la Unión llegando a la Unión de 25 luego de 27 de 28 para luego pasar a 27 con el Brexit del Reino Unido y dejamos de ser objetivo uno en la última fase lo que veremos del segundo plan dejamos de ser objetivo uno y pasamos a objetivo de transición con lo cual las cuantías de financiación de este tipo de infraestructura bajó radicalmente un poco la línea de lo que ha dicho el viceconsejero de Andalucía en las exposiciones anteriores con la finalización de ese primer plan que fuimos capaces de realizar casi en un 90% concretamente un 92% de ejecución evidentemente habíamos acondicionado algo más de 4.000 kilómetros de carretera nos quedaban otros 4.500 kilómetros después de las transferencias con las diputaciones y por lo tanto era necesario poner en marcha un segundo plan regional que además aprovechó pues toda la expansión económica de nuestro país evidentemente con un periodo de vigencia entre el 1998 y 2008 con esto la idea era continuar mejorando la red y de la que ya se había condicionado el 55% para llegar a un total de prácticamente 7.200 kilómetros en el conjunto de la red ese era el objetivo del plan de hecho ya se empezaban a incluir las primeras actuaciones de vías de alta capacidad en la red propia autonómica se seguían aprovechando los fondos europeos todavía no habíamos pasado a objetivo de transición sí que fue al final de la vigencia del plan y la inversión prevista estaban en torno de los 1.350 millones se pusieron en marcha las primeras autovías aquí una rápida relación de las que son la autovía de los viñedos que entre Toledito Melluso que se ha hablado en la mesa anterior esta se financió a través de una concesión en peaje en sombra se puso en servicio en 2005 y finalizará en el 2033 evidentemente yo creo que en esta mesa o en las siguientes tendremos que hablar de las concesiones de peaje en sombra yo creo que tiene un problema evidentemente de compromiso de presupuestos de largo o de muy largo plazo pero evidentemente facilita mucho la gestión es una los que sois usuarios los que sois de la región y sois usuarios habitual de la autovía estaréis conmigo que es una lo que yo llamo una autovía premium muy bien conservada muy bien construida muy bien conservada sin ninguna problemática además tanto la conservación y mantenimiento como la atención a incidencias y el problema es perfecta pero evidentemente tenemos el problema de la financiación a largo plazo y el compromiso de presupuestos que no podemos utilizar en otras inversiones por otro lado a final del año 2007 se inician los trabajos para la redacción y la construcción de dos nuevas autovías la autovía de la Sagra y la autovía del cuarto centenario aquí en el error no son 143 son 43 kilómetros de la autovía de la Sagra estas dos autovías se financiaron a través de la creación de una empresa pública una empresa la sociedad de carreteras una sociedad anónima pero de capital 100% público y que se financiaba a su vez en un encargo que hacía la administración regional a ese ente digamos privado pero de capital público y esta sociedad a su vez se financiaba en el mercado bancario y también a través del Banco Europeo de Inversiones es otro modelo de gestión que evidentemente con el tiempo y con el tema de un deudamiento ha sido imposible continuar y de hecho la empresa bueno iba a decir que ha desaparecido lo ha reabsorbido otra empresa pública de infraestructuras de toda la Junta que lleva más competencias entre ellas la de gestión de lo que queda de esa construcción el tema de expropiación todavía que quedan coliando desde esa época y luego con presupuestos propios directos se hizo dos autovías en entornos urbanos que es la ronda norte de Guadalajara y la ronda suroeste de Toledo que es una circulación de 24 kilómetros que circunvala bueno mañana en el programa social la visita de hecho vais a conocerla porque la conexión directa del parque es a través de esta circunvalación suroeste de Toledo es decir se hizo un cambio de mentalidad en la gestión que se vio frustrado en el 2008 evidentemente empezó la crisis económica en 2008 y realmente los efectos se empezaron a notar entre 2009 y 2010 pero en esa época tanto por la vía de concesión pedaje en sombra como por esta sociedad intermedia o con los propios fondos propios fuimos capaces de poner en marcha 237 kilómetros de autovía con una inversión de construcción de 1.100 millones y además también pusimos en marcha un plan de refuerzos a través de la sociedad de carreteras parte y parte con los fondos propios en el cual en tres años ejecutamos obras de refuerzo y rehabilitación de firme en mil kilómetros con una inversión de 220 millones la crisis económica paralizó las inversiones y tuvimos varios años de un negro panorama porque tuvimos que reducir ostensiblemente los presupuestos de carreteras y dedicarlos prácticamente al pago de la autovía de los viñedos con este panorama y con la imposibilidad de finalizar el plan y sus condiciones en el año 2013 empiezan los trabajos de redacción del tercer plan de carreteras que estamos ejecutando en este momento en el cual se plantea no voy a extenderme porque yo creo que lo importante es la última parte como novedoso de la exposición pero bueno se plantean una serie de objetivos de los cuales vamos cumpliendo a medida de lo posible de la disponibilidad presupuestaria que tenemos ya hemos como ha dicho el consejero prácticamente mejorado en 1967 prácticamente 2.000 kilómetros de carretera con una inversión de 222 millones toda esta inversión la gran parte de estas inversiones desde el año 2021 que se aprueba la ley contra la exploración la ley de la exploración y su estrategia la estrategia que desarrolla esta ley establece que el 72% de nuestro territorio de Castilla-La Mancha está en peligro de población es decir tiene una densidad de población inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado y por lo tanto nosotros de alguna manera dentro de los objetivos del plan o de las propuestas del plan hemos reorientado estas actuaciones a estas zonas más gravemente afectadas y realmente olvidadas en la historia de las carreteras para mejorar su accesibilidad y sobre todo para garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas que vivan en Castilla-La Mancha tanto vivan en las ciudades en los grandes corredores próximos a Madrid o vivan en el señorío de Molina y de hecho el señorío de Molina es un buen ejemplo ya que en la legislatura pasada en el final de la legislatura en los dos últimos años llegamos a mejorar me parece que en total de un 140 kilómetros de carretera que estaban en muy mal estado en el señorío de Molina en el desarrollo de este plan se ha encontrado que volvemos al tema base de esta jornada en tres minutos nos lo tienes que contar tres minutos te va a dar cinco te va a dar cinco por ser anfitrión pero no más bueno el tema de financiación y fundamentalmente la otra crisis que ha dicho como bien ha dicho el consejero que nos ha venido es la crisis del COVID-19 después la crisis del aumento de los precios de coste de la construcción en el caso de Castilla-La Mancha varias crisis climáticas que por aquí tuvimos Filomena como un fenómeno súper extraordinario los últimos tres años hemos tenido sucesivas danas que nos han causado muchos problemas de emergencia con lo cual la necesidad de mayor inversión nos ha obligado a tener que reducir lo realmente invertido no voy a entrar a esto y nos encontramos la tesitura y que el plan de carretera es actualmente bueno tiene sus propuestas pero en su momento esta foto es que la he puesto que es muy curiosa estos son la valiente sureste de Toledo que aprovechan las cigüeñas para dormir nos hemos encontrado con que como el resto de planes no hablaba de financiación porque lo daba por supuesto que había fondos europeos el tercer plan tampoco se planteó cómo financiarlo y queremos evidentemente ha sido insuficiente por todos estos problemas que os he dicho y estamos empezando a los trabajos a realizar para el cuarto plan de carreteras el plan regional de carreteras el plan actual tiene vigencia hasta como he dicho antes hasta 2026 pero queremos que haya un nuevo plan que solape solape las actuaciones que nos van a quedar pendientes en esta fecha como habéis hecho algo más de la mitad de las actuaciones pero nos queda en la otra mitad pero también tenemos nuevas necesidades que han surgido en estos años ¿qué queremos hacer? un plan un poco diferente una cosa que queremos incluir es la participación pública en los objetivos no lo obliga la ley de participación pública de Castilla-La Mancha y es lo primero que vamos a hacer una consulta pública para los ciudadanos que piensan qué es lo que quieren y ahí se pueden introducir temas como el peaje o como en otras circunstancias a ver qué quieren nuestros ciudadanos además nos reuniremos con todos los colectivos afectados del sector del transporte la FEM el resto de administraciones las comunidades autónomas contiguas etcétera además a su vez ya haremos un inventario y ahí que estamos hablando de digitalización aprovechando el tratamiento por Big Data de los datos que existen ya en el mercado del estado de nuestra red de carreteras y del resto de la nación y luego en primer lugar o en último lugar haremos una una revisión de lo que del cumplimiento del plan actualmente en Víjord este es un poco un cronograma una hoja de ruta a la fecha las dos en negrita son las importantes es decir queremos tener el documento inicial del plan en diciembre de 2005 y plantear su continuación su evaluación ambiental estratégica para tener el proyecto listo o el proyecto de plan listo para la aprobación del Consejo de Gobierno en julio de 2026 el plan se encuentra con un problema aquí bueno viene la fase la primera fase será terminar lo que no hemos hecho y empezar a hacer los proyectos de segunda fase hay un momento importante desde el punto de vista de financiación y es el momento en que finaliza los contratos de concesión de la Autovía de los Viñedos que es 2033 bueno es abril de 2033 con lo cual realmente finalizan presupuestariamente prácticamente en el 2032 la idea es que recuperaron esa segunda fase del plan que empezaría en 2029 la realización de las vamos a llamar de las grandes infraestructuras que quedaron pendientes queda la segunda fase de la Autovía del Cuarto Centenario la finalización de un tramo que quedó pendiente de la Autovía de la Sagra etcétera y la idea es que en la última fase de la primera fase se realicen ya los estudios y proyectos para poner en marcha estas nuevas infraestructuras pero lo importante es el último párrafo que la financiación de infraestructuras es necesariamente lo necesario para su conservación reitero lo que se ha comentado anteriormente debe ser un compromiso de todos y es necesario alcanzar un amplio consenso que nos permita ser cada vez más competitivos y el transporte es una de las herramientas fundamentales para el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra región y en nuestro país eso es evidente que realmente somos un país competitivo y el turismo es uno de ellos vamos a hablan de que vamos a llegar a los 100 millones de turistas este año no sé si tenemos infraestructura hablan de la infraestructura atolera pero no sé si tenemos infraestructura de transporte para soportar esa demanda ese crecimiento de la demanda pero es importante y no quiero extenderme más que luego participo en otra mesa más dedicada específicamente a los problemas que tenemos en la red pero yo creo que es el momento de no sé si es el momento político pero si es el momento de llegar a un consenso y garantizar de una manera finalista los presupuestos que vamos a necesitar para mantener un patrimonio viario tan importante como tiene España y especialmente Castilla-La Mancha no nos olvidemos que somos el país de Europa con más kilómetros de autovía que fue muy fácil entre comillas con los fondos europeos los fondos de cohesión ponerlas en marcha pero hay que mantenerse el patrimonio y como estaréis todos conmigo hay alguna infraestructura que se encuentra en una situación de infraestructura incluso viaria en una situación insoportable prácticamente para los usuarios y sobre todo para los responsables del transporte por mercancía que luego los transportistas se quejan pero son los principales usuarios tanto los principales usuarios que deterioran la infraestructura pero además los principales usuarios y lo que hace que sean más competitivos sus empresas muchas gracias David me quedo con un concepto que no había ido nunca pero te lo estoy comprando sobre la marcha de autovías premium me lo voy a comprar para las carreteras premium que queremos para la red de autonomías muchas gracias bueno el siguiente es la niña bonita de la sesión yo creo que todos estamos expectantes por escuchar a Miguel Ángel y su recientemente firmado plan extraordinario de conservación piensa que por lo menos el 50% de los que están aquí sentados son absolutos descreídos de que esto tuviese visibilidad ninguna posibilidad perdón de que se pudiese llegar a firmar o sea que enhorabuena en primer lugar y cuéntanos como ha sido posible porque muchas autonomías iguales les entra el gusanillo de entrar por ese camino pues muchas gracias por la invitación y por permitirme que les cuente pues como se ha gestado y como estamos poniendo en marcha este plan extraordinario de carreteras en Aragón y bueno lo primero que quiero decir es que tampoco hemos descubierto ninguna fórmula mágica simplemente se ha decidido o se ha tomado la decisión de endividarnos de pagar a crédito unas obras de unas carreteras que creemos que son necesarias para lo que sería el buen funcionamiento de lo que es los servicios y las instituciones dentro de la comunidad autónoma y bueno pues en 30 meses de ejecución de obra tener esas obras terminadas y luego pues pagar por disponibilidad a las concesionarias esas obras que han hecho financiadas y el pago por disponibilidad al conservarlas durante 25 años pues quería comentarles un poquito no sé si esto funciona aquí había bueno al final voy a dar unas pinceladas en los cinco puntos que he distribuido la ponencia más que nada por ver un poco todo el trabajo que hicieron también los compañeros anteriores digamos a la llegada nuestra al gobierno de Aragón y en la situación en la que nos encontramos ahora en lo que es la puesta en marcha del plan extraordinario antecedentes y bueno aquí hay algunos datos de lo que es la comunidad autónoma de Aragón es una comunidad pues muy extensa para la población que tiene tenemos una densidad media de 27,82 kilómetros habitantes perdón por kilómetro cuadrado y una población muy concentrada en la ciudad de Zaragoza digamos nuestra red estructurante voy a volver para atrás está muy condicionada también por las carreteras estatales en este caso las carreteras estatales digamos nos cruzan de arriba a abajo y nos comunican las tres principales provincias las tres principales ciudades de Aragón y luego tenemos lo que es nuestra malla autonómica un poco alrededor de ello ¿qué ocurre con esto? pues claro que el tráfico que tenemos en la red autonómica aragonesa pues es uno de los más bajos que tenemos en todas las redes si nos comparamos con otras comunidades autónomas y esto se debe principalmente a que casi todo el tráfico de tránsito lo llevan las carreteras nacionales entonces bueno cuando se empezó a pensar en este plan extraordinario pues se vio la forma de decir bueno qué características tenía que tener la solución propuesta se pensó en un sistema concesional que permitía anticipar la inversión a la administración titular de la vía mediante un contrato de concesión en el que el adjudicatario en este caso el concesionario se ocupaba de hacer los proyectos constructivos de hacer todas las obras como inversión inicial de hacer luego el mantenimiento ordinario en conservación y explotación durante los 25 años y tener también un mantenimiento extraordinario en algún momento de la vida de la concesión entonces el concesionario recibirá por tanto de la administración un pago periódico en función de la demanda efectiva o el caso que nos ocupa también del nivel de disponibilidad de la infraestructura este sistema propuesto en el concesionario sería el titular de los derechos económicos que surgen del contrato no en este caso de la infraestructura teniendo sobre la infraestructura un derecho real administrativo en cierto modo se podía hablar de titularidad privada porque la sociedad concesionaria es titular de un derecho real sobre la infraestructura la administración en este caso se reserva a la inspección de la concesión y al tratarse de un contrato administrativo la potestad de su interpretación durante el desarrollo del mismo bueno ¿cómo diseñamos o cómo se diseñó este plan extraordinario? bueno pues los primeros pasos empezaron a dar ya en el año 2019 y empezaron a plantearse qué sistema se iba a utilizar y al final se decidió de adoptar el método de concesión con un plazo de 25 años ¿en qué estaba basado? bueno pues se querían aprovechar unos corredores que fueron desarrollados en una etapa del proyecto Red el proyecto Red fue un proyecto parecido que se gestó en 2008 y se firmaron incluso unos contratos con concesionarias en 2011 pero tuvo un problema de financiación y no pudo llevarse a cabo era un poco más extenso en vez de los 1700 kilómetros que ocupa este plan extraordinario eran 2500 de lo que llamaban una red estructurante y bueno fue una etapa en la que la financiación por parte de las entidades bancarias financieras estaba muy complicada y el proyecto Red prácticamente se cayó solo ¿qué quedó del proyecto Red? pues en esos hicimos unas rescisiones de contratos por mutuo acuerdo y se quedaron pues una serie de proyectos y de trabajos que se intentaban digamos dar algún tipo de rentabilidad o útil entonces había una ventaja básica que era contar con las días y con una parte de los trabajos de desarrollo de los ejes ya redactados bueno si no con el trabajo hubiera sido un posible plazo previsto bueno esta es una apreciación que me insistió mucho el inspector general en donde si no hubiera sido por este trabajo posiblemente incluso todo el periodo de preparación de este plan extraordinario hubiera sido también un poco mayor se desarrollaron también un conjunto de concesiones o el objetivo era desarrollar un conjunto de concesiones que penetraran en las áreas que no eran servidas por la red del estado que es un poco lo que hemos visto en el croquis o en el plano que he puesto anteriormente y esto permitía un enfoque del conjunto del proyecto como una serie de activos con un objetivo claro y definido y luego estructurar en definitiva las concesiones aprovechando todo el acervo que se había desarrollado dentro de la dirección general de carreteras tanto en lo referente a los estudios y proyectos técnicos redactados como la estructuración final de los modelos de concesión de inversión en carreteras bueno ¿qué actuaciones se hicieron un poco en este periodo? bueno pues se fueron desarrollando distintos contratos en este caso se crearon lo que llamamos los itinerarios los itinerarios han dividido o los itinerarios forman o son 10 itinerarios en el conjunto del plan extraordinario de inversiones estos itinerarios se fueron elaborando con una serie de estudios de viabilidad que se consideraban que fueran definitivos para poder dar validez a este plan extraordinario había un itinerario diferente que es el tramo Gallurgea que es un desdoblamiento de una carretera existente que bueno pues llevaba un estudio de viabilidad aparte y se sometió a una función pública completamente y luego los estudios de viabilidad de los 10 itinerarios fueron realizados durante el confinamiento inicial de la pandemia siendo aprobados provisionalmente por el consejero de entonces en julio de 2020 sometiéndose a información pública en octubre del 2020 y bueno pues en el 2021 se fueron licitando y contratando los distintos redacciones de pliegos y estudios de cada uno de los itinerarios se hizo también la supervisión a información pública la aprobación correspondiente el informe favorable del Comité Técnico Nacional de Cuentas el informe de servicios jurídicos el informe de presupuestos y llegamos entonces a que en el 2023 se culmina la licitación de todo el proceso y con la adjudicación provisional pero ya teniendo claros quiénes son las concesionarias adjudicatarias de cada uno de los itinerarios decidimos reunirnos con todas las concesionarias porque los pliegos establecían como viene ahí en el siguiente fase donde pone la adjudicación y la firma del contrato es que desde la firma del contrato teníamos cuatro meses de plazo máximo para redactar los proyectos constructivos y consideramos que ese plazo si teníamos que esperar a la firma del contrato era insuficiente para poder tenerlos así con lo cual desde octubre del 23 hablando con las concesionarias y además tengo que agradecerles la posición y bueno la disposición a trabajar desde ese primer momento empezamos con la redacción de los proyectos y como también tenemos un plantel técnico bastante limitado esa redacción de proyectos se iba a ir supervisando por parte de los inspectores prácticamente de una manera continua con lo cual estamos en una situación en que se han firmado los proyectos en el mes de mayo tenemos cuatro meses hasta el 23 de septiembre pero los proyectos los tenemos prácticamente terminados y prácticamente en este mes intentaremos que tanto las concesionarias como nosotros en la aprobación podamos tenerlos terminados en cuanto a aprobación para poder empezar las obras que lo ideal sería empezarlas antes de ese 23 de septiembre que sería el plazo máximo a partir de ahí lo que tenemos son 30 meses de ejecución de plazo máximo también para realizar las obras y a partir de esos 30 meses que nos iríamos un poquito más del 26 hacia el primer trimestre del 27 se empezaría a contar ya el periodo concesional con lo cual entonces hay un poco dos fases que es lo que quería un poco marcar aquí sería una primera fase de preparación del 20 al 22 en donde ya a partir del 23 empezamos con la licitación y terminaríamos en el 27 con las obras y a partir del 27 el comienzo de la concesión estos son los 10 itinerarios en los que se han quedado digamos plasmados en el plan extraordinario de carreteras y más o menos bueno hemos hablado de 1700 kilómetros en números redondos se ha intentado equilibrar un poco lo que serían los kilómetros por itinerario en función de refuerzos de firme o tratamientos de firme con acondicionamientos más o menos estamos en torno a un 30% de obras de acondicionamiento de firme frente a un 70% de obras de rehabilitación o de refuerzo de firme de estos 1700 nos quedan todavía otros 4.000 kilómetros que bueno como empezaba diciendo que no se ha descubierto ninguna fórmula mágica sino que hemos decidido endeudarnos a partir del 27 efectivamente tendremos algún problema vamos a decir un poco entre comillas de ver cómo se distribuye un pago de unos 130 millones de euros al año frente a un presupuesto de la dirección general actual de 80 millones para ver qué es lo que le queda a esos otros 4.000 kilómetros de carreteras bueno pues eso a partir del 27 nosotros ahora también vamos a realizar un plan general de carreteras porque nos expira ahora el 13-24 empezaríamos el 25-40 donde vamos a intentar definir de alguna manera cómo se tendría que financiar esos 4.000 kilómetros que nos quedan teniendo en cuenta también el pago de los itinerarios de las concesiones bueno pues el itinerario un poco la definición del itinerario no es que sea una sola carretera sino que es un conjunto de carreteras y ese itinerario lo que se ha convertido es en un contrato con lo cual entonces al final lo que se licitó fue un único contrato con 10 lotes en este caso 10 itinerarios y un itinerario 11 que correspondería al desdoblamiento Galluregea sobre cada itinerario operaba un proyecto de trazado no en todos pero sí generalmente en casi todos y con ese proyecto de trazado se empezó a trabajar digamos a partir de ahí cada itinerario tiene su pliego de prescripciones técnicas particulares y su pliego de cláusulas administrativas y los proyectos de trazado se subividen en unidades de ejecución de hecho estamos viendo también la definición de los proyectos por unidades de ejecución estas unidades de ejecución están divididas en tres tipos por una parte están las unidades de ejecución de acondicionamiento integral de rehabilitación de firme y de renovación superficial por un lado y luego las unidades de apoyo a la explotación y unidad de ejecución del centro de conservación que esto solamente lo tiene el itinerario 11 cada proyecto además se compone de unos documentos generales que son comunes a todas las unidades de ejecución y tenemos como documentos generales que serían la memoria los anejos y el presupuesto y de cada unidad de ejecución tenemos una memoria anejos planos presupuesto pliego y presupuesto perdón algunos datos presupuestarios bueno pues un poco todo lo que es la preparación vemos que el tema de expropiaciones estamos en 1,4 millones quizás sea un poquito más porque ha habido algunas variaciones respecto de los proyectos de trazado en cuanto a mejora y entonces posiblemente tengamos un poquito más pero bueno estamos en torno a los 3 millones de euros cada uno de los itinerarios estamos en torno a los 50 millones de euros el itinerario 11 por su peculiaridad es un poquito más 86,7 al final pues lo que tenemos es una inversión total de 547,90 millones de euros sin IVA que serían 662,96 y tenemos un pago por disponibilidad estimado que estaría en torno a los 108,46 unos 130,30 sería ese pago que tendríamos anual para hacer una vez que se terminen las obras características del contrato bueno pues he intentado resumir rápidamente y lo voy a hacer en una pincelada para no pasarme el tiempo la retribución a la sociedad concesionaria por la ejecución de los trabajos incluidos y la prestación del servicio que comprende la concesión está determinada por los ingresos que perciba de la administración contratante en este caso el gobierno de Aragón por esos pagos por disponibilidad es decir cantidades que la administración contratante abonará a la sociedad concesionaria en concepto de la puesta de disposición de la infraestructura de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores de calidad y servicio definidos en los pliegos este concepto de disponibilidad como el hecho de que la infraestructura esté disponible para los usuarios bajo las condiciones adecuadas de cumplimiento de 10 indicadores son los que hemos definido en cuatro categorías y tenemos en la categoría lo que sería vialidad invernal y conservación de taludes en la categoría B gestión de incidencias y el indicador independiente de seguridad en la categoría C firmes tanto en capacidad estructural superficie de rodura como deterioros la señalización y la limpieza de la vía y en la categoría D tendríamos un indicador de carácter general respecto a la gestión integral de la explotación de la concesión esta retribución resultante del pago por disponibilidad dependerá del grado de cumplimiento de dichos indicadores y se calculará mediante la aplicación de un sistema de deducciones sobre el pago máximo según el incumplimiento de los estándares exigidos de forma sectorizada en distintos tramos y en base a una unidad temporal diaria bueno pues la aplicación de estas deducciones que espero que no tengamos que haber porque creo que las concesionarias van a hacer un trabajo magnífico y van a conservar estupendamente la carretera pero bueno está en los pliegos y quería de alguna manera dar una pequeña pincelada nos dice que las deducciones comienzan desde el momento del incumplimiento de los criterios de calidad y la disponibilidad que pueden estar establecidos en los pliegos y vencido el plazo de tiempo de respuestas es igual cuando tendríamos esa aplicación de esa deducción si se prolonga su aplicación durante el periodo completo que el fallo indicado afecta la disponibilidad de infraestructura y hasta que tenga lugar la resolución del mismo aparecen dos conceptos que sería un tiempo de respuesta y un tiempo de incumplimiento tenemos también una serie de fórmulas y de factores para aplicar ese pago por disponibilidad una serie de tablas también con unas ponderaciones según también cada uno de los factores que tenemos en los indicadores de calidad y de servicio este sería un ejemplo para uno de los itinerarios cualquiera donde uno de los factores pues tiene unos porcentajes en función de la longitud y bueno resumidamente pues decir que la aplicación de esas deducciones comienza desde el momento del incumplimiento de los criterios de calidad y disponibilidad que se han establecido en los pliegos que vencido ese tipo de respuesta se prolonga su aplicación durante el periodo completo en el que el fallo indicado afecta la disponibilidad de la infraestructura y hasta que tenga lugar la resolución del mismo durante la fase de construcción y hasta la fecha real de comprobación de las obras no existiría ningún pago por disponibilidad y a partir de la fecha de recepción de las obras es cuando se aplicará este pago por disponibilidad bueno y luego está el tema de revisión de tarifas un poco porque también esto es algo que es una de las primeras preguntas que nos hicimos de si en esos 25 años va a haber algún tipo de revisión bueno en principio las tarifas de pago por disponibilidad aplicables no se revisarán pero sí que está previsto en el pliego de cláusulas administrativas el que las concesionarias puedan tener algún tipo de reequilibrio por la subida anormal de ciertos precios y en particular en los pliegos se tiene que ver con el tema de betunes y aceros el mecanismo según el cual se actúa pues he intentado aquí si quieren se lo leo rápidamente sería que la concesionaria estaría obligada a presentar un modelo económico financiero actualizado en el plazo de 30 días desde que producido un escenario de reequilibrio la administración solicite dicha actualización de su modelo económico financiero para incluir la medida indicada de reequilibrio o las medidas que se indiquen el concesionario debería de aportar el modelo de equilibrio que prepare en un documento y lo someterá a la revisión de la asistencia jurídico financiera en los términos que indiquen la inspección general y estas medidas podrán consistir en la modificación de la retribución a bonar por la administración concedente la reducción o aumento del plazo concesional y en general en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato bueno yo creo que es una puerta a que en caso de que se produzca una crisis de precios como la que hemos tenido recientemente pues haya una posibilidad también para hacer algún tipo de reequilibrio y bueno finalmente aparte de agradecer un poco algunas de las concesionarias que veo que han venido por aquí también acompañarnos en estas charlas bueno creo que tenemos una ilusión porque además Aragón se quedó fuera de todas las financiaciones europeas que han tenido otras comunidades autónomas que han servido también para modernizar su red de carreteras la herencia que recibimos también del ministerio pues eran de carreteras con unos estados tanto de anchura como de calidad de firmes pues muy deficientes y la financiación que ha tenido la dirección general de carreteras prácticamente desde el inicio ha sido deficitaria para el número de kilómetros y poder atender tanto en inversión como en mantenimiento nosotros este plan extraordinario lo vemos con mucha ilusión es un plan que tenía que haber venido con un dinero extraordinario y con un personal extraordinario no ha sido así pero bueno pues lo hemos puesto en marcha creemos que es lo que teníamos que hacer estamos en ello y espero que en una futura no sé otro congreso quizá podamos incluso hablar de otro paso más que hayamos dado ahora estamos en la firma de los contratos estamos terminando los proyectos y empezaremos las obras si Dios quiere después del verano muchas gracias Ángel tú te vas a convertir en un fijo en la quiniela como Silvia que también lleva unos años acompañándonos en este tipo de presentaciones Silvia Silvia es la única valiente que lo monta y lo cuenta porque hay otros valientes que lo montan y todavía no se han atrevido a venir a contarnos lo cual es una pena y no será porque no lo hemos insistido pero es la prueba evidente de que el modelo de pago por uso es viable es sostenible y que en determinadas circunstancias pues puede ser una solución y la Asociación de la Carretera está encantado de que siga funcionando ya establemente y con proyecciones de ampliarlo me imagino a mí me han cambiado el nombre ya no soy Silvia Pérez soy Silvia Pérez bueno pues buenos días a todos antes de empezar quería dar las gracias tanto a la Junta de Castilla-La Mancha como a la Asociación Española de la Carretera por organizar este congreso y por darme la oportunidad de contar una vez más la historia y el aprendizaje del pago por uso en el territorio histórico de Guipuzcoa para los que ¿esto cómo va? ¿no va? perdón ¿no? lo estoy dando en oficina ya bueno para los que me hayan oído contarlo alguna vez ya esto le sonará pero a mí me suele gustar empezar por contar las competencias que tenemos en la Diputación Foral de Guipuzcoa porque normalmente lo que es un territorio foral no se conoce y tenemos ciertas particularidades respecto al resto de comunidades autónomas o resto de comunidades autónomas entonces Guipuzcoa como he dicho es un territorio foral al igual que Vizcaya y Álava las otras provincias del País Vasco y Navarra ¿esto qué significa? pues que en ciertos ámbitos tenemos competencias exclusivas y carreteras es una de ellas en este caso pues el Gobierno Vasco lo que hace es coordinar por medio del Plan General de Carreteras lo que las tres diputaciones decimos que vamos a hacer pero las diputaciones forales lo que tenemos es competencia en planificar proyectar construir conservar financiar con acento en financiar y explotar la red de carreteras de Guipuzcoa ¿esto qué significa? pues bueno que esta es nuestra red en la que tenéis a la izquierda es nuestra red que en todas las carreteras interurbanas del territorio de Guipuzcoa son competencia de la diputación foral no hay carreteras del Estado no hay carreteras de la comunidad autónoma tenemos desde carreteras de alta capacidad hasta la red gris que sube pues a un pueblo que está en la punta del Monte Casino y todos son todos de nuestra competencia pero Guipuzcoa tiene además una serie de particularidades la primera importante y es que es un territorio transfronterizo estamos ahí en la frontera con Francia y por nuestras carreteras discurre el corredor atlántico tenemos tres ejes que pasan por el corredor atlántico eso que significa que pasan por Guipuzcoa perdón eso que significa pues que tenemos mucho tráfico de paso especialmente pesados que se mezcla obviamente con el tráfico propio nuestro y el de agitación y eso significa también que tenemos que darle una solución a ese tráfico que tenemos entonces en los últimos 15 años pues hemos invertido más de 1500 perdón en los últimos 15 años más de 1300 millones de euros de inversión en nueva infraestructura para terminar lo que nosotros llamamos en la rotonda de Guipuzcoa por la forma que tiene que es nuestra red de alta capacidad porque claro cuando estoy hablando de esos 1300 millones no os penséis que son miles de kilómetros porque hablando yéndoles hablar a David y a Miguel Ángeles como estamos en otras dimensiones nuestra red en total tiene 1300 kilómetros estamos hablando que 1300 millones han sido para construir escasamente 100 kilómetros más o menos ¿vale? porque pues bueno tenemos que esa es la siguiente característica de nuestro territorio es un territorio pequeño es la provincia más pequeña del estado y tiene una orografía muy difícil es muy montañoso tiene muchos valles y las carreteras pues bueno discurren por los valles pero luego tenemos que ir conectando valles con lo cual pues tenemos mucho taluz mucho desmonte mucho túnel y muchísimas estructuras entonces tanto la construcción como el mantenimiento de todo eso pues es caro es muy caro tener en cuenta además también que nuestro presupuesto de toda la diputación por ejemplo para 2024 ha sido 1123 millones de euros y 508 millones casi la mitad se van para políticas sociales y eso va a ir en aumento y está yendo en aumento en los últimos años no es cosa de 2024 las políticas sociales son el centro de todas las políticas de la diputación foral y el cuidado de nuestros mayores de las personas vulnerables pues es el eje de todo lo que hacemos con lo cual ese presupuesto va a ir en aumento y eso que hace pues que el resto esté más constreñido tengamos cada vez menos o por lo menos tengamos que pelarnos muchísimo más para conseguir lo mismo si lo conseguimos entonces ¿cómo ha hecho Guipúzcoa esos 1.300 millones de euros de inversión en los últimos 15 años? pues bueno ya os digo yo que con el presupuesto nuestro ha sido imposible hacerlo entonces se hizo una apuesta importante vale por el pago por uso entonces vamos a retrotarnos ahora vamos a hacer historia porque para poder hablaros de las lecciones aprendidas de todo lo que hemos tenido durante este año pues es importante conocer lo que hemos tenido durante todos estos años claro pues en 2002 Guipúzcoa se hallaba en la tesitura en la que se ha encontrado el Estado en estos últimos años tenía una autopista de pago la P8 y se terminaba la concesión entonces tenía que decidir qué hacer si levantar las barreras o dejarlas entonces Guipúzcoa tomó una decisión valiente muy valiente y difícil pero las dejó bajadas siguió con con el con el pago por uso en la carretera P8 se alineó con las políticas que ya nos venían desde desde Europa entonces no era quien contamina paga que contamina y usa paga entonces era solo quien usa paga pero bueno se alineó con eso hizo cambios bajó a la mitad las tarifas bueno hizo una serie de cambios pero las dejó bajadas pero el cambio más importante fue el que hizo en el cambio de modelo de cómo gestionar esa carretera de pago vale en 2003 se creó bueno en 2002 la norma foral y se creó Videgui Videgui es una sociedad pública 100% foral 100% adscrita en nuestro departamento de hecho de infraestructuras viarias y es la entidad que bueno gestiona construye mantiene explota gestiona el cobro de ese pago por uso y lo que con eso lo que se ha conseguido es que todo lo que se recaude en la carretera vaya para la carretera no va a la bolsa común se queda en Videgui de Videgui se revierte a la carretera actualmente pues se gestiona algo más de 200 kilómetros de carreteras de pago por uso pero nuestra vuelvo a decir nuestra red de capacidad no llega a 300 vale o sea que tenemos en 300 me he quedado muy por encima 200 son 250 por ahí entonces casi el 70% de nuestra red de alta capacidad y va en aumento es ya de pago por uso seguimos haciendo historia en 2010 se vuelve a abrir debate sobre la financiación de las carreteras hay un hay un se abre una ponencia en nuestras juntas generales que es como nuestro pequeño parlamento de Guipúzcoa que abordan este tema y bueno y tienen unas conclusiones claras lo que dicen es carreteras de nueva construcción siempre de alta capacidad estoy hablando tienen que ser de pago por uso y las carreteras que están ya construidas se les debe aplicar la directiva la 1199 barra 62 1999 perdón barra 62 que es la de pago por uso en aquel entonces era solo para las mercancías y para el resto de vehículos solo si se les hace una mejora sustancial como sería el caso de la N1 entonces en 2015 que bueno entramos ya bueno hay cambio de gobierno hay nueva legislatura yo entré como parte del equipo del departamento nos pusimos más a la obra para diseñar ese sistema de pago por uso en la N1 y la 15 única y exclusivamente para transporte de mercancías 2016 se aprobó la norma foral y nos pusimos ya en marcha instalar el sistema y empezar a cobrar para entender un poco lo que hicimos la N1 en Guipuzcoa paso por Guipuzcoa ya sabes que empieza en Madrid termina en Irún es un bueno son 49 kilómetros vale y en 49 kilómetros tenemos 26 enlaces que conectan los distintos pueblos del eje de ese eje que es el eje del este de Guipuzcoa tenemos muchísimo tráfico de agitación que se mezcla obviamente con el tráfico de paso que nos viene del corredor Tenten controlar todos esos 49 kilómetros era un sistema muy complejo y muy caro estamos hablando de un sistema free flow porque tampoco tenemos sitio para poner un viaje tradicional imposible instalarlo y entonces bueno pues se convirtió en un sistema muy complejo y muy caro después de hacer un análisis exhaustivo todo técnica y legalmente vimos que teníamos que llegar a un compromiso de mínimos entre lo que se cobraba y la complejidad del sistema que fuera lo más sencillo posible y ahí pues diseñamos tres tramos en los que se van a cobrar 20 kilómetros de todos los que tienen tanto la N1 como la 15 que es la carretera que conecta la N1 con la P8 bueno pues ese planteamiento de mínimos de esos 20 kilómetros tenía el visto bueno de la Comisión Europea y bueno pues eso nos pusimos en marcha y empezamos a cobrar pero ¿qué pasó? pues que teníamos la oposición del sector del transporte ya sabemos que el sector del transporte no era solo contra esta norma foral que es contra cualquier sistema de pago por uso y nos llevaron la norma foral la 7-2016 a tribunales con el argumento de que bien efectivamente pagaban todos los vehículos pesados que transitaban por nuestras carreteras pero había una discriminación indirecta por cómo habíamos elegido los tramos ellos lo que decían es bueno en el centro hay un tramo de 20 kilómetros que es libre de pago y lo que estás haciendo que ese es el tramo que utilizan los transportistas locales principalmente y ellos lo pagan y mientras los que pasamos todo el territorio sí pagamos por los otros tramos pues los tribunales les dieron la razón no voy a entrar a valorar la sentencia dijo que efectivamente había discriminación indirecta y nos echó para atrás la norma foral metiéndonos también en un follón importante de qué hacer con lo recaudado porque en ninguna sentencia se nos dijo qué hacer con eso y aunque parezca obvio no lo es tanto pero bueno nosotros ya habíamos dicho que los peajes era una decisión de las juntas generales era una apuesta política y que los peajes habían venido para quedarse con lo cual nos pusimos a trabajar en una segunda norma foral que es la 6-2018 esta segunda norma foral la trabajamos además con técnicos de la Comisión Europea que les fuimos a contar lo que nos había pasado porque ellos nos habían dado el visto bueno y nos recomendaron intentar aumentar porque la directiva por supuesto permite cobrar por tramos pero nos dijeron intentar aumentar los tramos internos de cobro para que esa sensación o bueno esa sensación ese argumento de discriminación indirecta pues se pueda se diluya es lo que hicimos pero claro ya he dicho que tienen 26 enlaces y es difícil encontrar el tramo de aumento pero bueno lo hicimos aumentamos los kilómetros de tramos intermedios y de 20 kilómetros de pago pasamos a 19 quitamos un kilómetro pero seguíamos en ese equilibrio entre la complejidad del sistema y la recaudación aprobamos la norma foral 6-2018 las juntas generales no hay diputación y bueno y con el visto bueno de la comisión seguíamos teniendo la oposición del transporte del sector de transporte y la llevaron volvieron a llevar a los tribunales ya aquí no sé ya no se me acuerdo en qué año estamos 2018-2019 algo así y los tribunales les volvieron a dar la razón porque bueno pues dijeron que lo que habíamos hecho en esta segunda norma foral era un maquillaje del anterior y que seguíamos incurriendo en discriminación indirecta y además hubo una frase en esa sentencia que fue muy clarificante dices bueno la directiva te permite cobrar por tramos pero tú solo tienes dos opciones o cobras toda la carretera o no cobras nada entonces ¿qué hicimos? ya habíamos dicho que los peajes habían venido para quedarse con lo cual cobramos toda la carretera nos pusimos a trabajar otra vez en una tercera norma foral que es la 5-2021 que aprobaron las juntas generales en 2021 y ya entonces cobramos toda la carretera tanto la N1 como la N15 el resultado pues que tiene lo que hay de los tribunales de la Comisión Europea por supuesto no podía ser de otra manera ahora tenemos 76 kilómetros de pago por uso en vez de los 20 o 19 iniciales el sistema es muchísimo más complejo hemos pasado de tener tres arcos de free flow a tener más de 100 banderolas para controlar todos los enlaces todas las entradas y salidas todos los movimientos y seis pórticos de control la recaudación pues ha aumentado la inicial la recaudación está cero se ha triplicado lo que teníamos inicialmente pensado al cobrar ahora muchos más kilómetros pues la recaudación se ha triplicado y han acabado pues pagando todos mucho más lo que sí hemos hecho en esta última norma foral ya por recomendación de Europa porque lo teníamos complicado para hacer pero bueno al final lo hemos hecho es variar las tarifas en función de la categoría euro de los vehículos y hemos incluido también descuentos por usuario habitual el 13% que es el máximo que te permite la directiva bien esto es el pago por uso ahora para el transporte de mercancías no es el único que hemos hecho en estos últimos nueve años también también se ha puesto pago por uso en todos países y para todos los usuarios para todos los vehículos perdón en la autovía en la autopista 636 es la que a ver si se distingue bien la que está en verde ahí entre Beasain y Vergara es una autovía que bueno costó terminarla de construir pero la terminamos en el año 2019 y entonces una vez terminada en función de lo que nos habían dicho las juntas generales al ser de nueva construcción pues tenía que ser de pago por uso y bueno también nos pusimos manos a la obra y hicimos también otra norma foral otro sistema free flow en este caso como digo para todo tipo de vehículos menos para motocicletas porque es complicado detectarlas en los sistemas free flow y en el año 2022 nos pusimos a cobrar en este caso son 20 kilómetros de pago por uso y también se ha incluido la variación de las tarifas en función de las categorías euro bien una vez contada toda la historia de nuestro pago por uso en los últimos ocho años vamos a las lecciones aprendidas bueno las lecciones aprendidas en todo este proceso pues tenemos que creo que en política no y hay que ser valiente e innovador y Puspalo fue fue un territorio valiente y un territorio innovador valiente en varias ocasiones pero principalmente bueno principalmente para mí personalmente la más importante fue la decisión que se adoptó en 2002 porque eso marcó todo lo que se hizo posteriormente fue una decisión difícil porque tenía la oposición de la o sea todo el mundo en contra porque era para autopista AP8 pago por uso para todos los usuarios y para mí en ese momento fue determinante a la postre pues eso fue determinante para tener la red de carreteras que tenemos actualmente fueron valientes y fueron también innovadores porque adoptaron un modelo de gestión diferente para pensando en que todos los recaudados se revirtiera en la propia en la propia carretera además luego también se ha sido innovador siendo los primeros en poner el pago por uso en aplicar la directiva conocida como de obilleta o el peaje free flow pero bueno valientes e innovadores luego del recorrido judicial que os he contado de toda esta experiencia judicial pues bueno lo que yo particularmente he aprendido además siendo ingeniera de telecomunicación de leyes un montón que antes no sabía mucho de ciertas cosas y he aprendido mucho y de cómo funcionan también los los juzgados pero bueno eso a nivel personal a nivel de la política de peajes lo que tenemos claro es que tú puedes pensar que has hecho todo correcto que has hecho todo bien que has hecho todo lo que tenías que hacer que tienes el ok de Europa la comisión que es la máxima el órgano el máximo órgano garante de que estás cumpliendo con las directivas europeas pero a pesar de todo pues alguien puede interpretar una cosa diferente y complicarte mucho complicarte mucho la vida y la verdad es que en ese primer varapalo podíamos haber dicho bueno pues no seguimos porque nos dieron esa es la realidad pero bueno pues seguimos adelante y luego también la mejora continua puedes pensar que con lo que has planteado inicialmente es suficiente y está bien pero bueno luego con la puesta en marcha y sobre todo siendo un sistema innovador y siendo los primeros pues te das cuenta que hay cosas que son mejorables y que tienes que estar pendiente de eso para ir mejorando por ejemplo en el caso de la autovía de la 636 pues bueno lo que estamos haciendo es mejorando las opciones que se le da a la ciudadanía para abonar la deuda si en ese momento no tiene el dispositivo adecuado entonces bueno antes eran todo electrónico pero ya vemos que hay cierto sector de la ciudadanía que con lo electrónico igual se pierde y tenemos que poner otros medios cartas de pago y demás pues para facilitarles la vida y luego me parece que una cosa fundamental es que el tema y se ha visto lo hemos se ha comentado antes en la charla en los talk anteriores hace falta consenso no puede ser cosa de un único partido político porque poner como os habéis dado cuenta por lo que os he contado poner un sistema de estos en marcha poner políticas de pago por su marcha cuesta mucho esfuerzo mucho tiempo mucho dinero y no se puede estar cambiando cada cuatro años hace falta un consenso porque es una apuesta en este caso de territorio en el caso del estado sería apuesta de país pero pero sí y hace falta consenso y hace falta trabajarlo con mucha gente el decir consenso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo porque porque eso es imposible pero sí en lo básico en la necesidad de poner algo en marcha y de hacer algo diferente eso sí que es necesario tener el consenso y ya por último destacar ya voy terminando Jacobo aunque no me ha llamado la atención vamos bien super respetuoso destacar pues que es una decisión difícil lo he dicho antes es una decisión difícil en el caso nuestro mi diputada llegó a tener una querella personal criminal contra ella por los peajes y obviamente se quedó en nada porque no tenía recorrido pero hay que pasarlo entonces es una decisión difícil tienes a la opinión pública en contra se trabaja con los distintos con los distintos sectores pero a pesar de trabajarlo pues bueno pues puedes seguir teniendo a la gente en contra y a los sectores en contra y a pesar también de tener una buena comunicación y de intentar explicar el por qué lo estás haciendo y el por qué de la necesidad pues bueno pues la opinión pública puede seguir siendo en contra y por eso digo pues una decisión difícil y que hay que ser valientes para ponerla para ponerla en marcha respecto a bueno al ponerla en marcha también pues se pueden hacer distintas opciones se ha comentado antes también en esa charla de poder hacer pues las tarifas ver qué se puede hacer con ellas pues nosotros por ejemplo en nuestro caso tenemos un techo de gasto si cumples ciertas condiciones pues al llegar a ahora no me acuerdo exactamente cuánto es no sé si son 35 37 euros al mes ya no pagas más puede ser que hayas hecho 400 euros de gasto pero si tienes el dispositivo pues 35 y ya no pagarías más bueno tengo que decir que ahora hay cosas se pueden hacer muchas cosas con las tarifas y con la tecnología además cada vez nos va permitiendo hacer más cosas con lo cual se pueden hacer cosas bien para que pues bueno la gente no sienta tanto esa presión del cambio y luego pues por último destacar que una persona muy importante y muy inteligente de la historia dijo que bueno no se pueden esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera entonces nosotros en Quipuzcoa hemos aprendido que respecto a la financiación de las carreteras pues como lo he dicho más de una vez hay que hay que ser valiente hay que ser innovador porque lo que nosotros tenemos claro y en nuestro caso lo veíamos clarísimo es que de los presupuestos generales no podemos no íbamos a poder hacer lo que necesitábamos hacer lo que el territorio necesitaba hacer porque cada vez como he dicho el pastel se va reduciendo para todo lo que no sean temas de políticas sociales con lo cual pues bueno nos aventuramos por esta parte no es la única forma de hacerlo está claro pero bueno está claro que tenemos que hacer cosas distintas para afrontar un problema que tenemos estructural porque es estructural y con el estructural con cosas coyunturales pues al final se acaba terminando y hace falta pues eso ser imaginativos como ha dicho antes Juan y hacer las cosas de manera diferente Muchísimas gracias Silvia Me has vuelto loco con el concepto de techo de gasto porque porque le da la vuelta al modelo que que en la asociación de la carretera llevamos mucho tiempo pensando que es el bono de movilidad y le voy a dar vueltas con este concepto porque porque sin duda tiene tiene recorrido y enhorabuena por el por el trabajo bueno y Ernesto Domínguez es la persona que nos va a demostrar que el mundo del pago por disponibilidad existe existe desde hace quinquenios y es sostenible y yo creo que es hasta capaz de convencernos de que funciona adelante Enrique por favor señores buenos días me toca Enrique siempre te llamo Enrique perdón al comienzo de la charla que tenemos que bajar un poquito el escalón situaros que estamos en una diputación provincial de las medias de España que dan 47 que tenemos una población de medio millón de habitantes distribuido en 202 pueblos y una red de carreteras de casi mil kilómetros 967 con un origen absolutamente desconocido nadie sabe cómo se crearon estas carreteras porque venían de la antigua red de caminos vecinales y en los años 60 todas las diputaciones de España empezaron a reordenarse y empezamos a construir carreteras poco a poco las íbamos construyendo y llegamos a los años 80 con un lío de carreteras tremendo unas impresentables otras más impresentables y había que mantenerlas con unos sistemas de brigadas de peones camineros las antiguas casillas de los peones camineros que todos conocéis y entonces en la diputación se tomaron decisiones de ser drásticos vamos a intentar resolver algo cuando preparamos esta charla me dijo Jacobo que el origen de la concesión y todo esto ya se había sido explicado en varias ocasiones y que no lo explicase más estoy de acuerdo pero creo que tenía que hacer una mínima introducción lo que sí vengo a contaros es cuando hace 20 años 18 tomó esta decisión de empezar a trabajar bajo el sistema de concesión pues qué nos ha pasado qué nos hemos encontrado si ha funcionado bien o ha funcionado mal y claro voy a adelantar el final vengo a dar un mensaje optimista estamos encantados de cómo ha funcionado este sistema de concesión y de colaboración público-privada al 100% colaboración al 100% es una situación que nos encanta distinguirla en un momento dado se hicieron unos anteproyectos se calculó cuánto podían costar arreglar las carreteras de toda la diputación y cuánto podría calcular cuánto se podría calcular que habría que gastarse mantenimiento durante los próximos 20 años eso aquí hay mucho ingeniero muy listo pero analizarlo calcular en 20 años qué nos vamos a gastar cómo se van a estropear cómo van a evolucionar pues fue una apuesta complicada se hicieron unos anteproyectos y en base a esos anteproyectos se preparó un dinero de 20 años y se sacó una propuesta de concesión y las empresas se comprometieron a construir todas las carreteras reconstruir todas las carreteras adaptarlas a la modernidad y mantenerlas durante 20 años había un dinero limitado cuando en Valencia hace ahora 5 años en el congreso de las carreteras provinciales en el Biodeal el año 19 tuve ocasión ya invitado por Jacobo y por Elena y por supuesto por Don Juan la Asunción Española de la carretera cuando presentamos a medio contrato cómo iban las cosas recuerdo que dije que las cosas iban bien y me aventuré a decir que si no pasaba nada raro pues terminaría muy bien pasó pasó la pandemia y pasó Filomena y pasó la dana de este año y bueno nos han pasado muchas cosas pero el contrato ha tenido medios para resolverlo y realmente estamos acabando el contrato en una situación pues muy optimista dispuestos a darnos la mano e incluso un abrazo cuando acabe la concesión con los concesionarios eso es algo muy importante bueno eso es lo que yo quería comentaros al principio como os digo next ahí tenéis la situación una red muy heterogénea en tráfico desde carreteras que no pasa nadie a carreteras que tienen más de 10.000 vehículos al día bueno en tráfico en geometría pues resulta que tenemos zona de curvas también tenemos montañas bueno y tipo de terreno de apoyo suelos arcillosos y eso tenemos de todo son una red de carreteras pues muy variopinta y que estaban en unas condiciones lamentables en los años 80 absolutamente lamentables estas carreteras no se ve el mal o bien pero esto es la provincia de Toledo dividida en tres zonas porque se hicieron tres concesiones a tres empresas se dividieron pues queriendo ser más o menos homogéneos una la zona de la mancha otra la zona de los montes de Toledo otra la comarca de Talavera la zona de Talavera se pensó que esta era una buena distribución podía haber muchas más esta se dividió la provincia y ahí están los 967 kilómetros con carreteritas que pasan 10 mil euros al día y me consta de alguna de menos no a la hora al día y zonas que tienen más de 10 mil pues eso lo tenemos y que vertebran vertebran esos 202 pueblos pequeñitos que pretendemos que no desaparezcan que están ahí que yo cuando llegué aquí a esta provincia soy madrileño cuando llegué a esta provincia hace 40 años había pueblos con 300 habitantes y que ahora tienen 200 esto es lo que le ha pasado a casi todos salvo 3 o 4 que han crecido entonces como como se hizo este contrato pues mira ahí lo tenéis un contrato a 20 años previstos en los 20 años unos años se dedicaban a construir todas estas carreteras y otros ya a mantenerlas eso está muy bien se pensó construir las carreteras en Sánchez refuerzo corrección de curvas en un periodo de 12 años y a partir de ahí ya mantenerlas primera conclusión que sacamos a ver construir hacer un proyecto para que dentro de 12 años se ejecuten es muy probable que las necesidades hayan cambiado las carreteras se hayan degradado más y entonces nos podemos encontrar que se hizo un anteproyecto con un estado de deterioro de una carretera normal y corriente y que 12 años después pues ha evolucionado a peor y nos encontramos con un proyecto insuficiente claro eso es lógico se lo piensa eso puede pasar existe una posibilidad de unos reacuerdos de unos reequilibrios siempre complicados pero se han hecho y luego a partir del quinto año pues mantenerlas desde el año quinto a 15 años de mantenimiento y para poder ser entregadas a la diputación el año 26 pues en perfecto estado de revista vamos a verlo esto era lo que se intentaba el contrato lógicamente como que indicadores de calidad podíamos tener cuando una carretera está bien cuando hay que arreglarla cuando no hay que arreglarla pues supereis que no teníamos más remedio que coger unos indicadores los que vosotros suponéis el IRI el CRT las deflexiones estos datos que tenemos que tener temas técnicos que los ingenieros podemos llegar a entender con cierto esfuerzo y luego otros cualitativos que son muy importantes que son los que el usuario el contribuyente conoce el contribuyente no sabe si la deflexión es más o menos pero si la cuneta está tapada o no tapada si lo ve el contribuyente si está sucia no está sucia de manera que hay que atender a las dos partes a los técnicos y a los contribuyentes que son pues el modus vivendi nuestro nosotros nos debemos a ellos todo lo que hacemos es por ellos entonces estos indicadores se pactó en esas concesiones pues son tres concesiones los contratos son prácticamente parecidos no son iguales pero son parecidos pues cada cada seis meses se analizan 90 kilómetros por concesión 30 kilómetros por cada concesión de manera que entre cuatro y cinco años le damos una vuelta a todo se han hecho el IRI el CRT las deflexiones las fisuras cada seis meses vamos avanzando y en cuatro años lo hacemos revisión hemos visto todo es la primera vez que tenemos una idea real al cabo de cuatro a cinco años llevamos ya 15 18 ya tenemos una idea de cómo están las carreteras os aseguro que cuando se hizo el contrato no teníamos ni idea de todo esto ahora lo sabemos y también sabemos que bueno que estamos es como decimos en términos jurídicos a veces es un hecho cierto estas son nuestras carreteras son las que son quisiéramos tener unas deflexiones menores y mayores CRTs lo que tenemos es esto y tenemos que mejorarlo ¿no? entonces en todas estas historias esta lucha que llevamos lucha bonita 20 años con las concesiones pues la primera resultado que hemos tenido la primera ventaja que hemos tenido es la primera que tenéis la primera más importante mejora sustancial de la red o sea no os imagináis es una manera de hablar claro que os imagináis el cambiazo que han tenido las carreteras de Toledo del año 2002 2003 2004 a la actualidad estos 20 años han sido una diferencia pues que increíble no las conoce nadie ya no tenemos bueno ninguna en mal estado todas están en buen estado incluso algunas en muy buen estado es interesante la cantidad de la continuidad de inversión en conservación a ver este sistema es muy curioso podéis imaginarlo que el día 2 de enero porque el día 1 es festivo el interventor de la diputación de todos los 150 millones de euros lo que tenga la diputación de presupuesto coge el capítulo 1 el personal nuestros sueldos están garantizados de todos los trabajadores de la diputación y lo segundo que coge es el dinero de las concesiones absolutamente el dinero de la concesión está sagrado y lo que quede lo van gastando los políticos como quiera en oportuno pero el dinero de las concesiones está garantizado el día 2 de enero de cada año es una tranquilidad estaciones periódicas de conservación mejoran la idea útil efectivamente hablamos que las empresas tienen que conservar entonces la empresa construye en el año 2007 y sabe que le tiene que durar hasta el 2026 entonces hay bien quiero llevar el origen de la conversación o de la charla esta este sistema con una empresa construye una carretera el 2007 2008 2009 y sabe que le tiene que durar hasta el 2026 y si no le dura le va a costar mucho dinero repararlo lo primero que hace es intentar hacerlo bien para no volver a gastar dinero cuantas menos veces vaya a reparar más dinero va a ganar si es que gana ese es el concepto nos encontramos lleva muchos años trabajando en la administración en la empresa privada a veces te hacías una obra y bueno aquí hasta aquí había llegado la obra me voy y aquí queda aquí la empresa constructora hace una obra nos la entrega o la sigue explotando y si se estropea hasta el año 26 tiene que volver a arreglarla él solito eso es un tema interesante luego la calidad es importante y la conservación el mantenimiento si se abren grietas va rápido a sellarlas porque si entra agua en el alma de la carretera sabéis que esto vamos por mal camino cada peseta que no gastes este año serán dos pesetas el año que viene he dicho pesetas está claro esto es el concepto el contratista se implica y entonces aquí aparece fomenta la conservación preventiva por la cuenta que le tiene a él al contratista fomenta la conservación preventiva si no la arregla le va a costar más caro luego el contratista también en este gastron confesionario interviene en el proyecto construcción y conservación las tres figuras hace el proyecto lo ejecuta y luego lo va a conservar cuanto peor lo ejecute más va a estar en conservación y todos sabemos cómo van las cosas o sea esto es mucho mejor hacerlo bien de una que tener que volver tres veces entonces este fue el primer cambio que yo me entré yo empecé con las carreteras esta es el año el 1 de enero del 17 cuando me di cuenta que el contratista el concesionario tenía el mismo interés que yo que la carretera no volviese a arreglarse hasta el año 26 porque si no le iba a costar bastante más dinero y luego el control el control de los indicadores ahora realmente sabemos cómo están las carreteras los indicadores están el contrato tiene lógicamente unas penalizaciones si algo no sale bien se le puede penalizar al contratista al concesionario a ver llevamos 18 años tres concesionarios nunca hemos penalizado al concesionario por algo será nunca hemos hemos llegado a un acuerdo esto hay que arreglarlo esto a carretera hay que pintarla yo recuerdo estaba por aquí María más de una vez recuerdo una charla con ella María hay que pintar esta carretera que sí que no que sí al final la pintó y la pintó pero por qué porque había sido una demanda de la parte no eran temas de indicadores técnicos los políticos habían dicho eso está mal y tal los políticos eran los usuarios y hablando nos entendemos pues nos hemos entendido 18 años no se ha penalizado a nadie y las carreteras están muy bien dificultades decimos cosas que nos han salido mal bueno pues vamos a ver cuando empezamos a hacer la concesión yo en ese momento no estaba metido en esta guerra pero sabéis si se dieron dos meses para hacer 114 o 115 carreteras hay anteproyectos a ver en dos meses 114 anteproyectos algunos eran largo por ancho por alto y una capa de 5 centímetros de asfalto eso era un anteproyecto y la sobra de fábrica anda eso ha pasado entonces no puedo negarlo o sea las primeras obras nos dimos cuenta que los proyectos que se hicieron en base a unos anteproyectos muy elementales dieron problemas en la construcción porque nos faltaban la señalización vertical había errores había errores eso significaba dinero dinero y que íbamos íbamos gastando hubo desajustes al comienzo no se pueden hacer 114 anteproyectos en dos meses porque no es real no somos superhombres ninguno luego es un tema otra cosa que nos ha salido mal que fue difícil fue la más difícil miro aquí a mi derecha porque están mis amigos por ahí arriba que es el riesgo y ventura del contratista en toda concesión tiene que asumirse un riesgo es un tema legal tiene que haber riesgo que tiene que asumir el contratista y tiene que haber riesgo pues que no asume el contratista que asumimos nosotros cuando ha habido la dana hace poco hace unos meses eso todo el mundo entendimos que eso no era riesgo achecable al contratista esto pues no está tan claro parece que había que pagarla pero ha habido muchas incidencias en este tiempo que no está claro cuál es el riesgo por un lado los ingenieros no tenemos claro de cuál es el riesgo del contratista pero tampoco lo puedo ocultar de todas las cosas que nos han pasado luego las enumeraréis inciso el IVA hemos tenido hasta un IPC negativo algo que no se entiende pues también lo hemos tenido en estos 20 años se ha pasado de todo pero entre las cosas que nos han pasado también hemos tenido un pleito un contencioso la diputación fue denunciada por una empresa concesionaria pues porque un tema de los políticos se ponían de acuerdo los políticos lo terminan liándolo todo ahora creo que ya no están por aquí pero bueno los políticos pues nos llevaron a una situación absurda y también tuvimos un pleito entonces en ese pleito en ese contencioso un juez con toda la información dos mil folios que podéis imaginar un juez dice que la razón la tiene absolutamente la concesionaria bueno pues nada hemos ganado lo de la diputación estos señores recurren al Tribunal Superior de Justicia de Albacete que es Castilla-La Mancha y dos años después o tres años después otro juez con los mismos dos mil folios que no había más con los mismos dos mil o tres mil folios los que fueran sentencia absolutamente en contra o sea lo contrario cien por cien cien por cien un juez dijo así y un juez dijo asá entonces ese al final nos quedó todos la idea que el concepto de Río Guventura esto va a ser muy liado los ingenieros no lo pillamos pero los jueces tampoco lo tienen tan claro cuando uno le contradijo al otro ¿qué pasó con todo eso? pues que luego vinimos las personas y dijimos sí sí nos ponemos de acuerdo y ese tema que estuvo bueno pues sabéis desde el año 2015 al 2024 hemos tenido un contencioso prendo vueltas se ha solucionado al cien por cien no hay contencioso lo hemos arreglado las personas hablando cuando nos han dejado los políticos hemos podido solucionarlo ahora no tenemos ese problema cuatro minutos Ernesto que a ti te conozco cuatro minutos por favor bueno entonces mira el riesgo es un tema que hay que hablarlo ¿qué es riesgo de ventura contratista? porque no está nada claro y luego deciros el plazo de construcción de doce años a ver en doce años las carreteras se degradan y entonces cualquier solución que pensamos doce años antes cuidado ya os he dicho que puede ser puede ser muy complicado a ver os voy a enseñar unas fotos eso me las pidió nuestro amigo Jacobo a ver si como buen gallego pensaba que desconfiaba quizás de nosotros de que habíamos arreglado las carreteras o no yo también soy medio gallego mira esta es una carretera en este caso la tenemos de recas a la 42 esta está en la zona de la sagra como estaba la vista de la izquierda como quedó en el 2007 y ahora mismo está así esta carretera ha habido que fresarla y echarle una capa de aglomerado y se le echó y la tiene nueva y está mantenidita bastante condicional una red de 3100 de IMD en la siguiente fotografía es una carretera de la zona de Aranjuez tenéis la fotografía a la izquierda como quedó en el 2008 y como está actualmente igual se fue del 2008 al 2024 se fue degradando la obra se sellaron y al final se extendió un microagomerado para volver a que los índices volviesen a ser suficientes pues ahí la tenemos conservada va a llegar al 26 si va a llegar en buen estado los índices van a hacer que va a llegar en buen estado Ricardo Minchar esta es otra carretera aquí habéis pasado por este sitio cuando venís de Madrid a Toledo habéis pasado por aquí al lado estaba paralela realmente a la 42 pues mira nos pasa lo mismo el año 2015 esa fue de la que se retrasaron y el 2024 pues pues ahí la tienes da gusto verla se hizo el año pasado esta límite de cómo estaba a cómo la tenemos esta carretera se terminó en el año 2007 han pasado 18 años sellados microaglomerado se ha mantenido perfectamente cabaña de Yepelio Barrios es una carretera de muy poquito tráfico pero nos pasa lo mismo en el año 2008 se terminó y en el año actual pues eso con un vacío y con doble tratamiento estos los proyectos iniciales decían que lo que había que hacer en toda la segunda parte es el acuerdo entre los técnicos de la administración y los técnicos de la concesionaria ¿qué hacemos en tal carretera? pues vamos a intentar hacer esto pues sí pues no pues llegamos a un acuerdo y lo hemos llegado y está arreglada esta esta que os esta obra que os enseño la de de Neogas pues mira es una carretera que tiene poco tráfico es una anécdota muy rápida en esta carretera se hacen más de 30 películas al año en esta carretera nos piden permiso para todos los anuncios de productos un daño aciente coche cualquier cosa de esas se ruedan en esta carretera pues ahí la tenemos recién arregladita y muy sellada para que el agua no entre en la base ¿no? se mantiene esta carretera mancheguísima de las más manchegas que tenemos entre Puebla Moradiel y Miguel Esteban pues mira en 2014 se terminó y ahora la hemos sellado nada más está en buen estado ¿no? Jacobo me había pedido también un dato de los iris ¿qué nos ha pasado en estos índices? bueno pues aquí tenéis el iris que teníamos en principio estos son iris característicos hemos cogido el valor característico pues hemos hemos encontrado una mejora los iris de como estaban a como están ahora las hemos mejorado las deflexiones pues han mejorado mucho y los CRT pues bueno pues estamos en niveles razonablemente buenos ¿no? medios ahí está es decir se ha avanzado entonces ahora ya Jacobo tranquilidad conclusiones hemos mejorado la red muchísimo hemos tenido dinero para mejorarla sin ningún problema porque os he dicho que cada año el 2 de enero está el dinero disponible tenemos dinero para arreglar la red ¿hasta cuándo? hasta el 26 a partir de ahí no sé hasta el 26 tenemos dinero de sobra de sobra que decir no problema tenemos dinero lo que comentamos proyecto construcción mantenimiento una sola empresa pues a mí me convence me convence absolutamente porque es un ha funcionado el movimiento se demuestra andando y estas carreteras están en muy buen estado yo viajo mucho ando por muchos sitios de España me fijo en las carreteras de las diputaciones está por aquí mi compañero de Ciudad Real y de otras a ver estas están muy bien no puedo decir que sean las mejores porque me parece feo pero por ahí andamos tenemos una carretera realmente muy buenas y luego los indicadores que hacemos oye pues casi meses y cada cuatro años dar una vuelta entera a las carreteras pues eso está incluido en el precio y luego decimos siguiente cosa que podía mejorarse los iris los CRT en la red de carreteras terciaria que son las locales en los pueblos a ver es importante pero no es lo más importante lo más importante casi es que el ciudadano sienta que su carreterita está arreglada y no le diga si el CRT es más o menos nos movemos en unas entidades dignas o sea que no hay que ser fundamentalistas en esa cantidad dos es bueno dos con dos es malo bueno pues no para nuestro usuario no es así todo es un poco más es un poco más sencillo quizás y luego como decimos el segundo punto de inconveniencia es llegar a un acuerdo lo que es el riesgo de construcción para mantener el equilibrio económico y financiero ahí vamos o sea eso del riesgo nos ha dado pegas las únicas pegas que hemos tenido gordas han sido eso del riesgo que hablando lo hemos sacado adelante pero pero es complejo eso se habría que no sé se han puesto el ejemplo de los jueces si dos jueces no se ponen de acuerdo con los mismos papeles porque hay algo que no está claro eso nos ha costado trabajo pero bueno al final en este caso yo creo que las carreteras son de de la administración y os aseguro que los ingenieros los super ingenieros que tenemos en la concesionaria creen que las carreteras son suyas son sus carreteras y lo sienten como suyas lo cual es un gusto es un gusto sentirlo así y nada más muchísimas gracias ya que me miras muchísimas gracias a Jacobo que muchísimas gracias parte evidentemente de la diputación por permitirnos contaros una historia bonita o que acaba bien una historia que acaba bien y que estamos contentos ya veremos si en el 26 vuelves a licitar ¿no? perdón ya veremos si en el 26 vuelves a licitar no tenemos ninguna duda que ya se está empezando ya el 26 se vuelve a licitar sin ninguna duda ya ha empezado lo que pasa que no me tocará a mí por edad no me tocará a mí seguirlo yo creo que entonces el aplauso va a ser doble pero los que van a seguir siguen gracias señores me quedo me quedo con otra idea me quedo con otra idea tuya Ernesto de que no hay que ser fundamentalista con las carreteras de diputación lo voy a lo voy a contar yo esto en el biodeal de Barcelona de octubre no hay que ser fundamentalista porque no nos lleva nada digo que en verdad un paciente 2 o 2 con 2 de verdad es mi opinión pero este señor a lo mejor piensa otra cosa no seguro que no gracias y terminamos con José Manuel Vasallo hacía algunos años que no llevábamos a José Vasallo no sé muy bien por qué supongo que porque porque sabe más que todos nosotros y nos abruma siempre pero últimamente se ha metido en una dinámica que a las asociaciones para carretera le gusta que es el mundo de la fiscalidad verde creemos que es un mercado del que el sector de la carretera conoce más bien poco y que tenemos que empezar a mirar más hacia ello nosotros estamos trabajando en taxonomía estamos trabajando en cambio climático y queremos trabajar en fiscalidad verde y por eso traemos a José Manuel a ilustrarnos y como además es buen catedrático seguro que entre 15 y 20 minutos lo clava perfectamente pues muchísimas gracias ¿me escucháis? vale muchas gracias Jacobo precisamente estaba pensando esto decir oye agradezco muchísimo la asociación pero hace bastante tiempo yo no sé si me pusisteis la X en alguna vez que hablé y que dije alguna cosa algo harías algo haría y bueno pues es para mí un placer estar en esta mesa que me siento pues muy muy confortado pero también un poco extraño porque soy el único académico en un ámbito de directores generales personas con mucha experiencia y Jacobo efectivamente tú avísame cuando me queden 5 minutos y yo lo cumpliré y voy a hablar de la situación de la fiscalidad de la carretera y de otros modos de transporte en España y de qué aspectos están surgiendo en cuanto a la fiscalidad verde yo creo que tenemos una muy buena oportunidad también mencionar que recientemente hace un par de semanas presenté un trabajo que hice para la Fundación Corel sobre el cálculo de todo lo que son los ingresos por fiscalidad específica y tasas en diferentes modos de transporte les he pedido autorización para presentaros algunas cosas al respecto y lo voy a hacer aquí antes de introducirlo entonces vamos a hablar en primer lugar de la fiscalidad específica en el transporte ahora la fiscalidad específica lo que estamos hablando es de aquellos impuestos o tasas que graban a un determinado sector pero no graban en el equivalente a otro sector por ejemplo el impuesto especial de hidrocarburos es un impuesto que se aplica únicamente al transporte por carretera el mismo diésel que se utiliza en el ferrocarril no está grabado el queroseno de los aviones no está grabado por ejemplo lo diferenciamos de una fiscalidad general que se aplica de manera homogénea a todos los modos entonces quiero que os quedéis con la idea de que cuando lo que voy a hablar ahora me voy a referir fundamentalmente a fiscalidad específica porque lo que quiero ver es en cierta medida que están aportando unos modos de transporte en tanto en fiscalidad ambiental como en fiscalidad específica frente a otros vamos a empezar con el transporte por carretera entonces en el transporte por carretera tenemos bastante fiscalidad específica el impuesto especial de hidrocarburos impuesto de vehículos de tracción mecánica impuesto especial de determinados modos de transporte y una serie de tasas además de los peajes si nos vamos al impuesto especial de hidrocarburos claro es un impuesto ad quantum que se graba al litro de diésel o de gasolina con unos tipos de una parte estatal otra parte también autonómica y supone un impuesto claramente discriminatorio ¿por qué? pues porque como os he comentado el mismo combustible que se utiliza para otras actividades no está grabado está exento por lo tanto en cierta manera es una tasa implícita a la carretera que además no está afectada a la financiación de las carreteras sino está afectada como cualquier otro impuesto de carácter general ¿no? bueno el cálculo que nosotros hemos hecho para el año 2021 estamos hablando de aproximadamente 11.000 millones de euros de recaudación aquí tenéis además el cálculo que hemos podido hacer en el trabajo diferenciando por tipo de vehículos y también por lo que es transporte urbano e interurbano bueno lo que veis es que mayoritariamente el 65% lo pagan los vehículos ligeros y un 32,1% los pesados luego tenemos el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que es un impuesto de naturaleza municipal ¿no? que grava la posesión del vehículo en las localidades en las que dicho vehículo se encuentra registrado en este caso estamos hablando de una fiscalidad que está en el entorno de los 2.000 millones de euros en este caso como veis los vehículos ligeros pagan bastante más aproximadamente el 80% que los pesados en proporción con el impuesto comentado con anterioridad ¿no? también tenemos el impuesto sobre determinados medios de transporte ese el antiguo impuesto de lujo y que fundamentalmente se afecta a los vehículos ligeros es decir coches y motocicletas están exentos los vehículos de transporte profesional tanto autobuses como vehículos de digamos camiones etcétera en la recaudación pues es de 544 millones de euros además de eso se cuenta con una serie de tasas al transporte por carretera dentro de esas tasas yo destacaría fundamentalmente tres una afecta a todos los vehículos que es la inspección técnica de vehículos con una recaudación de 1200 millones de euros tenemos también autorizaciones de mercancías con tracción propia en torno de 8-14 millones de euros y la revisión del tacógrafo que son 22,41 bueno además de ello pues en peajes en el año 2021 se pagaron 1200 millones de euros de los que como veis 865 correspondieron a vehículos ligeros bueno hemos hablado de la carretera vamos a ver cuál es la situación en cuanto a fiscalidad específica y tasas incluyo ahí tanto por uso de infraestructuras como medioambientales de otros modos de transporte pues nos vamos a fijar en los tres ferrocarril aéreo y marítimo en ferrocarril fundamentalmente lo que tenemos es el impuesto especial de la electricidad que es un impuesto que digamos también es específico y por lo tanto lo estamos incluyendo además de las tasas y cánones que paga el ferrocarril por el uso de las vías ferroviarias en el caso del transporte aéreo estamos hablando también de las tasas por uso de infraestructura y de los derechos de emisión de CO2 sabemos que dentro de la Unión Europea todos los vuelos intracomunitarios están sometidos al régimen de emisiones de CO2 en el ámbito marítimo únicamente son las tasas por uso de infraestructuras bueno pues comenzamos por el ferrocarril entonces bueno ferrocarril aéreo y marítimo pues vamos a hacer un resumen de todos ellos en el ferrocarril como vemos el impuesto especial sobre la electricidad son 31 millones de euros una cantidad relativamente pequeña y los cánones es decir lo que pagan los servicios ferroviarios por el uso de las infraestructuras son 960 millones de euros en total tenemos aproximadamente unos mil millones si nos vamos al aéreo la cifra se concentra sobre todo ven que los derechos de emisión son solamente 31 millones de euros no es una cantidad tan grande sí que hay una cantidad mayor en todo lo que son las tasas que se pagan por navegación aérea y por servicios aeroportuarios en total tenemos los 2.600 millones de euros y en el marítimo lo que se pagan fundamentalmente son tasas que en total son unos 950 millones de euros bueno otro tema que quiero meter en esta balanza son las subvenciones a la operación y los usuarios porque ocurre que los modos también están subvencionados ellos pagan pero también reciben recursos no me voy a centrar en la subvención a la infraestructura porque en el fondo la subvención a la infraestructura es lo que quiero que salga de resultado de esta comparativa pero sí en las subvenciones a la operación y a los usuarios bueno aquí tienen ustedes las cifras que hemos sido capaces de compilar entonces el transporte en su totalidad las subvenciones están en torno de los 5.000 millones de euros los modos más subvencionados son la carretera y el ferroviario especialmente el ferroviario estamos hablando de 2.600 millones la carretera son 1.800 el aéreo cuenta también con importantes subvenciones por insularidad por líneas de débil tráfico etcétera si echamos la lupa en el caso de la carretera y el ferrocarril lo que quería comentarles es que las subvenciones fundamentalmente se focalizan en el urbano y en el metropolitano tanto en carretera como en ferrocarril ven ustedes que cuando nos vamos al ámbito interurbano las subvenciones se reducen bueno y con todo esto pues lo que voy a hacer es un cierto balance balance que en el fondo va a seguir el planteamiento y metodología que ven ustedes aquí lo que vamos a ver es decir cuánto están aportando los modos dentro de la aportación es cuánto pagan por tasas por impuestos ambientales y por fiscalidad específica y le vamos eso le vamos a llamar aportación bruta para algunos de los ratios que les voy a mostrar ahora voy a utilizar el término que es la aportación neta que sería ese pago menos las subvenciones a la operación que han visto ustedes previamente yo creo que es sencillo de entender entonces vamos a comparar esto con alguna serie de costes que son externos a ese pago el coste de infraestructura a estos efectos como lo vamos a considerar un coste externo aunque hay tasas por uso de infraestructuras pues vamos a considerarlo externo y por otro lado los costes de CO2 y otros costes de tipo ambiental externalidades y lo vamos a hacer para todos los modos bueno entonces aquí lo que tienen es una comparativa de la aportación neta entre los modos contribución menos subvenciones la contribución aparece en la parte de arriba la subvención es en la parte de abajo por lo tanto la contribución neta sería la diferencia entonces lo que vemos es que con muchísima diferencia el sector de la carretera es el sector más grabado también es verdad que es un sector que más mueve estamos hablando pues del entorno de los 16.000 17.000 millones de euros en el ámbito ferroviario lo que vemos es que la aportación es pequeña pero la subvención es grande y en el resto de los modos pues vemos especialmente en el aéreo esa subvención es mayor cuando vamos al transporte por mercancías aquí vemos la aportación de la carretera frente al ferrocarril vemos que la carretera es muy grande frente al ferrocarril también es verdad que la carretera mueve mucho más por lo tanto hemos procedido a calcular un ratio por tonelada kilómetro entonces lo que vemos es que el ratio por tonelada kilómetro lo que aporta la carretera son 1,4 céntimos de euro por tonelada kilómetro el ferrocarril estamos aproximadamente en 0,2 céntimos de euro por tonelada kilómetro bueno otra comparativa que quiero hacer es cuánto estamos aportando frente a lo que estamos gastando para eso primero les quiero mostrar en los diferentes modos de transporte cuál está siendo la evolución total en España aquí estoy incluyendo a todas las administraciones públicas en lo que sería la inversión en construcción más mantenimiento a lo largo de los años entonces lo que vemos es que en general tanto la carretera como el ferrocarril han experimentado una disminución muy importante en todos los recursos que se dedican en la actualidad pues la carretera está en torno a los 4.000 millones el ferrocarril los 2.800 millones entonces un primer ratio porque nosotros este estudio que hemos hecho para la Fundación Corel lo llevamos haciendo varios años entonces nos permite llevar a cabo una comparativa de lo que ha ido pasando concretamente el 2005 el 2012 y este es el 2021 entonces el ratio que ven ustedes aquí es la aportación cuánto paga ese modo de transporte frente a la inversión entonces en el caso de la carretera en todos los modos lo que vemos es que está subiendo ¿qué quiere decir? que cada vez el transporte aporta más frente a lo que recibe esta es una primera lección que quizá por las políticas sociales que hemos tenido ¿no? en el caso de la carretera ese 4 lo que viene a decir es que la carretera aporta 4 veces más de lo que recibe es decirle hemos visto que paga en el entorno de los 16.000 millones de euros y se invierte en el entorno de los 4.000 es el modo en el que esa diferencia es mayor muy por encima del ferrocarril pero también del marítimo y del aéreo ¿no? bueno otro tema también que quiero es compararlo con los costes externos bueno a la hora de comparar con los costes externos un primer aspecto es que la valoración de los costes externos como se pueden imaginar es tremendamente compleja entonces para eso utilizamos unas guías que publica la Unión Europea periódicamente entonces lo primero que les llamo la atención es que en esas guías que se renuevan pues cada 8 o 10 años cada vez las externalidades tienen más valor y aquí les muestro ustedes ven en este cuadro una comparativa con la valoración que la Unión Europea hacía de las externalidades del vehículo por cada mil pasajeros kilómetro del coche prácticamente se ha duplicado ¿no? en el año 2019 que es la última revisión respecto al año 2011 lo mismo ocurre con el vehículo pesado también ha experimentado una subida importante ¿qué quiere decir? que cada vez las externalidades tienen más valor y por lo tanto la Unión Europea lo que va obligando es a que las políticas graben más a lo que contamina ¿no? bueno para el cálculo de las externalidades hemos utilizado estas mismas tablas esta tabla es del informe último de la Unión Europea dicho informe da un valor para la media de Europa y para el caso de España les pongo esta cifra también para que tengan ustedes una idea de la cuantificación que de acuerdo al informe de la comisión tiene las diferentes externalidades del transporte por carretera ¿no? claro en el caso por ejemplo del vehículo estamos hablando de 12 céntimos de euro pasajero kilómetro media europea pero de ellos vemos que un 4,5 son accidentes ¿no? para darles una idea un 4,2 son congestión es decir cuando nos vamos a contaminación atmosférica cambio climático la importancia que tiene relativamente no es tan grande ¿no? bueno de esto podríamos hablar mucho pero vamos a ir pasando bueno entonces utilizando la información que tenemos pues hemos llevado a cabo otra comparativa que es la comparativa de la aportación respecto a los costes de CO2 ¿no? calculados con dos escenarios un escenario es el de los 109,3 euros tonelada que es lo que aparece en las tablas de externalidades de la comisión y el otro es cómo está la tonelada de CO2 en el mercado de emisión en el año que hicimos el cálculo que es básicamente la mitad en torno de 53 ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos? que la aportación lo que paga la carretera es superior en ambos escenarios al CO2 ¿no? es verdad que solo el CO2 no tenemos otras externalidades claro en el caso del ferrocarril el problema es que las subvenciones son superiores a lo que aporta el ferrocarril ¿no? en el caso del marítimo lo que vemos es que internaliza muy poco porque paga muy poco es uno de los grandes problemas que ya ha anunciado la comisión en el caso del transporte aéreo sí porque tiene unos pagos superiores ¿no? bueno antes de pasar a mencionarles un poco la fiscalidad verde una última comparativa en este caso ¿qué es lo que estamos haciendo? comparar la aportación versus los costes externos totales calculados tal y como los establece la comisión bueno en este caso ven ustedes que el balance sale bastante negativo para la carretera o sea lo que viene a decir si hacemos el cálculo es a pesar de que la carretera paga un montón las externalidades de la carretera tienen un peso un coste tan grande que no se internalizan los costes externos y con eso pues entramos ya un poquito a decir oye en ese marco ¿cuál es la fiscalidad verde para los próximos años? bueno entonces la fiscalidad verde es muy amplia yo voy a quedarme quizá en tocar cuatro puntos que son interesantes el primero es la directiva 2022-2464 de reporte de sostenibilidad por parte de las empresas entonces muy importante en todo eso es que se va a obligar a las empresas que tienen un determinado tamaño y se irá obligando a empresas de menor tamaño en un futuro a que reporten no únicamente lo que se denomina el scope 1 y el scope 2 que son las emisiones directas y emisiones de la electricidad consumida sino también las emisiones de todos los modos de transporte de los insumos y de la producción de dicha empresa eso va a obligar a que las empresas tengan que incorporar en el cálculo de su huella de carbono todo lo que es el transporte que les llega y el transporte que sale de las mismas entonces es un primer aspecto que hay que considerar bueno un segundo es la modificación de la directiva Euroviñeta nos han hablado mucho de la directiva Euroviñeta de 2022-362 entonces en dicha directiva básicamente la directiva Euroviñeta identifica dos tipos de tasas una tasa por uso de infraestructura cuyo objetivo es recuperar el coste de infraestructura y una tasa por costes externos cuyo objetivo fundamental es desincentivar aquellos modos de transporte o aquellos vehículos que contaminen más bueno la directiva Euroviñeta lo que incluye son unas penalidades muy importantes por costes externos concretamente establece unas tablas para cada tipo de vehículo y aquí he seleccionado una de ellas para vehículos pesados por contaminación atmosférica y acústica que depende fundamentalmente de la categoría Euro del vehículo estos valores pueden llegar a duplicarse por las administraciones que decían aplicarla siempre y cuando sean capaces de justificarlo como ven ustedes las cifras son bastante importantes dicha directiva incluye también que no incluía la versión anterior de la directiva una recargo por emisiones de CO2 que como ven es muy importante incluso en vehículos Euro 6 ustedes ven que la diferencia en CO2 si nos vamos a un Euro 6 y un Euro 0 es muy pequeña básicamente porque las emisiones de CO2 son muy importantes se habla además de que este modo de cobrar por el CO2 será ajustado en la medida en que la trayectoria de emisiones se vaya reduciendo o sea que lo que va a influir va a ser la posición relativa de tu vehículo respecto a cómo se encuentra frente a la media de los vehículos 5 José Manuel por favor perfecto acabo antes bueno luego tenemos un tema importante como han visto ustedes el marítimo y el transporte por carretera son presididos por la comisión como los modos que contaminan y que son sucios bueno yo les he desmontado un poco esa teoría por decir bueno somos muy sucios pero también pagamos un montón entonces eso es un tema que hay que tener en cuenta bueno entonces lo que se habla es se amplía el ámbito de aplicación del régimen de comercio y derechos de emisión a dos sectores que es el sector marítimo y el sector del transporte por carretera me voy a centrar en carretera y quizás es lo que más interese a los aquí presentes entonces la idea es esto va a entrar en vigor en el año 2027 y se aplica a través de los proveedores de combustibles se establece básicamente una reducción anual de las emisiones del 5,43% a partir de 2025 y con ello no va a haber asignación gratuita de vehículos y con ello entraremos en el mercado de derechos de emisión lo que establece esta propia directiva es un mecanismo en los primeros años para que no se dispare hay un cierto miedo de que esto dispare la fiscalidad del digamos de los combustibles muy por encima y entonces lo que va a hacer es un mecanismo de tope de 45 euros por tonelada kilómetro perdón por tonelada de CO2 emitida bueno y finalmente pues comentar otro tipo de incentivos fiscales a vehículos limpios y puntos de recarga pues como ven ustedes por otro lado lo que existe es digamos unos incentivos muy importantes a la adquisición y uso de vehículos de cero emisiones desde ayudas a particulares planes de empresa excepciones de estos impuestos que hemos hablado deducción del 15% en el IRPF aparcamiento gratuito en zonas de bajas emisiones y también a puntos de recarga bueno todo esto lo que llevamos y tengo aquí unas conclusiones pero claro lo que llevamos es a un mundo donde cada vez va a haber más vehículo eléctrico que no paga nada y que está subvencionado y que le cuesta mucho al Estado y que no genera recaudación al Estado y va a ir desapareciendo el vehículo de combustión que le genera grandes recursos al Estado claro como solución de la ecuación la única solución que yo veo realmente aplicar un pago por su infraestructuras yo no veo porque no creo que esté dispuesto los Estados miembros a renunciar a todo este tipo de financiación que llega otra conclusión que tampoco viene aquí pero me ha venido ahora a la cabeza o sea aquí se habla mucho de cobrar la carretera pero se habla muy poco de revertir a la carretera ustedes saben que la Dirección Euroviñeta no obliga a la Administración que lo aplica a dedicar los recursos para financiar la carretera aunque la tasa por uso de infraestructura se justifica sobre el costo de la carretera entonces yo creo que el sector de la carretera tiene que trabajar con ello y bueno pues el resto yo creo que prácticamente lo he dicho o sea que Jacobo con esto termino enhorabuena muchísimas gracias y esperemos que no decaiga el nivel con la siguiente con el siguiente TRM Talk muchísimas gracias para dar continuidad a la sesión y después de haber escuchado posicionamientos más formales y más políticos a primera hora de la mañana tenemos a los sufridores de los asuntos presupuestarios ¿no? sabéis que la Asociación Esparca de Carretera hace muchísimos años que trabaja intensamente con todas las comunidades autónomas en particular a través de la mesa de directores y es un lujazo el que podamos seguir manteniendo viva esa llama que tiene ya más de 25 años por no escuchar de nuevo a David que luego entrará al trapo seguro y si no intentaré que entre intentaré yo que entre le voy a dar la palabra a Paco Paco Menéndez nunca deja el ánimo de la gente tranquila siempre entra directo directo y al saco y es uno de los pilares sin duda de nuestra mesa de directores y le pediría porque es cierto que en la situación gallega hay peculiaridades que yo creo que es bueno que se conozcan como veis tenemos una distribución compleja del mercado autonómico desde las uniprovinciales hasta la más grande hasta una de las más externas y otra más más central y por tanto las problemáticas de financiación de cada uno son siempre diferentes por eso Paco si eres tan amable te doy a ti la palabra hemos pactado una primera intervención de unos seis o ocho minutos diez lo que necesitéis y luego yo intentaré modelar el coloquio para que os metáis el dedo en el ojo entre vosotros para que el tema esté animado y que lleguemos hasta las dos dos y poco para irnos al almuerzo por favor y muchas gracias por vuestra presencia bueno pues muchas gracias muchas gracias a la Asociación Española por invitarme una vez más a estos congresos que yo creo que son importantes para el mundo de la carretera gracias a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha por apoyarlo y sabemos que para la Asociación es importante que las comunidades también estemos ahí y bueno pues gracias por invitarme a esta charla específicamente en la que yo voy a dar una visión pesimista de la financiación que igual es lo que me toca en este momento pero pesimista con un poquito de mensaje o lo voy a intentar yo soy el director de carreteras de Galicia o director de la Agente Gallega de Infraestructuras que es la que tiene las competencias en la conservación y explotación y extensión de la red de carreteras autonómica y Galicia evidentemente tiene unas particularidades como dijo Jacobo en cuanto a la red porque somos una comunidad desde el punto de vista de la ubicación periférica con respecto al resto de España eso implica que los tráficos pues son casi todos internos de la comunidad o de gente que nos visita pero no tenemos casi tráficos de paso en cuanto a la movilidad y en cuanto a nuestra horografía y dispersión pues también ha provocado una situación actual de la red de carreteras que es herencia de todo lo anterior nosotros contamos con 17.600 kilómetros de carreteras en la comunidad autónoma repartidas entre tres administraciones la Administración General del Estado la Junta de Galicia y las cuatro diputaciones provinciales y de los 17.600 kilómetros nosotros gestionamos aproximadamente 5.500 kilómetros ¿qué significa esto con respecto a España? pues que tenemos muchas carreteras aproximadamente si en España hay 327 kilómetros de carretera por cada mil kilómetros cuadrados pues nosotros estamos en 593 casi 600 y por habitantes lo mismo si hay 360 360 kilómetros de carretera por cada 100.000 habitantes en Galicia estamos en 641 por lo tanto tenemos una red que además tiene unas condiciones orográficas complejas que tiene unas condiciones climáticas complejas que además que provocan que el esfuerzo en la conservación de carreteras sea mayor y también que lo hubiera sido en la ejecución de carreteras Galicia en este sentido en los últimos 30 años ha tenido un avance espectacular en cuanto a la extensión de la red diaria de alta capacidad en especial tanto por parte del Estado como por la comunidad autónoma en el año 1989 en Galicia había poco más de 100 kilómetros de autopistas y autovías y la comunidad autónoma no tenía ninguno ahora la comunidad autónoma está en algo más de 500 y en Galicia pues estamos superando los 1.200 kilómetros de vías de alta capacidad eso significa que esa red que ahora mismo gestionamos pues ha tenido bueno tiene una madurez importante y que estemos en una etapa de transición por cómo ha sido bueno pues la capacidad presupuestaria que hemos ido teniendo desde un mayor peso en la ejecución hasta un mayor peso presupuestario en la conservación y en otros elementos que ahora comentaré bueno ese es nuestro contexto territorial decir que esa red de carreteras debido a la orografía pues hace que nosotros tengamos 1.837 obras de paso en carreteras de titularidad autonómica y eso es una obra de paso cada 3 kilómetros pero que en vías de alta capacidad es una obra de paso cada 300 metros y eso también hay que gestionarlo y luego también diré por qué y en qué contexto económico pues la administración de la comunidad autónoma de Galicia en los años buenos vamos a decir en los años 2008 2009 la cumbre tenía tres maneras de financiar su construcción de carreteras a través del presupuesto ordinario de la comunidad autónoma a través de una sociedad que se endeudaba para a 10 años para luego para invertir en la ejecución de nuevas carreteras y a través de la licitación de varias concesiones de piajes en sombra y de una que tenemos por canon de disponibilidad eso implicó que en el año 2009 aproximadamente la capacidad de inversora en obra nueva de la Junta de Galicia fuera de 450 millones de euros a día de hoy la realidad es bastante distinta podría decir bueno puedo ver el vaso medio lleno en el sentido de que en el 2014 tocamos fondo el presupuesto de la Junta de Galicia para carreteras bajó a 231 millones de euros y desde entonces hemos ido subiendo pero la realidad es que los otros instrumentos que sirvieron para ejecución de carreteras ya no están ahí han desaparecido solo tenemos nuestra capacidad presupuestaria y que si descontamos de nuestro presupuesto anual el coste de la amortización de los viajes en sombra el coste de la conservación de carreteras y el hecho de que los fondos europeos sean finalistas además de otras cosillas nos dicen que en el 2024 para obra nueva tenemos 66 millones de euros es decir teníamos 450 millones de euros disponibles para obra nueva en el 2009 y ahora tenemos 66 y esa es la realidad que tenemos una de las razones para ello también es que yo creo que en este sentido la gente que me precedió y los años en los que pues la comunidad autónoma ha hecho una apuesta por la conservación nunca ha bajado el presupuesto de conservación es decir este ha ido aumentando ahora mismo estamos en aproximadamente 53 millones de euros entre la conservación ordinaria y refuerzos de firme y la realidad es que la ejecución del gasto cuando acaba el año es mayor que esa incluso porque pues de no ejecuciones de obra nueva pues vamos derivando a obras de refuerzo de firme por lo tanto pues con una cadencia de inversión en refuerzos de firme de aproximadamente entre 20 y este año un récord que hemos tenido de 28 millones de euros pues vamos digamos así y en términos que dicen nuestros técnicos sujetando la red de carreteras pues para que pueda ser bueno pues para que esté razonablemente bien vamos a decir y por qué digo que iba a hacer una charla un poco pesimista pues porque yo cada vez mira llevo 10 años ya de director de carreteras yo creo que ya son muchos y cada vez tengo la sensación de saber menos de saber menos como decía el compañero de Toledo que pues va algo al contencioso y un juez dice A y otro juez dice B bueno yo agradezco mucho la charla que acaba de haber de José Manuel Vasallo como contextualización de la fiscalidad porque me parece importante pero podríamos defender una cosa y la contraria en cuanto a lo que sería bueno para tener fondos finalistas para carreteras y sí que es cierto que a medio plazo la fiscalidad en términos de fiscalidad verde en las carreteras va a ir a menos cuando aumente el peso del vehículo eléctrico y por lo tanto es un contexto que tenemos que tener claro porque si no a lo mejor el pago por uso se resolvía o tener un ingreso finalista para carreteras simplemente derivando una parte del impuesto de hidrocarburos para como finalista para carreteras y eso pues no va a ser así pero como decía Silvia en la ponencia anterior cada vez hay más peso y cada vez hay más peso de la sanidad y la educación yo pienso que a nivel presupuestario las comunidades autónomas por lo menos estamos en una época de vacas gordas y a ver qué pasa cuando lleguen las vacas flacas la Junta de Galicia es su récord histórico este año en cuanto a presupuesto pero el destinado a nuevas infraestructuras viarias no es el récord histórico precisamente como hemos visto y es muy difícil que a medio o largo plazo vaya a bueno es evidente que va a aumentar el gasto en prestaciones sociales por lo tanto ese escenario que vemos venir a lo mejor porque es capaz de aumentar el presupuesto global de la comunidad autónoma no nos ahoga pero tengo claro que nos va a ahogar próximamente problemas de conservación bueno uno cuando está en el trabajo y dice bueno voy a distraerme con algo como con el fútbol entonces vas y te encuentras de titular en el diario deportivo la trampa de las carreteras alemanas y dices joder pero también aquí me encuentro con penas en el tema de carreteras y bueno profundizando un poquito y viendo en tiempo real como es el mapa del tráfico de las carreteras alemanas en relación con estos titulares que están saliendo por la Eurocopa ves que tienen un problema gravísimo con sus estructuras no con sus firmes sino con la conservación de sus estructuras y la administración alemana admite que no tiene recursos ni capacidad para resolver ese problema a corto plazo y que ahora mismo está provocando serios problemas de congestión y de movilidad tanto para las mercancías como para las personas en Alemania ¿por qué? pues porque su red se construyó hace bueno pues tuvo un desarrollo muy grande hace unas décadas que ahora ha llegado a un punto en el que pues tienen que hacer una inversión de conservación extraordinaria que no son capaces de gestionar la pregunta es cuando nos vamos a llegar a nosotros a tener ese punto ¿no? y con los datos que di antes de extensión por lo menos de la red diaria autonómica de Galicia tenemos claro que a partir de dentro de 10 años el foco también va a estar ahí ¿no? yo animo a la Asociación Española a que haga su índice de necesidades en conservación de obras de paso también no solo en firmes para que seamos todos conscientes de que eso va a ser así y lo estamos viendo ya ¿no? o sea hay ejemplos clarísimos de problemas estructurales en obras de paso que está habiendo y que nos hace que tengamos que tener un esfuerzo en monitorización y en conservación preventiva de esas obras de paso pesimista también en cuanto a la planificación ¿no? porque ahora mismo es muy difícil planificar es muy difícil el contexto es muy incierto muy incierto porque pasan cosas pasan pandemias pasan crisis de precios de materiales pasan guerras y eso incide en el mundo de la carretera ¿no? y además la sociedad es cada vez más difícil de entender lo que requiere una planificación madura y en Galicia por lo menos es muy difícil transmitir a la sociedad que su expectativa de construcción de obra nueva con 66 millones de euros al año y si no se detraen fondos de otras partidas pues no puede ser la de 450 millones de euros al año con lo cual es difícil armar un plan de carreteras que tenga el peso de la conservación que tiene que tener y responde a las expectativas que hay y eso es una evidencia es decir revisando un poco lo que hacen o intentan las organizaciones en la planificación es planificar a horizontes cortos poniendo obras muy claras y diciendo que el resto pues quedan para futuro no planificando la planificación del estado en materia de carreteras a día de hoy sigue siendo el pituit que terminaba en el año 2024 y es porque le pasa lo mismo que estoy contando y la falta de planificación también hace que los recursos que se conservan que los políticos entre comillas que nosotros somos medio políticos somos capaces de defender para la asignación a las infraestructuras y para la conservación pues tengan menos tengan menos peso decía el compañero de Toledo que el 1 de enero una vez quitado lo del personal tiene lo del canon bueno el canon de disponibilidad de sus concesiones en nuestras carreteras y con la gestión presupuestaria evidentemente eso no pasa y nosotros cada mes de octubre cuando se hacen los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año siguiente tenemos que pelearnos también hay que pensar si es legítimo que tenga que ser así porque probablemente lo sea y las prioridades de la carretera es algo que la sociedad tiene que ser consciente para demandar a la administración que en los presupuestos haya una partida que sea digna para conservación de carreteras por parte de todas las administraciones y eso tiene que estar al nivel evidentemente en seguridad de la sanidad de la educación y de otras porque sin carreteras y eso y me adelanto al discurso optimista final es evidente que la carretera va a seguir siendo esencial y es evidente que la sociedad va a demandar como a día de hoy por lo menos en Galicia está demandando ya que la conservación de carreteras sea uno de los pilares presupuestarios en cuanto a infraestructuras de las administraciones y eso también es por vuestro trabajo sensibilizando pero también es por la evidencia de transitar por carreteras que no siempre están en buen estado por lo tanto ahí bueno pues planificar es un reto que tenemos y cada vez es más difícil como también es cada vez más difícil gestionar lo comenté ya la última vez que tuve la oportunidad de hablar la normativa y la gestión de los contratos cada vez es más complicada lo es porque a las distintas capas de normativa en materia de contratos vamos añadiendo la normativa antifraude la normativa específica de gestión de determinados fondos vamos teniendo una sociedad que cada vez tiene más conocimiento de los mecanismos para oponerse a ciertas cuestiones de la administración en la que cada vez está todo más judicializado y los técnicos a la vez pues quieren protegerse de todos esos problemas y estamos viendo que la gestión de los contratos de obra cada vez es más compleja hay obras que se van a siete años en los cuales hay tres informaciones públicas por modificaciones de obra y las obras se paran cada vez que pasa eso y eso es que hace más difícil todavía gestionar el presupuesto y gestionar los contratos de obra y los contratos de obra aún tienen un peso muy fuerte en la gestión de carreteras por lo tanto algo hay que hacer en ese sentido y ya ha habido algunos intentos en cuanto a la normativa de contratos no sólo para eso sino también para tener contratos de conservación que sean de servicio pero que no estén limitados a los cinco años que ahora dice la normativa y que te permitan planificar y trincar digamos del presupuesto de una manera más segura de una plurianualmente digamos y además tenemos una normativa técnica que también yo creo que necesitamos evolucionar en la que a veces somos más papistas que el papa a veces en la transposición de normativa a veces en la imposición de normativa que no es realista y eso a veces no está al servicio digamos del interés general o del servicio público y yo creo que también tenemos que trabajar en eso para que la normativa imponga y establezca unos parámetros realistas de actualización de las infraestructuras existentes y que no sea un todo o nada de lo que hay valía y no hay que tocarlo y lo nuevo hay que rehacerlo entero pues a lo mejor hay puntos intermedios y bueno yo creo que hay que trabajar bastante en ese tema y bueno y luego está el tema de la financiación evidentemente en materia de carreteras en España como le gustaba decir a Xavier Flores tenemos un nuevo modelo de pago por uso que nos lastra a todos a la comunidad autónoma gallega también porque tenemos porque somos de las pocas que nos van a quedar a partir del año 2026-2028 peajes al usuario hasta el 2048-2053 para las principales vías de comunicación que tenemos en Galicia peajes al usuario digamos no modernizados y que es un agravio comparativo porque lo es con respecto al resto de España y si bien el pago por uso depende como se planteara podría ser una oportunidad para homogeneizar esa cuestión ahora mismo es evidente que no hay un contexto político como para que eso se pueda dar y es probable que acabe llegando pero a corto plazo yo soy pesimista en ese sentido y bueno si tal dejo para la siguiente parte un poco más pero bueno luego hay motivos también para ser optimistas pero no os comento después no, va a ser más optimista por inconsciencia porque en vez de llevar 10 años lleva 10 meses en su silla al forzo pero me lo pone y además no está el viceconsejero que se tenía que ir a la ve con lo cual pues abrir con libertad tranquilidad que luego podemos editar el vídeo pero me lo pone Jacobo porque un año me ha dado tiempo a darme cuenta de lo mismo o sea que las conclusiones son parecidas bueno suscribo el agradecimiento a Jacobo Juan Francisco y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por estar aquí esta mañana por recibirnos y bueno me gustaría incidir en los mismos temas de una forma un poco distinta porque comparto con vosotros perfectamente el enfoque que estáis tomando y bueno en materia de nuestra hoja de ruta en materia presupuestaria Andalucía tiene casi 11.000 kilómetros de red y bueno desde hace ya unos años nos encontramos con la problemática de intentar salvar este escollo de la falta de recursos y la falta de financiación para afrontar no solo la construcción de una más carretera sino la propia conservación de nuestra red que es muy muy extensa ya os digo estos 11.000 kilómetros solamente son nuestra red autonómica de carretera con una como ya sabía Andalucía tiene una elevada dispersión geográfica y una población muy alta también concentrada en ciertos núcleos de población y lo que complica mucho las cosas complica mucho la movilidad con estos recursos entonces nuestro objetivo mi objetivo desde que yo me incorporo a la Junta de Andalucía pues fundamentalmente por un lado es maximizar la ejecución presupuestaria intentar buscar que los poquitos recursos que tenemos le saquemos el máximo provecho posible y especialmente en los fondos europeos por daros unas pinceladas nosotros bueno en este último año de 2023 cerramos con una ejecución aumentándola en 100 millones de euros respecto a unos cuantos años atrás lo cual bueno pues para mí es una satisfacción enorme es una una gran alegría y todo gracias también al gran equipo técnico que tenemos en la en la consejería y manejamos aproximadamente unos 100 sin contar con fondos europeos unos 150 millones de euros al año lo que bueno pues para nuestra red de 11.000 kilómetros en total descontando todo lo que son los gastos fijos es decir nuestras conservaciones internas como decía el viceconsejero hemos pasado de unos 56 millones de euros al año a unos 80 de aquí al 2028 anualmente para intentar mitigar pues todo lo que ha sido el incremento de precios de personal de materiales de maquinaria por lo que nos deja una horquilla de unos 30 40 millones de euros al año para inversión de obra nueva entonces es una cifra bastante preocupante y para mí pues es un es un reto que abordar no obstante con este esfuerzo que hemos hecho bueno hemos conseguido en los últimos años en poner en servicio 27 kilómetros de carreteras nuevas hemos reparado cerca de 1800 kilómetros de carreteras existentes también hemos conseguido poner en servicio 17 nuevos tramos no solo de carreteras sino de carreteras con 47 nuevos kilómetros pero en todo ello pese a todo nos seguimos encontrando con el mismo problema arrastramos la misma problemática de la falta de presupuesto es decir los fondos europeos que como ahora comentaré no solo se han visto enormemente reducidos en cuanto a su cuantía sino también en cuanto a qué tipo de operaciones son elegibles también quiero señalar otra cosa que no ha salido a colación esta mañana pero va muy vinculado también a la inversión y por supuesto al tema del presupuesto y es la falta de personal y por supuesto también nosotros compartimos esta problemática en cuanto al déficit arrastrado de conservación en cuanto al personal bueno pues todos sabemos que sin personal no hay inversión y la administración en general todos creo que compartimos la problemática de que la tasa de reposición no permite cubrir las jubilaciones ¿qué ocurre? no tenemos ingenieros no tenemos ingenieros y estamos hablando que esto no es hablando coloquialmente un huevo secha a freír y tenemos la respuesta en un año esto es un trabajo fruto de varios años de negociaciones de repensar un poco las cosas de planificar el equipo y estamos yo en mi caso particular en materia de carácter en Andalucía yo calculo que a lo mejor una inversión muy pequeñita en nuestro presupuesto a lo mejor de un millón y medio o dos millones de euros al año conseguimos generar un equipo técnico bastante potente que nos permitiría salvar muchos escuelos administrativos que ahora mismo tenemos que sufrir en cuanto a plazos que al final lo que comentábamos todo se dilata todo se va de plazo todo surge problemática derivada muchas veces también del propio despiste yo mismo al final vamos me gusta la frase que vamos como pollo sin cabeza muchas veces y los árboles no nos dejan ver el bosque necesitamos coger perspectiva y es una inversión muy pequeñita que nos salvaría de bastantes problemas entonces esto lo venimos salvando ahora mismo con planes de choque intentando hacer encomiendas hemos conseguido también un plan de interinidad a través de fondos europeos que nos ha permitido suplir esta problemática de alguna forma pero que creo que necesitamos una relación de puestos de trabajo a nivel de todas las administraciones que permita suplir esta problemática y como ya os digo para mí yo creo que es una inversión muy pequeñita y que nos va a ahorrar muchos problemas de los que nos vengan en un futuro y por supuesto puestos de entrada para que los ingenieros de camino o ingenieros civiles puedan entrar a la administración animándolos a ello y por supuesto pues como digo con puestos de entrada que sin ellos no podemos recibirlos en cuanto a los fondos europeos y la conservación bueno pues como digo nosotros en nuestro caso particular en el nuevo marco de financiación europea FEDER que es el que manejamos principalmente aparte de Net Generation y nuestros fondos propios no tenemos casuística de financiación privada todavía y bueno como digo se han visto enormemente reducido la nueva envolvente pasando de 400 y pico millones a cerca de unos 100 120 millones de aquí a 2027 entonces esta financiación es la que ha soportado en gran medida nuestra inversión en obra pública nuestra inversión en obra de de cosas que ya no se cubren ¿no? de nuevo trazado ampliación de capacidad mejora de carretera existente y es cierto que hasta ahora tampoco se cubría la conservación de alguna manera los proyectos que intentábamos insertar en estos fondos europeos siempre se ha hecho una pequeña trampa ¿no? si tengo que hacer de aquí una ampliación pues bueno ya glomero un kilómetro más para arriba más para abajo pero bueno como quien dice ya nos pillan con el carrito de los lados y a Europa ya se da cuenta que bueno nos piden otro tipo de parámetros entonces nos estamos viendo obligados a reestructurar nuestro presupuesto interno ¿no? y a soportar a intentar salvar estas tensiones presupuestarias que ahora mismo la consejería está soportando para paliar este déficit y al final se trata de buscar nuevas formas de intentar a Europa ¿no? como ya comentabais con el tema de la taxonomía de la elegibilidad de nuevos proyectos nosotros ya por ejemplo lo hicimos como con nuestros famosos Masai que no entro a comentar nuevamente que yo creo que son ya sobradamente conocidos pero que es una financiación que ya no tiene continuidad ha sido algo puntual pero haciendo un inciso con simplemente este año 30 millones de euros y 70 kilómetros de aglomerado la repercusión la enorme repercusión social que tiene una inversión tan pequeñita en Andalucía no hay persona que no hable de esa actuación ¿no? y al final pasamos de de un estado del firme muy deficiente a un aglomerado nuevo que todo el mundo utiliza que todos lo vemos todos los días y como digo una repercusión social muy grande ¿no? y esto empieza a verse también en el ámbito político por otro lado seguimos trabajando en la incorporación de nuevos materiales de construcción ¿no? tanto en la construcción de nuevas carreteras como en la en la propia conservación intentando utilizar lo que para nosotros digamos para otra parte el socioproductivo es un residuo que para nosotros sea un recurso que podamos emplearlo de alguna manera y darle este sentido a la economía circular ¿no? y a la reducción de la huella de carbono e igualmente Europa lo que quiere es que justifiquemos la reducción de la ambientalidad que justifiquemos la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y esto esto lo podemos conseguir creo bueno ya lo estamos viendo ¿no? y lo vamos a ver a lo largo de este este congreso que en lugar de utilizar métodos tradicionales tenemos a la disposición una serie de tecnologías las nuevas TIC el Big Data que nos permiten a lo mejor extraer datos incluso el vehículo conectado de forma muy ágil de forma muy rápida y que creo que esto nos va a aportar un camino a seguir una buena perspectiva para lograr convencer a Europa de que la conservación es sostenible que nuestro sector está adaptado o está adaptándose a ello y que nuestras carreteras pues evidentemente son necesarias y bueno evidentemente quiero reseñar que todo esto nos está ocurriendo precisamente creo que en un momento muy malo porque todo nos cuesta un 15 o 20% más que antes que hace no más de 5 años y por tanto eso complica todo muchísimo más ¿no? si cabe por tanto es complicado buscar un equilibrio entre cuánto conservas y cuánto construyas porque evidentemente no podemos perder de vista la construcción o la mejora de nuestra red hay una cifra en cuanto a la tasa de inversión en conservación de la Junta de Andalucía está feo que yo lo diga esto como director general pero yo me lo tomo como un dato como una crítica y como un reto que tengo que afrontar y que vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla que de hecho ya lo estamos haciendo con las conservaciones integrales y la inversión que hemos aumentado en 30 millones de euros por año y es que estamos muy por debajo de la media nacional en cuanto a tasa de inversión por conservación por tanto se trata de hacer más eficiente como digo nuestra inversión ¿no? en parión la conservación nosotros tenemos una presión evidentemente como en todo el territorio nacional una presión muy fuerte como comentaba en cuanto a la generación de nuevas carreteras en cuanto a nuevas obras ampliación de existentes pero es fundamental tratar de convencer y tratar de explicar que no todo se puede convertir en una autovía ni tenemos los recursos ni tenemos el dinero digamos para construirlo todo ni para luego conservarlo además son proyectos que conllevan una tramitación a mitad de día muy tediosa muy larga en el tiempo tramitación ambiental informaciones públicas que bueno que se pueden extender mucho y los problemas siguen estando ahí entonces no podemos perder de vista el corto y el medio plazo por eso estamos intentando enfocar esta inversión por un lado en este tipo de medidas en soluciones quirúrgicas que permitan atajar el problema a corto plazo sin que sea incompatible con el futuro con el largo plazo como las carreteras 2 más 1 la reordenación de acceso en tramos de carreteras existentes con multitud de confluencias de accesos con vías de servicio etcétera todo este tipo de actuaciones pero como digo es fundamental el estado de conservación y ya termino simplemente comentando y bueno suscribo lo que comentaba esta mañana mi vice consejero en cuanto a la financiación privada de infraestructura nosotros no tenemos ningún tipo de actuación en ese sentido todavía en marcha en Andalucía tenemos estamos explorando varias posibilidades especialmente en las zonas digamos de aglomeración urbana de Málaga y de Sevilla son las dos que están un poquito más avanzadas y igualmente en el sentido del pago por disponibilidad todo lo que hemos comentado esta mañana y el sistema parecido al de Aragón aunque en mi opinión creemos que tenemos que intentar buscar soluciones que nos permitan aprovechar mejor el dinero lo digo porque para nosotros supone una inversión muy grande en relación al presupuesto que manejamos por lo que nos compromete nuestra disponibilidad presupuestaria en 23-25 años en una actuación que además está muy localizada geográficamente muy aislada y que por tanto no repercute en una mejora social en nuestro caso particular por la excesión de la red por eso necesitamos que se trate de actuaciones que tengan financiación propia es decir un sistema mixto y que se financie a través de un peaje de una autopista de nuevo trazado que complemente a un trazado ya existente y que mejore el tiempo de recorrido y que por lo tanto la gente esté digamos por la labor de utilizarlo y de pagar ese peaje confluyendo con otro tipo de soluciones intermedias que también sean mejoras en la red existente ampliar capacidades en la existente y en las que simplemente sería un pago por disponibilidad por parte de la administración este doble sistema híbrido creemos que puede funcionar bien en determinados casos como digo especialmente en zonas de iluminación urbana y eso es un poco en la línea en la que estamos trabajando buscando esta forma que permita compensar este déficit de fondos europeos y nuestros muy escasos recursos propios por parte del presupuesto de la Junta de Andalucía muy bien muchas gracias seguro que en Murcia no está pasando nada de esto ¿verdad? pues bueno yo primero agradecer agradecerte que me hubieras llamado para poder participar y también a la Asociación Española de Carretera por supuesto a los patrocinadores y en especial a Castilla-La Mancha que nos acoge en una ciudad tan bonita como Toledo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esta ciudad y bueno pues la verdad es que yo tampoco llevo diez años llevo también diez meses aquí en el puesto y también he visto como mi compañero pues al final me he puesto lo primero hecho para mí en situación de cómo se encuentra el estado de las carreteras lo que tenemos lo que poseemos y lo que tenemos que mantener y mejorar entonces así para poner un poco en antecedentes o en situación nosotros la región de Murcia pues somos una comunidad uniprovincial entonces pues nosotros mantenemos conservamos proyectamos y diseñamos las carreteras a todos los niveles con lo cual tenemos unos dos mil quinientos kilómetros de carreteras que mantener de primer segundo y tercer y tercer orden y contamos con un presupuesto bastante bastante escaso además como no tenemos diputaciones tampoco nos llega ninguna otra financiación aparte de la única que tenemos que en principio no tenemos financiación por fondos europeos puesto que el nivel de desarrollo que tiene la comunidad no nos permite incluirnos dentro de ese tipo de financiación sí que estamos buscando y buceando nuevas vías pero ahora mismo estamos en esa tesitura el hecho es que para conservar mantener y mejorar las carreteras nosotros disponemos de un presupuesto anual este año de unos 70 millones de euros pero si es verdad que si quitamos uno de los elementos que también tenemos que es un peaje en sombra nosotros fuimos la primera experiencia que hubo en peaje en sombra en España la creamos nosotros con una autovía la autovía del noroeste que cuenta con unos 60 kilómetros de carretera se hizo desde estaba desde la A7 hasta la población de Caravaca y es una carretera que se hizo en los años 2000 aproximadamente y costó en su momento unos 90 millones de euros al final de lo que es la concesión terminamos pagando unos 300 y que es verdad que es un índice de retorno muy alto y yo no soy ni detractora ni tampoco defensora de este tipo de infraestructuras pero sí que es cierto que si bien nos está cargando y nos cuesta anualmente un importe bastante elevado y nos quita para poder hacer otras cosas pero ha dado mucha oportunidad a cierta región de la parte de Murcia del noroeste que si no hubiera sido de esta manera no se hubiera desarrollado como lo ha hecho a nivel social a nivel económico o sea que también es verdad que favorece este tipo de infraestructuras esa evolución entonces para llegar a decir que no a este tipo de soluciones yo creo que hay que estudiar muy mucho si la solución es viable es necesaria y realmente como decía Silvia tal vez darle el paso adelante para poder ejecutarlo en este caso bueno nosotros lo hicimos en ese momento se hizo a lo largo de los años ha visto que ha sido bastante gravoso pero en principio creo que es factible respecto a esa misma carretera ahora que termina la concesión nosotros tenemos también en Murcia conservamos las carreteras con tenemos una serie de particularidades porque lo que es la conservación para la gestión llevamos ocho conservaciones y esta misma concesión que comentaba dentro de las conservaciones que las que dividimos nuestra región tenemos conservaciones que llevamos con medios propios todavía tenemos casillas de peones camineros y tenemos también lo que son las brigadas propias y tenemos también otros tipos de conservaciones que se hacen con contratos mixtos de obra y servicio a empresas externas entonces tenemos que combinar como vincular ambos elementos y sacarle digamos la mayor rentabilidad o la mejor forma de llevar ese caso además tenemos dentro de las carreteras los 2.500 kilómetros de carreteras ahí tenemos bastantes carreteras de alta capacidad digamos que tenemos el 25% de las carreteras son de primer nivel bastantes autovías con lo cual también tenemos dos conservaciones que son exclusivamente para autovías entonces en el 2026 ahora que termina la concesión estamos en la tesitura de no podemos continuar con esa concesión porque al final las concesiones también dependen de la situación económica que se tenga la situación económica de la región de Murcia no es la más bollante entonces genera deuda esto sabemos que genera deuda luego tenemos que tirar a hacer una conservación y estamos viendo si integrar esa conservación la autovía con un sector también integrarlo dentro de un sector o hacer como estamos ahora mismo llevando otras dos conservaciones solamente integralmente la autovía entonces ahora mismo estamos estudiando las dos posibilidades respecto a como he dicho respecto a las necesidades que tenemos bueno pues sí que yo he visto que las carreteras efectivamente prestan un servicio público esencial son tan bueno no diría tan importantes como la sanidad de educación pero sí que es cierto que para llegar a los centros sanitarios para llegar a las escuelas necesitamos de las infraestructuras entonces sí que también vemos o yo por lo menos veo que se necesita para tener esas infraestructuras en buenas condiciones pues se necesita una financiación adecuada y una planificación estudiada y coherente en nuestro caso aquí en la región de Murcia no hemos contado con un plan de carreteras como sí que cuentan otras muchas comunidades con lo cual yo cuando veía las exponencias que había anteriores con los planes de carreteras tenía cierta envidia sana así que ha habido muchas estrategias elementos pero no ha habido un plan de carreteras como tal entonces pienso que si no hay un elemento que identifique las necesidades que las ponga encima de la mesa pues al final podemos estar mirando de un sitio para otro un poco atendiendo a las necesidades más imperiosas pero sin una orientación entonces pues lo que lo que estamos haciendo y de hecho antes de final de año saldrá una licitación del plan de carreteras para aglutinar todas aquellas estrategias que estaban haciendo pero darles un cuerpo una forma y ver cuáles son las necesidades reales no tanto de infraestructuras de conservación así como también las presupuestarias económicas porque efectivamente lo más difícil que vamos a tener es cómo vamos a conseguir la financiación necesaria para poder ejecutar el plan que ya tenemos por lo menos en cierto modo avanzado con estas estrategias que había anteriormente así que la verdad es que es un reto porque a nosotros se nos cierran ciertas puertas yo a veces he estado escuchando diferentes formas de financiación que han planteado otros en otras zonas o otros directores generales y yo en este caso digo a veces siento como que tengo que ir a la reducción por el absurdo o sea si no puedo aplicar esta no puedo aplicar esta no puedo aplicar esta al final llegaré a alguna me queda presupuesto ordinario exactamente pero presupuesto ordinario tenemos muy poco entonces no sé vamos a tener que hacer algún tipo de invención nueva pero sí encajar muy bien cómo poder conseguir algún tipo de financiación ya sea con con colaboración con algún tipo de peaje luego nos cuenta Andalucía cómo consigue fondos europeos para eliminar puntos negros por ejemplo pero déjame hacer dos reflexiones una desde el punto de vista de la asociación y para dar la palabra a David nosotros hablamos de la carretera como el cuarto pilar del estado de bienestar es decir está la educación está la sanidad están las pensiones pero el cuarto es la accesibilidad es la movilidad el acceso a todos esos recursos y eso es lo que nosotros queremos vender pero además me da la sensación de que estamos hablando muy claramente de cuánto me cuesta anualmente durante una docena de años pagar un canon anual pero no estamos hablando de lo que supone 20 años de beneficios que ha aportado una infraestructura que si no fuese con esa metodología hubiese sido inviable de plantear y tú que estás muy cerca de 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 que revierta una infraestructura un par de infraestructuras estratégicas para vuestra para vuestra autonomía ¿cómo lo veis? ¿cuál es la reflexión más allá de 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 la del bofetón de realidad que nos preguntó el consejero antes? Yo he ido muchos años en esto y fui el el director del primer estudio informativo de la autovía o sea que que lo empezamos en el 2000 evidentemente si lo ves con perspectiva la autovía de los viñedos pues ha sido una carga económica para la consejería y específicamente para la edición de carreteras pero uno de los problemas es de índole presupuestario o sea yo siempre discuto pero no parece que no soy muy convincente de por qué la partida correspondiente a la autovía de los viñedos que este año son 63 millones le tiene que imputar al capítulo de carreteras cuando realmente hay una parte importante que es financiación si quieres oculta hay una parte que es la conservación pura y dura de la infraestructura que sí que lo debería dar son los presupuestos de carreteras pero yo entiendo que la financiación que independientemente han pasado muchos años y se multiplica por tres veces y media el coste de la inversión pero porque lo tiene que soportar directamente los presupuestos de carreteras nosotros la concesión no sé si otras comunidades autónomas lo hacen de la misma manera lo hacemos a través del capítulo 4 que es subvención al usuario es una manera indirecta eso hoy día se hizo para que uno computara como déficit público por el decálogo este que tenía Eurostat y claro evidentemente ahora es fácil criticar de la situación como he dicho antes nosotros la consideramos y los usuarios nos trasladan que es una autovía premium era un poco de broma es decir de alto estándar y que si nos ponemos en situación por contar un poco la historia yo era responsable entonces del servicio de carretera del servicio regional en octubre del 2000 se nos encarga que empecemos estudios para hacer una posible autovía que en principio era de de 90 kilómetros luego se convirtió en una de 125 en octubre no teníamos un papel en junio de 2005 inauguramos el primer tramo o sea de 125 kilómetros y en diciembre el segundo tramo es decir en prácticamente 6 años 5 años mejor dicho en 5 años se completó el ciclo con declaración con relación de estudio informativo informaciones públicas declaración de impacto ambiental proyectos de construcción expropiación en la construcción van a decir que es una autovía que puede ser en Galicia o en Guipúzcoa pero bueno es una carretera que tiene un montón de enlaces y estructura en una zona más o menos montañosa pero dentro de que es la mancha sí que es verdad que ese cambio es decir de no existir en una carretera entonces básica nuestra con mucho tráfico dentro de nuestros niveles y un trazado muy malo con lo cual era horrible de ir ahora de aquí a Tomelloso se tarda dicho por habitantes de Tomelloso prácticamente una hora y antes tardabas el doble y en malas condiciones de seguridad ha sido un cambio radical en toda la mancha ha sido el eje el eje principal de la mancha porque luego llegamos a un acuerdo con el ministerio y esa autovía trae una autovía del ministerio que en ese momento y volvemos a la planificación el ministerio no tenía planificada por ahí llegamos a un acuerdo de que en Tomelloso va a pasar de hecho ya se construyó con posterioridad una autovía con Ciudad Real con Albacete entonces tenemos la comunicación de Toledo a Albacete la mitad la mitad del ministerio evidentemente costó lo que costó es un tema de oportunidad es decir si nosotros lo hubiéramos hecho con presupuestos normales que es lo que teníamos previsto en el plan pues a lo mejor no sé si hubiéramos llegado porque en el 2008 seguramente ya no habríamos hecho un tramo que es lo que venía previsto en el plan en el plan presupuestariamente hablamos del segundo plan había 30 kilómetros Toledo-Mora son 30 kilómetros que es lo que más tráfico tenía pero luego de un tirón o sea en cinco años llegamos a y cambió radicalmente porque eran además las poblaciones más importantes de la mancha pasa por la caza de San Juan por Madrejo en fin Tomelloso y eso ha supuesto un crecimiento económico que es verdad que no hemos valorado no hemos volado no nos ha hecho ningún estudio socioeconómico que deberíamos de hacer porque yo creo que ha sido un cambio radical que lo perciben los usuarios pero no lo perciben a lo mejor de las empresas evidentemente tiene sus críticas pero tiene su digamos su parte positiva ahora mismo en este momento nos tenemos que poner en la tesitura del año 2000 que era otra circunstancia porque además luego seguimos haciendo autovías con financiación externa con fondos propios hasta el 2008 esto ha cambiado radicalmente nosotros hablando de diseñar de Castilla Mancha como he dicho antes de la exposición dejamos de tener fondos europeos yo creo que volviendo yo creo que nos ha dado la clave y tú Jacobo una parte importante es que no sabemos vender nuestro producto o sea nosotros yo creo que somos un servicio esencial evidentemente sanidad bienestar social educación son los clásicos pero nosotros es el soporte sobre todo en regiones tan despobladas como la nuestra donde se da realmente soporte a esos servicios y un ejemplo claro que tuvimos fue con el COVID el único servicio que no dejó de darse en ningún momento donde el COVID fue la carretera con los problemas que luego ha tenido de quejas reclamaciones de las empresas si la carretera no hubiera estado abierta no se hubiera podido dar servicios o sea lo único que funcionó directamente desde el primer día fue la carretera y el transporte por carretera ¿vale? todos yo una parte de mi vida laboral me dedico también al transporte y nadie discute que el transporte es un servicio esencial y encima está subvencionado como ha dicho José Manuel es decir pero el transporte en el caso de transporte de viajeros por carretera de mercancías no va por el aire o sea yo creo que no hemos sabido vender el tema de que la infraestructura es parte del transporte el ferrocarril lo tiene mucho más claro porque han hecho el camino inverso solo existía Renfe solo existía Renfe y luego Renfe se divide Renfe y Adif y la infraestructura es una cosa y la explotación es otra nosotros no hemos sabido vender ese producto yo creo yo creo que la infraestructura la parte de conservación otro tema que quería tratar que a lo mejor es una costumbre que tenemos los que trabajamos en este sector digamos que presupuestariamente o el tipo de obra eso acondicionamiento nueva infraestructura y conservación pero la conservación es un cajón de desastre muy grande o sea la conservación una cosa es la conservación ordinaria otra es la gestión de la infraestructura y otra es la explotación que lo confundimos con dar permisos a construir a lo de la carretera y otra cosa es la rehabilitación de la infraestructura por ejemplo los fondos europeos a los cuales no hemos podido tener acceso los post-COVID por ejemplo la Next Generation o MRR mis compañeros de vivienda se están hartando de hacer rehabilitaciones no saben ya cómo gastarse el dinero Castilla-La Mancha se va a invertir en rehabilitación viniendo de los fondos europeos más de 70 millones de euros o sea rehabilitar una vivienda es importante pero no es importante rehabilitar una infraestructura por la cual se soportan gran parte de los servicios públicos yo creo que esa reflexión a lo mejor es un poco tardía pero yo creo que deberíamos de volver a intentar explicar que la infraestructura no es una cosa eterna o sea que en nuestro caso como he contado o he intentado contar antes las primeras actuaciones del primer plan fueron a partir del año 89 realmente 90 nosotros ahora estamos lo poco que podemos ir haciendo de rehabilitación de firmes cuando yo os pongo las inauguraciones y tal siempre digo que esta obra lleva 30 años ya creo que su ciclo de vida está suficientemente agotado algunas 35 años y no hemos hecho nada digamos obras de entidad en este tiempo yo creo que que debemos debemos entre todos convencernos y es una de las cosas que decir que me ha dicho mi consejero esta mañana muy compleja en este momento debemos tener un consenso de país de que la conservación y el mantenimiento del patrimonio tan importante que tenemos en España hacia la mancha y en España por supuesto es una pena que se pierda yo creo que todos somos usuarios de carretera de todas las administraciones que se están deteriorando de una manera exponencial yo creo que eso hay que atajarlo ¿de qué manera? aquí vienen los temas de financiación yo creo que que dentro de ahora que se habla tanto del nuevo modelo de financiación autonómica seguro que hablan de financiar la sanidad de financiar la educación no sé si iban a hablar en el Congreso de Diputados de financiar la conservación de infraestructura yo creo que la creación de infraestructura yo creo que todos hemos opinado lo mismo yo creo que que en España tenemos suficiente digamos oferta la oferta de carreteras no está mal siempre hay ejes que hay que terminar puntos de congestión pero yo creo que la infraestructura no está mal en general y hablo por nuestra región la infraestructura en cuanto a diseño o la relación del diseño a la demanda yo creo que es suficiente pero lo que no tenemos es fondos para conservar la red y eso es lo que no se puede que cada día cada día se deteriore de más medida y como sabemos todos la inversión luego es exponencial y luego por último pues no alargarme más otro aspecto totalmente distinto pero creo que es importante que lo ataquemos es que hemos hecho cosas en este país que no nos merecemos es decir y no voy a hacer una crítica a otras administraciones una crítica como país hay algunas infraestructuras absolutamente sobredimensionadas o sea buen ejemplo son las autopistas y volvemos al pago por uso por eso hay que pensárselo muy bien las autopistas radiales del entorno de Madrid que nos afectan mucho a Castellana Lancha hay dos que pasan directamente y cuatro que dan acceso a la región de las cinco que hay entonces y hay un ejemplo y muchos de los que hayáis venido de Madrid hoy lo podéis haber contemplado tenemos una carretera nacional una autovía la A42 absolutamente congestionada como dice mi consejero muchas veces muere de éxito porque todo el corredor de la Sagra ha tenido un efecto crecimiento económico impresionante en los últimos cinco o seis años además todo con sector logístico o sea si fuera otro tipo de industria pues a lo mejor no nos afectaba tanto pero esto es sector logístico pero es que cada día hacen nuevas naves la primera nave que hicieron que fue para Amazon así conocida en el entorno de Illescas esta mitad de camino entre Madrid tenía 100.000 metros cuadrados 100.000 metros cuadrados la primera nave y tenía otros 100.000 reservados que ya ha construido tienen naves de 200.000 pero es que ya las siguientes todas son mayores de 100.000 metros cuadrados da miedo ver los los terminales de los muelles cuando terminan todavía no se están en construcción muchas de ellas ¿qué está pasando? que esa carretera en la cual llevamos reclamando al ministerio que haría falta un tercer carril ya ya el ministerio parece que al final ha tomado la decisión esa carretera en torno de Illescas tiene ahora mismo cerca de 90.000 vehículos al día tiene una autopista de peaje la AP41 que hace el mismo itinerario ¿vale? y en Illesca tiene 1.400 vehículos al día es de peaje de uso de pago por el usuario pero es que está gestionando la Sein no sé si hago un combate pero está de la Sein le regalamos los camiones seguro que con alguno me he reunido eso es una decisión que tendríamos que tomar habrá que hacer un tercer carril evidentemente el ministerio ha empezado ya con un licitado de estás hablando de una gestión territorial no por competencias obviamente claro un poco al hilo de lo que decías tú antes por sacar algún tema así un poco de debate de coordinación de administraciones nosotros hemos llegado a acuerdo con la Sein en otra autopista de peaje la R2 tiene más tráfico tiene 5.000 vehículos no 1.500 pero es que la A2 tiene 110.000 o sea que y ahora van a hacer un carril busbao pero hacer el carril busbao es cerrar un carril de los tres que tiene y la autopista está ahí con 5.000 vehículos con la Sein nosotros hemos llegado a un acuerdo un convenio que hemos firmado y hay un tramo pero es un tramo solo de 6 kilómetros que hemos liberado de peaje con una subvención nuestra pequeña la subvención porque el tráfico era pequeño y está funcionando bueno el tráfico ligero el pesado aumentó un 30% datos del año pasado lleva un año nada más pero el de ligero se aumentó un 450% o sea que que yo creo que también es un tema de gestión de infraestructuras o sea esto es un poco polémico si hablamos de otras de otras regiones que tienen autopistas de peaje pero claro aquí la gran diferencia es que las autopistas de peaje que tenéis en Galicia por ejemplo pues son gestionadas por una empresa privada evidentemente aunque sí que hay una sentencia por error también que va a afectar luego a lo mejor en la comida me la cuenta pero quiero decir aquí es al fin y al cabo es de la administración se ha revertido después del pago de las correspondientes indemnizaciones a las empresas concesionarias la está gestionando la SEIT con lo cual yo creo que merece la pena hacer una inversión que habrá que hacerla o por ejemplo volviendo a la R2 que circunva la Guadalajara existe un proyecto paralizado y tal y bueno dando vueltas que es hacer una nueva variante de Guadalajara que ya existe que es una autopista de peaje tiene sentido como país que invertamos en hacer una variante para evitar el paso porque la variante actual de la A2 es que pasa por la mitad de la ciudad de hecho el hospital y el corte inglés que son las dos cosas importantes de cualquier ciudad están al otro lado de la variante quiere decir hay un proyecto con un problema radical pero tiene sentido que hagamos una variante que costará yo no sé 400 millones habiendo una autopista de lujo allí en ese caso no tiene ni 2.000 vehículos en la variante pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión como país vamos a aprovechar las infraestructuras vamos a ponernos para ir terminando en modo positivo planteas por un lado una o salió en la conversación una gestión integral de las infraestructuras independientemente de la competencia pero me parece mucho más potente todavía eliminar el canon de los pagos de sombra para un capítulo que no sea el correspondiente a carretera una sola cosa al final por el tema del paje volviendo al pago por uso directo y hablo de Castilla-La Mancha no sé si esto es transportable nosotros las ideas que tenía el ministerio de poner pago por uso en las autovías de competencias del Estado a nosotros esa solución no nos vale porque evidentemente de las 6 radiales 4 pasan por Castilla-La Mancha 5 contamos la 42 cualquier pago por uso directo va a producir que ese tráfico sobre todo el tráfico de vehículos pesados se va a ir por nuestra área de carreteras entonces ya no solo un tema de desgaste de la carretera de congestión y de seguridad vial yo creo que nuestra propuesta yo con el director general anterior de carreteras Javier lo hablamos en algún momento yo creo que hay que soluciones no sé si llamarla viñeta o algún modelo de pago de que todos los usuarios paguen por tener coche no es que la gente a lo mejor no mueve el coche pues tú cuando tienes tú cuando pagas el el recibo del agua tú pagas o la de la luz pagas una cantidad fija porque abres el grifo y sale agua y luego por el consumo a lo mejor hay que pensar que todos los vehículos paguen una cantidad y luego todos estos sistemas de control de vehículos pues si oye tienes una franquicia de 10.000 kilómetros o que sea para los usuarios de bajo de baja intensidad y el resto que lo paguen pero yo creo que que pago por uso directo o se hace una cura nacional de que todo el mundo pague y luego hay un reparto entre administraciones y lo gastemos en conservación de carretera ya hablo de conservación pero a nosotros el pago por uso directo ya nos dijo José Manuel que no es finalista necesariamente a la carretera me ha gustado mucho José Manuel porque la cifra de mi propuesta antiguamente era hay un propuesto especial de carburantes de hidrocarburos para la automación porque no revente la carretera que tuvimos la cara de llamarle impuesto centivo sanitario en algún momento una autonomía periférica como lo ve no bueno en cuanto al pago por uso totalmente de acuerdo que si introduces un modelo que te vaya a provocar distorsiones para nosotros porque somos periféricos y un pago por distancia ya en sí mismo nos provoca problemas pero las externalidades que estamos teniendo por falta de coordinación territorial en cuanto a pago por uso son brutales también en Galicia porque nosotros hay un eje norte-sur que es la P9 que evidentemente tiene capacidad y nosotros tenemos una carretera paralela a la P9 en un tramo que tiene 20.000 vehículos al día la P9 tiene 26.000 y el Estado tiene otra nacional paralela que tiene 20.000 vehículos al día o sea el eje tiene 65.000 y por la P9 van muy pocos en relación con la capacidad que tiene entonces eso exponencialmente multiplicado si lo haces con viaje al usuario en las autovías del Estado puede ser catastrófico volviendo el tráfico a las travesías etcétera pero bueno de esto se habla mucho y modelos hay muchos yo creo que ahora es un momento político complicado y ya se ha demostrado pero bueno probablemente acabe cayendo yo quería introducir un tema el último que es el tema de los costes de conservación por la y a lo mejor es polémico también pero es por la eficacia de la conservación es decir no sé si hay esa percepción en el resto del sector pero nos está empezando a pasar tenemos un problema de personal en la carretera pero no en nuestro caso desde luego no es de funcionarios que tenemos un equipo técnico bueno y ahora mismo estable sino de la carretera en el mundo de la carretera le falta gente ha sido poco atractivo ahora mismo hay mucha demanda laboral en general en España y cuesta conseguir trabajadores pero esta escasez está yendo a que en el trabajo cada vez se demandan mejores condiciones de trabajo como no puede ser de otra manera y eso tiene una traslación evidente hacia el coste de la conservación y además vienen circunstancias que ya son completamente ajenas ejemplo el uso de los herbicidas en las carreteras que en Galicia ya prácticamente no se usa que multiplica el coste de la conservación del desbroce que tenemos que hacer y en el coste de los trabajadores ahora mismo el sector de la carretera tuvo la evolución desde los peones camineros a un modelo de gestión indirecta en general y en ese modelo de gestión indirecta ahora mismo está habiendo un movimiento más o menos soterrado que a ver cómo acaba porque cada vez y nos lo transmiten nuestros conservadores son menos eficaces conservando con lo cual eso acabará suponiendo un coste mayor de la conservación bueno ahí está lo dejamos en el aire si os parece porque si no se nos van a enfriar las viandas y estos señores querrán comer algo muchísimas gracias a todos este aplauso para vosotros y seguimos por la tarde curvas donde tenemos TCA y no hay más forma de que estos usuarios aminoren la velocidad cuando están por allí que al final acaba pues en el tema de colisión frontal etcétera y lo que hicimos salió favorable espero que salga en Castilla-La Mancha igual y ya nos pongamos todos os lo contamos a hacerlo así que nada muy bien pues muchas cosas te esperamos en siguientes eventos para que nos cuentes los resultados muy bien bueno pues muchas gracias a todos